Les hago la invitación a toda la gente que nos sigue, a toda la banda que se suscriban al canal de Los Cuartopaceros y Los 45. Muy importante para nosotros que nos ayuden suscribiéndose para que puedan seguir viendo más contenido del canal. Hola, ¿qué tal banda? Saludos a todos. Michael Furicori, su amigo, carnal y compañero. Los invito a que le den like y se suscriban a la página de Cuartopaceros, el mejor canal, la mejor terapia, terapia y movimiento. Banda, los invitamos a que se suscriban al canal de Los Cuartopaceros y de Los 45. Suscríbanse, pónganle ahí me gusta, pónganle ahí a la campanita, pónganle ahí todo eso para que se puedan suscribir. Encuentren los mejores, los mejores, mejores compartimientos en estos canales. No hay otro canal que tenga los mejores compartimientos más que estos que les estoy mencionando. Suscríbanse, pónganle manita arriba, banda. Dios me los bendiga y espero encontrarnos pronto. Gracias, carnal. Está chido el debate, ¿no? Siempre lo ha dicho el padrino, ¿no? Una discusión estéril que no va a llegar a nada. Ya, hermano, es que yo los escucho y ya, pues, es que ya se olvidaron del programa. Pero dice que yo digo más disparatos que los demás. No sé si realmente... Ya hace rato se le decía al buen lobo, ¿no? Pues, imagínate que yo en este momento me convertiré en juez y verdugo de una conducta que ni conozco. Y nomás por los rumores de descontento, güey. ¿A dónde estarías en este momento, cabrón? A veces yo me siento recuperado y estoy bien equivocado, compañeros. Así estás tú, güey. Piensas que por lo poco que hiciste como salvoconducto de tapar la botella. Pero los problemas a quién se los adhieres, güey. Ahorita que yo los escuchaba, pues, dicen ahí, güey, pues, despertaste, güey. Tiranía y cólera en unos, puto, ¿qué esperabas? Estados de rebeldía los tuyos, güey. Primer paso, güey. No, está, cabrón. Por eso te digo, los dogmáticos de esta madre muchas veces no me creen y hayan mamando la verga. Y ahora, ¿qué les digo? Pues, tu puta vida vergueada. Pues, es lo único que sabes decir. Mamadas, disparates, locura, caos, hijo del quinto capítulo, hijo de toda tu puta madre. Pues, es lo más grande que traes en tu vida. Desgracia, hijo de tu puta madre. Pues, sí, porque así está tanto pendejo de aquí, dados a la verga. Ah, pero sí, ya, los bien vergas ahí, este capítulo. Sigue usted a su madre, forma usted bien cagada o cagado, culero. Usted sí está sucio, está un arrebato, un delirio. Ha valido, verga, en todos los departamentos de su pinche cuerca y sucia vida, culero. Y todavía, todavía se pone la etiqueta de padrino. Vaya y chinga usted a su madre, güey. ¿Eh? Ya leyó el primer paso para que se dé cuenta que es vida ingobernable y cómo le ha rajado bien su pinche madre, su pinche manera y su conducta de ser pendejo. ¿Cuándo ha habido gobierno en sus instintos, pinche baboso? Y desde el primer paso le dicen, cuando los instintos se rebelan, se vuelven al campo de batalla, chingó a su madre el gobierno y más ajeno, pendejo. ¿Eh? Ah, pero ya se dice padrino, ¿no, pinche idiota? ¿Eh? Y anda sufriendo por el fundillo que sabe usted que también se robó, puto mamacadera. No, pues ahí les va la ver, tan mamando la verga luego conmigo. Alguien ya se siente mucho, pues ponte a leer, hijo de tu puta madre. A mí me costó trabajo y no sacrificio. A mí me costó trabajo, entender, güey, mi devastadora debilidad. ¿Dónde está la urgencia y por qué caminaste de esa manera, güey? Oye, ¿por qué te vienes a justificar de tantas que ya sabías que iban a pasar, hijo de tu puta madre? Ahora resulta que quieres salir inmune, mira qué verga, si no es coliseo romano, hijo de tu puta madre. Aquí nadie va a levantar el pulgar, aquí nadie decide cuándo mueres y cómo vives, hijo de toda tu puta madre. Fíjate, chingona la banda, más bien un ratito a pasarme la vida con ustedes, güey. Y tienen una pinche costumbre, cállese la pinche boca, dejes de estar mamando la verga, güey. Dejes de estar abriendo la boca, usted no es liberal, usted no es washingtoniano, puto. Eso es lo que le hace falta, disciplina, hijo de su puta madre. Disciplina, porque mientras usted no conozca la disciplina, no va del salto al hábito, pendejo. Porque usted por costumbre se va con la bola, hijo de su puta madre. Es un gran pedo, por eso siempre estoy callado, escuchando lo poco que dicen que regalan estos pendejos. Si es lo mismo, ya, ya le dije, grábate un audio, gordo, ya no digas nada. Ya nomás sube el puto audio y lo escuchamos a la verga. El lobo todavía sufriendo por la que ya debió de haber sido experiencia. Dime si no son mamadas. Y lo peor de todo es que sigue con ella, no mames. Ahí dice, ¿quién está más enferma? La vieja o este pendejo. No, pero es que dice el octavo paso que hay que perdonar a todos. Sí, pero creo que no te has perdonado. O sea, no puede entender cómo un nojete como yo habla de perdón cuando se sigue lastimando. Yo no lo entiendo. O sea, díganme ahí porque me cae de madre o estoy mal del huyo. O ya me di cuenta que yo vengo de otro planeta. O me disculpen por estar en su tierra. Disculpen mejor. Más de que llegue mi nave o no sé cómo mandaron por tú, no sé, pa' la verga. Porque yo, güey, a lo mejor en su momento sí estaba confundido. No me daba cuenta qué terreno se estaba pisando. Y este terreno pesa más porque es espiritual. O sea, fíjate, ¿dónde estamos parados, lobo? Y qué bueno, decías tú. Pues no estaba, siempre pinche alcohol. No venía preparado. Chicos, ya su madre. Ahora resulta que le tenemos que avisar que le va a tocar tribuna. No, pues es que vengo descanchado. No fui al gimnasio. Agarra a estos culeros de sparring, güey. Chido al grupo despertar. No se llama el mito, se llama el despertar. El mito desapareció, compañeros. El mito desapareció por los deseos ajenos o externos de mucha gente que no estaba de acuerdo. Empezaron bien y terminaron. Como se los dije desde el principio, iban a empezar juntos y iban a terminar separados. Y ahí está la primera tradición. Tristemente dejaron de hacer la unidad y chingó a su madre el bienestar común, güey. Mira, te mando lo que te estoy diciendo, lobo, para el alcohólico. Pues dices que son traicioneros, son pueriles. Pues cuando se le va a quitar la pinche mente infantiloide al alcohólico. Por eso se llama pueril, güey. Usted es infantiloide, poca madre. O sea, fíjate, güey, yo. Ay, cabrón, este. Y el tema de los dos disciplinares. Y cuánta razón tiene en el poncho se desviar del objetivo. Pero hablarte a ti de dos disciplinares, cuando lo único que tocas es sufrimiento. Y el amor te queda grande, pues va a estar de la verga. Sí, porque un güey que se llama no empieza a decir disparates. No vive de migajas. No vive de costumbre. O sea, ese es el pedo del enfermo. Vive en un pinche aparentalismo de la verga. Cree que todo lo que está haciendo está bien y no es cierto. Chingue usted a su mal. Ahorita decía el gordo o el lobo. Es que te autoengañas. Vaya y chingue usted a su mal. El autoformal no existe. Vótese a la verga. O sea, deje de justificarse con palabras que no le quedan, culero. Ay, yo me engañé. ¡Ah, que sea la verga! ¡Mire qué huevos! El programa dice, es una trampa para tramposos. Y usted es el primer tramposo. Iba a caer en una de las trampas de doble A. La vida le pone más que doble A, güey. Entonces, ¿por qué el programa se llama de recuperación? A ver, entonces, ¿por qué, verga? Me vienes a mamar la verga que no has encontrado nada. Pues porque nunca te has metido al programa, güey. Entonces, ¿por qué el pinche programa habla de recuperación? ¿Qué quieres recuperar por principio de cuentas? ¿Qué quieres recuperar? ¡Esa puta madre! Oigan, eh, yo al gordo que he estado cayendo en un estado de madurez bien verga y que ya me pienso retirar. Puro puto disparate, pura locura, puro pinche caos y de braña, puras pinches estupideces. La gente que aborda las tribunas no tiene un sustento, no tiene una base y tristemente se quiere parar el concurso. ¿De qué? ¿De la misma pinche ignorancia con la que llegaste, güey? ¿Cómo es posible, hijo de tu puta madre, que ni un día felice en tu méndiga y perra vida, güey? Mejor síganse drogando. Sigan bebiendo. Sí, para verte con esa cara de pendejo en un grupo, pues no. ¿Y para escuchar lo que acabo de escuchar? No, pues le entraría, le echarían más caché, pedo. No, y entonces diríamos, pues se le entiende bien ebriago. No, no. Ah, o te vas a agarrar del síntoma del décimo paso, de tus pinches crudas emocionales. Ese pinche paso ni lo ha practicado Alfonso, ni ningún pendejo de estos. ¿Cómo es posible que yo al día de hoy haga un diagnóstico a una pinche valoración ni siquiera de un pinche fondo verguero y pítero? Ah, pero toda la bola de culeros aquí ya son padrinos. ¡Uh! ¿Y qué eres aquí? ¡Pallo! Pero ya muy pronto me van a dar las espuelas, ¿eh? Sí, hijo de tu puta madre. ¿Te has de querer chingar una verija de esas de pelo largo? Sí, pues para que aprendas a montar. No, gracias al grupo Despertar, pues yo le digo ya no es mito, ¿no? No, no por lo que haya, yo no he estado aquí, ¿verdad? Pedos que hayan pasado en este grupo, a mí ni me hagan responsable, yo ni me he quedado en este grupo, ni he venido a tocar la puerta a venir de pinche arrimado. Vengo porque me invitan, nunca me ha gustado llegar de arrimado. A mí no me ha gustado llegar de pinche arrimado a ningún grupo. Entonces fíjate, si no hay una gran diferencia entre ustedes y yo, tienes grupo y andas aquí. No sé a qué quieras, ¿vienes a buscar consuelo? Yo muchas veces me hago esas preguntas, yo, pues digo, al final de cuentas, por eso me llenes que tú ni grupo tienes, ¿pa' qué? Si nomás los veo. Y más cuando el grupo ya se volvió familiar, nomás échate esa a la verga. Está la abuelita, el abuelito. No tardan en llegar los nietos. No, 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 no mames. Qué bonito placer deformado, ¿verdad? A la pinche familia ahí en miscuida, ya te imaginarás las pinches revueltas emocionales que ha de haber. Y donde Tox, uno de la familia, valió verga. Se te echa encima la abuelita con escoba, valió verga. Y con eso de que eres el nieto preferido, o la nieta susodicha víctima de una urgencia provocada por el horror familiar. No, mamá, es que no es, no es, no es, niña, neta, yo veo, pues yo estoy fuera de ahí, güey, no, de principio a mí me vale verga. Yo llegué a la mejora doble, güey, porque creí que iba a encontrar otra cosa, el chile, ¿eh? Yo llegué a la doble porque dije, bueno, no hay pedo, mi problema es alcohólico, estos chicos de su puta madre me van a regalar en la pastilla. ¿No? Y muchas veces no los graba a entender, compañeros, que a mi corta y breve edad, yo tenía derecho a levantarme del cielo y allá afuera, no acá adentro, al chile. Porque, ¿qué crees, güey? Yo no le echo la culpa a la doble A, tampoco al grupo. Jamás en mi pinche vida le he echado la culpa a doble A o al grupo. El grupo se tiene que cuidar, por eso nos hablan desde la primera tradición. Bueno, el bienestar común tiene la preferencia, algo que atente con la integridad moral física y espiritual. Tenga cuidado porque va a poner en riesgo hasta la estabilidad de su grupo, cabrón. O sea, yo, compañeros, por eso luego dicen los cabrones que saben, ¿verdad? Pinche greñas, cree que las trae todas, bueno, pues a lo mejor no las tiene, por eso me sigo aferrando, ¿no crees que algún día va a haber un cambio en esta madre? A lo mejor vengo por la tuya, ¿qué onda que me interesa, güey? Fíjate, sin darte cuenta, tú me vas a regalar la que yo estoy esperando, güey, ¿eh? ¿Cuándo? No lo sé. A lo mejor por eso me aferro a traer al gordo. Ahora ya metimos al equipo a lobo y chingue a su madre. O si otros andan haciendo alianzas, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? O sea, déjame ir, güey, y a lo mejor el lobo es bueno para los vergados, porque el gordo ya me di cuenta que no. Pero yo necesito un buen respondón, no un güey yo sí, ¿cómo? ¿No? Pues para abrir la boca a cualquiera, porque yo lo digo todo con prudencia. Ya, pues a final de cuentas, yo sé en dónde me meto, cómo camino, cuál es el sufrimiento, qué sufrimiento. Aquí tenemos a la psicóloga que nos explique que es sufrimiento. Es algo que no se ve llegar, güey. Desde ahí te das cuenta que estás sufriendo a lo puro pendejo. Ni lo has visto, pero ya estás mamando. Oye, si me anda engañando, ya estás sufriendo, güey. No, pero es que se le ven sus ojos brillosos. Y se ve muy contenta. Se llama euforia, güey. Vive un estado eufórico. El que está en un estado de ansiedad provocado precisamente por el delirio es tú, güey. ¿Sí? Fíjate cómo todo el... Es que yo no, güey, le digo, no, 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 tú no vas a pelar la velga. El programa lo tiene todo. El programa lo tiene todo. Culeo que no se mete al programa no se va a dar cuenta realmente de su devastadora debilidad. Decía ahorita el lobo. Si es que, ¿por qué me engañó? Porque despertaste cólera, güey. Porque hay molestia, porque tiene sed de venganza, hijo de tu puta madre. Porque está molesta, no es cierto, es cólera, se le va a pasar y después va a sufrir igual que tú, culero. Y entonces cuando se ejerce la pinche lucha corporal de dos individuos que no conocen el amor más que el placer deformado, pendejo. Prefiero que algún día agarren un libro, compañeros. No, por eso viene tanto culero a vender unas fritas, ¿no? Ya me cansé de los pinches disidores de Reino Sousa, de Carlos Cortés y de tanto hijo de toda su puta madre me que atreve que se ha agarrado a la ignorancia de tanto pendejo. Porque muchas veces por eso el padrino sí sabe, ¿verdad? Que si el padrino sí... Y no, ya lo es, trae tráfora, trae hasta lajas y próximamente un camionetón. ¿Y ya viste la dama que carga? ¡Esa es recuperación! ¡No la del Greña! ¡Míralo cómo anda el hijo de su puta madre! Guay, no me pongo traje porque no me queda, me veo mal. Y yo no me puedo amarrar el pelo. Me da comezón y me confundo. Creo que son chinches o piojos. Pues ahorita te le decía al gordo y al salvador porque a donde quiera que vamos puta rico, siéntense, no. ¡Ay, chinches! ¡Las traen de su casa! O sea, cabrón, yo me siento y ni me pican. Les digo al gordo y al salvador pues alguien te va a hacer un chupetón y es una chinche. Te ven tan carente y tan solo que hasta las chinches se conmiseran de ti. Sí, porque de sangre dulce no eres, hijo de tu puta madre. Más con esa puta cara de perro que siempre traes, culero. La voy a decir, es que yo no tuve amigos de niño. Pues ya no pregunten, nomás vete al espejo. Que bueno fuera que con la mochila, hijo de tu puta madre, dora al explorador encontráramos realmente cuál es tu problema porque muchas veces el alcohólico anda atando, anda atado a un pinche niño y a su pinche pueril y verguero pasado. Pues no mames, güey. Eso dígalo para ellos. Están nuevos. Están iniciando esta pinche búsqueda. Por eso dice búsqueda egoísta. Porque el alcohólico muchas veces no quiere compartir y cree que todas las trachingas te hace mal. Ahí nos vamos a sentar, dice por ahí mi padrino en la banqueta algún día para que no se dé cuenta del primer despertar espiritual que puede obtener que puede obtener un pinche enfermo sin estar metido en la psicosis de la terapia de un grupo. Pobre pendejo. Porque mi padrino tiene razón en todo. Dice que ¿qué siente hijo de tu puta madre cuando estás en un grupo y todos te aplauden tus mamadas? Que aunque ni sepan por qué estás sufriendo. Y luego tanto hijo de su puta madre que se quiera aventar el pedro y la bronca tuya. Vamos a segurar, vamos a ir a la repaya. Su pichu madre. ¿Y cómo le hacemos? Una cadena, rápido. Todos, todos, todos en la zona. El tercer paso dice que vamos a poner nuestra voluntad. Sí, la tuya, pero la de él no, pendejo. Desde ahí estamos mal. Desde ahí chingó a su madre. Vamos a ir a una cadena por el compañero que está sufriendo chingue usted a su madre. Le hace el tercer paso para que se dé cuenta que es voluntad y usted nuevamente ejerce en el egotismo hijo de su puta madre. ¿Sí sabe por qué está así? Porque usted ha creído nuevamente en su pinche goberguero. Pinche soberbio hijo de toda su puta madre. Que lo más grande quiso va a haber dejado de beber, culero. Para usted eso es lo más grande. que significa sobriedad, pendejo. Haber dejado de beber para cuando nos platica la película completa para ponernos a llorar hijo de su puta madre. Ya sería una mamá que yo estuviera por el lobo, por el gordo, ¿no? A mí me vale verga y se los he dicho. A mí me vale bien verga cómo te vaya en la feria, güey. A mí hasta risa me da cuando me dicen para carnal ando mal. Qué bueno, qué bueno. No seas culero. No, no, soy a toda madre. Y me alegra. No hice el programa desde ahí te das cuenta. Uno la tiene que vivir para que tú no la vivas. El método es de prevención y a ti la urgencia no te ha dejado. Hijo de tu puta madre. Porque eres irracional. Eres incongruente. No pesa lo que dices, güey. Fíjate, me decía apenas... Acabas de aventarnos una girita por León. Y chingón, ¿no? Chingón el León. Ya sabes, los escenarios hasta la madre. Yo sí puedo llegar a León, güey. Tú roja, tú no. Oh, mon mamán, no te digo lo que me mandaron a decir. Yo los pichos escenarios atascados hasta la verga de gente. Que van, sepa la verga. Sí, sepa la verga, le digo al gordo. Este, ponte verga, no, 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 y te das cuenta, pues a muchos no les gusta, ¿por qué? Pues dice el programa, ¿a quién le agrada que le vengan a picar el ego? ¿A quién le agrada? A nadie, a nadie le gusta que le vengan a desimblar su pinche ego. Usted cree que con lo poquito que trae es suficiente y si en este momento le pregunto qué tiene, no me lo va a decir, güey, si no es pendejo, usted no se quiere exponer a la crítica y menos en este momento. ¿No dice el programa? Toda la filosofía de mi vida se va a ver por primera vez amenazada. Lo grande y choncho que traía de afuera, los alcohólicos se van a encargar de aventármelo a la verga. Por eso el padrino cuando dicen, el padrino ya está enterado del caso, lo más probable es que se ría y no de tu desgracia porque él no te va a levantar del cielo, es que si tiene que levantar eres tú y es lo primordial, pendejo. Fíjate cómo todo tiene un pedo, mano. Ahorita, me voy a llevar a este moñito porque se me hizo agradable. Chingón, ahorita le voy a poner en una liguita acá, verga. Voy a conseguir un pinche sombrero de charro valiendo verga. ¿De dónde vienes? Le vamos a tocar las golondrinas a muchos. ¿No? Gracias al grupo, pues a lo mejor yo soy el menos indicado y créeme, la terapia no hace daño. Aquí el pedo es la aceptación y que aceptas y que admites, la puerta es tuya y la llave ya, ¿viste de qué tamaño? Y el camino que conduce hacia la fe lo has mandado a la verga. Pues no lo hice el tercer paso, este es el camino que conduce hacia la fe y cuando has tenido fe si dejaste de creer y no sabes ni por qué, güey, no lo hice el segundo paso, bienaventurados estos que llegaron sin creer porque de ellos era el reino de Dios. Jodido tú que perdiste la fe, puto. Tú ya dejaste de creer, no te hagas pendejo. Tu problema ya fue superado, las drogas, el alcohol, los emocionales, ya te agarraste de la demora, sexto paso, y no quieres entregar ninguno y como defecto, ya viste, te agradan todos, güey, y son siete, hijo de tu puta madre, échate el tronco a la uña y desde el primer paso te dicen prepárese, güey, todos los citos naturales se van a rebelar, güey, ante la idea que no con la copa, ya sin copa va usted a girar, puto, y no sobre su eje, culero, va a madrear otros ejes, pendejo. Ríate yo, después luego me río cuando le digo al bordo, pues estos güey se van a salir bien puteados, vámonos, hay gente que no acepta mi terapia y se quedan bien trabados y me quieren pegar pero no puede, y hay gente que me quiere poner en la madre, ahorita vas a ir hijo de toda tu puta madre, sí, 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 pero dicen que aquí chocarán los metros pero no los cuerpos, ¿cómo nos veríamos pegándonos en el grupo, no mames? allá afuera arreglamos el asunto, traes pistola, entonces yo me voy a poner de moquetes con un hijo de su puta madre y esa fierraza, balazos a la verga, no dice el programa, nazca quien nazca, muera quien muera, chingue a su madre, no es ofrenda, sí, porque, ah, voy a sacar a la niña, de que menos vaya a caer, si le hay un lobo, ay, pues si no es madrina, no mames usted, esa niña no está dañada, no mames, se me vaya a caer, al pendiente madrina, ay, ay, y vete, como, si es chingón, cuando vienes a la sala de psicoterapia, yo le agradezco al gordo, que luego no le gusta lo que le digo, no, se hicieron un berrinche ese día, el pinche, el pinche del pendejo del charly, y él, se enojar, y a un chingón, mira la otra tribuna, y tiene toda su razón, digo, se me descuadraron todo, se me descuadraron todos, vieron culos, y empezaron a repartir y tarjetas, wey, jajajaja, pero se desviaron del objetivo, si, yo sé que es una dama, pero en este momento, avienta una cuchada mental, no hay cortotexivas, uy, hablando de fundillas, me gustan de este tamaño, es queοι, o sea, desde ahí, te das cuenta que un wey te estaba haciendo promoción, desde ahí, los cachas, puta, yo estaba bien que me llevaba la verga, y estos putos me están haciendo quedar mal, dale, beca, yo metido en oración, ¿No? Señor, ayúdalos, a mí que no me ayude. ¿No? Pues no, lobo, pues imagínate el escenario, choncho. Treinta pinches fundillos y luego este es el dolor de estos cabrones. La pinche de pen... ya no es carencia, porque miren, te equivocaste en algo. Decía el gordo, ¿no? La carencia, la de usted ya no es carencia, chingue usted a su madre. ¿No dice que ya en la lista reparó daños? Ya no puede andar buscando el amor de su madre en brazos de otra, pendejo. Ya fue a darle un abrazo a su cabecita. Pues sí, Anaí, es que si yo agarro pinche programa de inconveniencia, siempre voy a salir perdiendo con ellos. Les tengo que explicar cuál es la falla y cómo es la lista de larga. Ni ellos saben qué pedo con su enfermedad. Fíjate, ese día le decía al... Le digo al gordo, pues van, güey, ya en la noche ya no me hicieron ayudar. Si no, con la chingatela tú, pues a veces te pasas bien de verga. Uno que tiene confianza, mira cómo nos trata. Ya sabes, bien conmiserado, ¿no? Lástima que venían todos, ¿no? Y nos daban ganas de decir, si hubiese venimos solos, párate, güey, ponte a llorar. Entonces, hijo de tu puta madre, es el momento de trabajar los pesos que traes bien atravesados, güey. Porque siempre agarras un pinche distractor, evades, no eres pendejo. Y no se trata de confundir a la gente, el confundido eres tú, la gente se va a quedar con lo que le lleves, güey. Y otros más podrán decir, qué chingas, su madre me está mintiendo, porque así es el enfermo. El enfermo no acepta, el pinche enfermo no acepta. Habla de derrota, pero no es definitiva. Y está esperando que la primera podoporece vengar a la verga. Pues no dice algo el resentimiento, o me equivoco. Y no es porque yo tenga, ahorita se lo decía lobo en la tarde, le digo, discúlpame lobo. A veces a tú, bien pasado de verga. Soy un hijo de mi puta madre, bien pasado de verga. Soberbia, jo, latra, dado a la verga. Hablo de humildad y soy bien pasado de verga. Hablo de recuperación y soy un hijo de mi puta madre. Y con un pinche hecho que yo detecto. No necesitas decírmelo tú, yo lo detecto, güey. Mi compañera me lo ha dicho, no me lo diga, yo lo detecto. Nomás que me hago pendejo. Y si yo no quiero seguir con la tarjeta, porque me quiero salir con la del derivado que dice, estoy jugando con sus emociones. Chique usted a su madre, güey. Usted se pasó de verga. Y ahorita se lo dije al lobo, es que yo me quedo callado. Discúlpame, güey, esas pinches actitudes no las he podido superar, güey. Me cuesta un pedo, güey. Me cuesta un pedo, güey, porque estos chicos de su puta madre quieren que llegue y les haga fiesta. Y pues si no, son santos, güey. Pero que debería de cambiar esa pinche conducta de ser amable. Me cuesta un huevo el chile. A mí me cuesta un pinche huevo. Y no con ustedes, porque a ustedes les puedo demostrar otra pinche cara. Pero la gente que amo es a la que más lastimo, hijo de tu puta madre. Aunque luego no te gusta lo que se te diga, hijo de tu puta madre. ¿Eh? Porque estás acostumbrado a creerte tus putas mentiras. Las que tú has hecho de tu puta vida. Pero cuando alguien te dice tu precio y tu pinche verdad, es cuando te molestas, hijo de tu puta madre. Él ya estuvo, este padre, pero ya no lo va a caminar con usted. ¿Qué cree que ella me dio cuenta? Es que tiene mucha razón en muchas cosas. Y para ya no tener problemas, pues mejor le voy, pues le va a agarrar por mi lado, ¿no? Fíjate, güey. Pinche acto de cobardía, ¿no? Es un hijo de su pinche madre que no acepta la voluntad y no de Dios de otro enfermo como usted, güey. Porque usted no va a ver sus fallas, güey. Alguien se las tiene que decir. Porque dice el programa que el padrino estará enterado del caso. Lo más probable es que se ría. Y no de su desgracia, porque ya le caminó, güey. Ahí están los resultados, se los dije al Víctor. Se los dije a tanto, pues ahí están los resultados. Un grupo de permisibilidad, un grupo sin orden, se los va a llevar la verga. Y ahí está el resultado. ¿Cuántas pinches lagartigas? ¿Cuántos pinches detractores traicioneros? Y dicen, es que me traicionaron. Chingue usted a su madre. Son adictos, son alcohólicos. Usted sabría del riesgo que iba a correr, culero. A mí, por eso me decía mi padrino, no confíes, Alfonso. A veces me decía, ven, güey. ¿Ya viste quiénes son? Leo, son seres humanos. Sí, pero esos seres humanos tienen una enfermedad bien cabrona, güey. No se trata de lealtálogo. No se trata de, pues, la viviste y a la verga. Y te sientes bien indigno, sácate a la verga. Pues el quinto capítulo nos tiene bien envueltos a todos, güey. Tú la tuviste que ir a vivir y ni pedo. Y espero que te hayas dado cuenta. Si no, vuélvete a beber, güey. Pues de esa manera se aprende de un lado a otro, güey. Tú crees que estando aquí, güey, estos objetos, estos hijos de su puta madre ya la libraron. Tú vives en la gloria. Estos putos son los que están sufriendo. Y no por ti. Tú ya fuiste, la aprobaste. Ya te diste cuenta y no te estoy justificando. Pero creo que dice por ahí el segundo paso que no puedo ser juez y verdugo de la conducta que no conozco. Por eso dicen, gente, desde el primer paso, nosotros nos creemos tiranos, ¿no? Dice, el tirano es que le dio una espada de dos filos, güey. Y es el alcohol, la droga, güey. Ya tenía otros planes para ti. ¿Te olvidó que yo deseaba tu caída? ¿O el gordo o qué? No, güey. Dice, por ahí el alcohol tenía otros planes para usted, puto. A veces creemos que el hecho de llegar a la doble, esos son los planes que tenía la pincha alcohol para ti. Tráete un grupo, bótate a la verga si le serviste como vasallo. ¿Tú crees que le gusta desprenderse de un ajeno? O sea, el alcohol te llama, se llama obsesión, güey. Eres presa de su delirio, hijo de tu puta madre. Baco, le decía al gordo cuando me hablas del karma. Digo, deja de mamar. Ni la primaria acabaste, burro, hijo de la chingada. Y ahora hasta me hablas de karma, hijo de la chingada. Burro cabrón. Ay, ¿cómo se ofendió? No, burros, ustedes porque reprobaron. Yo no. Diría, el programa fue una falla de un joven, güey. Pues no es karma, güey. ¿Qué dice el quinto paso? ¿Qué dice el quinto paso, padrinazos de pedigrí y código de barras? ¿Qué dice el quinto paso? Pues mire, ya lo tenía bien planeado todo. Boomerang, güey. El juguete no lo hiciste tú, pero está esperando. Va a bajar, güey. Va a bajar ese pinche karma del gordo. Habla. Nada más que bien, pues ya los quiso meter en pedos de metafísica y de confusión, ¿no? El que obra va, mal le va. Pues, ¿qué esperabas, güey? O sea, imagínate un hijo de su puta madre con mucho culero que dicen. Es que anda haciendo hartas mamadas. Déjalos con el tiempo. Dios es justo, benévolo. Inclusive con las objetos que son más pasados de verga. ¿De qué te espantas? Los objetos que andan buscando la santidad no la he encontrado. No hay túnica a su medida. Hipócritas falsos dados a la verga. Viven en la oscuridad, ¿no? Dice Carchun. Figuras, dicen, luminosas. Que creyeron que ya encontraron la luz, pero siguen escondidos en las tinieblas, güey. De sus pensamientos, de sus arrebatos y de sus delirios. Lo que dice Mil Dobló en el sexto paso. Lo disfrazas con sueños románticos, hijo de tu puta madre. Pero en un rincón oscuro de tu puerta y maldita mente. ¿Qué es lo que quieres con ella? Y no me digas que llevártela a la tata. La quieres llevar a coger y donde sea. ¡A la verga! Y cuando ese hecho se ha consumado, la victoria es para ti, hijo de tu puta madre. Y ella piensa lo mismo igual que tú. Fíjate cómo se está bien, verga, el programa. Espero que ahora se abra la mente. Se los va a cargar la verga. A mí también, a mí también. No soy eterno. A mí me gustaría, le digo al gordo, ver a cuántas putas cabezas arranca Dios todavía. Yo sí, luego le digo al señor, dame chance nomás de ver cómo lo sacabas. Aunque después me cargue la verga a mí también. Imagínate, por favor, ya se llegó a atar tu culero y dice, te perdono, greñas ya. ¡Huello! Bueno, tú porque no crees, culero. Tú porque el espíritu y la gracia ya se te confundió. A ti te ha valido, verga, con un suspiro, güey. Y ya viste de qué tamaño es el llano que tienes si no eres el solitario, hijo de tu puta madre. No, pues si yo llevo 124 horas y no por esto, voy a andar encima de ustedes. A mí me quedó bien claro que yo no tenía por qué beber, güey. El pedo no fue tapar la botella, el pedo era lo consiguiente, ¿no? Ahora, ¿cómo trabajo con mis defectos de carácter, güey? Alfonso no sabía en qué momento se había perdido y cuál era la aventura que buscaba. Ya no soy un niño. Creo que ya pasé a la historia 56 años y con eso es más que suficiente y por bien servido. Si la voluntad de Dios en el segundo paso se manifiesta que el día de hoy Poncho tenga que cabalgar por el sendero de vida, caballeros, lo siento, no voy a ir quejando, güey. Ya hay aceptación, sería una mamada. Ustedes hijos de su puta madre andan mamando a la verga que quieren vivir, ¿pa' qué? Así como viven, ¿pa' qué? ¿A qué vamos a la verga? No, pero es que sí, yo me tengo que quedar, no mames, greñal. Si mis hijos no son tuyos. No, ahí está el gordo. Andas haciendo por los cigastros lo que no puedes hacer con los consanguíneos. Pero bueno, mordo, tú también confundes el pedo, no hay culero que no se aviente el pedo y la bronca. Pues con tal de quedar bien, pues a huevo que va a agarrar a los pinches chamacros, va a sacar a pasear y les va a comprar hasta lo que no le compran a sus hijos. Pero ya que se le pasa la emoción, ya que se olvida del delirio, la causa va a estar perdida a la verga. Y va a decir, ¿y valió la pena? Ah, porque ahí entra el papel de víctima, ¿no? Hijo de su puta madre, ¿valió la pena? Pero yo le di todo a tu chavo. Mira cómo me tratas. Y si la vieja es verga, te va a decir, ¿y quién te lo pidió, güey? No, porque el enfermo es bien voluble, güey. O sea, mírate yo, es lo que le digo al gordo. Yo no te quiero venir a dar la clase, ni tengo cumplejo de profesor, pero el chile como para que estar sufriendo. Por lo mismo ya vamos a la verga. Por lo mismo cuando me caga la verga cuando dicen, dinos, hijo de tu puta madre. Eh, de tu putería, ya no. Yo ya no estoy estancado como tú, puto. Tú estás estancado en lo mismo, la verga, yo no. El programa habla de crecimiento, pinche enano mental, hijo de toda tu puta madre. Porque usted es un pinche enano mental que sigue revolcando. Y no con el dolor, con el sufrimiento. Ya pasó, ya lo vio. Y tristemente ni lo vio, puto. Ya anda mamando la verga, ojete. La pinche duda lo mata, puto. Y lo peor de todo es que el alcohólico cuando empieza a hacer una relación fraterna, a través del equilibrio emocional que ni tiene, y del carácter que dice tener, este güey nomás está mintiendo a otra vuelta. Te está prometiendo cosas que no va a cumplir. A ver, dile, yo le dije a una pareja, cuando llega a tu vida un puto melancólico mentiroso, que te cuente su historia, amor, es que te la va a contar. Amor, es que le va a gustar, güey, decir su verdad contigo. Te va a mentir, el hijo de su puta madre. Porque si eres verga, le vas a decir, y has tenido relaciones, una. ¿Pero qué crees, me salió mala mujer? Pues culera, me engañó, me engañó. Espero que tú no seas así. Desde ahí ya estás tendiendo la camita, y le estás pidiendo un favor, que ni siquiera te va a cumplir. Ponte a leer, mira, dice por ahí, el espacio es breve y corto en la distancia terrenal. Yo le digo al gordo que a veces, güey, me cuesta trabajo la retentiva. Escucho algo y entonces cuando me meto, digo, a huevo, esto viene en tal lado. Pero no es así como tú lo estás haciendo. Esto me está sonando a fantasía, güey, espérate. No le estás dando, güey, lo que se pide, ¿no? Por eso dicen por ahí, este, que no estoy justificando las relaciones, lobo, que te quede claro. Yo no estoy justificando ninguna relación emocional. Pero si dice el primer paso, que si el instinto se revela y se vuelve al campo de batalla, no hay poder humano y tú no lo tienes, güey. Desde ahí me tengo que dar cuenta que yo no puedo. No va a cambiar por mí ni nadie, va a cambiar por los demás. Aquí opera la voluntad y la gracia. ¿Qué es gracia? Providencia. ¿Y qué es providencia? Y solo va a remover, dicen, ay, la botella, no las emociones. Y las pinches emociones te van a llevar nuevamente a la pinche vida ingobernable. No, güey. La vida ingobernable con copa y sin copa. El día que le pongas gobierno a tus instintos y a tus defectos, ah, entonces ya hablaremos de otra cosa, hijo de tu puta madre. Pero si desde el primer paso me están diciendo que todos los pinches instintos naturales se revelan por mi propia puta naturaleza, señores, no va a poder el ser humano cambiar nunca. El instinto se revela y el defecto te acompaña. ¿Por cuál empezamos? Orgullo, pereza, gula, envidia, avaricia, ira y lujuria. Nomás échale chingaste a tu madre como trompo todos los días. Y nada más cuando te dicen en el sexto paso que la demora es peligrosa y tú desperdiciando el tiempo con actos de venganza, hijo de tu puta madre. Dime si no ha valido, verga, tu vida. Ellos de poca madre y tú padeciéndola. No, pero van a ver, hijos de toda su puta madre, a donde los agarre como la mamada que hicieron aquí otra vez, ¿no? Que hasta los fueron a demandar. Va, que chinguen a su madre. Yo los mando bien a la verga con todo y su pinche abogado. Órale, sáquense a la verga. Vienen a mamar aquí a la verga. ¿En qué amenazas? ¿En qué amenazas? ¿De qué? ¡Es terapia! Usted, hijo de toda su puta madre, que el licenciado debe de saber más que yo, culero, a dónde está en la Constitución que esto, güey, es agravio e insulto, pinche viejo loco, distorsionado. Órale, usted y su licenciado, sáquense a chingar a su madre. Ah, te van a decir hasta de buena voluntad, va, 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 va. Ahí están los tres pendejos pidiendo disculpas públicas. ¡Ay, hijo! Así te hubieras disculpado con tu madre, hijo de tu puta madre. O con todas las pinches viejas que te has cogido. ¿Qué hará? Que te hagan un pinche video y entonces digas a todas las mujeres que me he pasado bien de verga y que estén viendo este video, ofrezco disculpas. ¿Qué es más creíble? Que la demanda venga de una vieja que no la hayas cumplido con los requisitos de paternidad, hijo de tu puta madre. Dime si no son reverendas, mamá, la Dios me reía. ¡Me cagaba de risa! Los tres pendejos, eh. Y ahí dicen, ¿quién va primero? Mi hijo. Alérico al gordo, háblales a un abogado, que los ampara un abogado. Que ya no se metan en pedos, que su abogado hable por ellos. Es pura mamá, la... Pura psicosis, locura. ¿O es miedo? ¿Acaso tuvieron miedo? ¿Con cuánto hijo de su puta madre no me he metido yo? Y en terapia directa. ¿Y cuándo me han amenazado? Ni de muerte, ni que me van a ir a buscar a mi casa. ¿Cuándo me han amenazado? ¡Imagínate cómo andaría el poncho todos los días! ¡Gordo! Yo camino de frente y tú de espalda, rápido. ¿Ya? ¿Y a poco, no? Pasó este pedo y me imagino que antes de abrir la puerta estabas así, güey. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Miedo? Tengo. ¿Ansiedad? También. ¿Frustración? No se diga. Híjole, carnalitos, neta. No, es que... ¡Métase a la verga! ¡Métase a la verga! ¿Qué puede pasar, cabrón? ¿Sí sabes qué se llama esto, güey? Carácter, puto. ¿Qué es lo que te falta? Carácter, hijo de tu puta madre. Y mientras no lo tengas, todos te van a hacer cagada, hijo de su puta madre. ¡Tan sencillo! Carácter, límite. Aquí no pasas, no hay pedo, no hay bronca. Si la locura provoca caos, la insidiosa locura, ¿dónde te lleva? Al campo de batalla. ¿Qué es el campo de batalla? El emocional, güey. ¿Quién no se ha sentido así? Alfonso lo ha vivido. ¡Qué puta locura de la verga! ¡De la verga! ¡Narcohisteria! Fíjate cómo... Ay, yo por ahí luego le digo a la banda, yo ya no ando secando cubetas como ustedes a la verga. A mí como de puta, escuchar a tanto puto chillón, hijo de toda su puta madre. Es que yo, cuando era niño, cállate ya, hijo de tu puta madre. ¡Oye, erudos, hijo de la verga! ¡Y Santa Claus me lleva a la verga! ¡Ahorita en la Alameda te llevo, deja que se pongan! ¡No es que ese es el pedo! ¿Sí? Ahora, pues si sabes que en la parte emocional no estás preparado, pues entonces no pongas en riesgo tu vida tampoco la facultad que tienes. ¡Sobriedad, güey! Mira, cuando a mí me dicen el cincha rebelde y no crees que no he vivido locura, está como el culero que dice el segundo paso, no estás viviendo el duelo y Dios no te la quitó. Mejor pregúntate por qué se fue de tu lado. Ah, porque estos putos cómo se quejan de las viejas. Está como un caga a la verga, un pinche margaritutón, hijo de toda su puta madre, despreciable. Actos despreciables de locura y caos, hijos de su puta madre. Y le gusta andar jugando el papel de víctima, culero, que es lo peor. Y ahí anda como pinche maldito pito triste, güey. Uy, y la banda, da igual que tú de puteada, pues dime si ese güey no va a estar peor. Y la banda, ¿lo ve? ¿Qué tiene? Hay que ayudar, güey. Acaba de vivir una situación bien dolorosa. Y luego, ¿qué hacemos? Es una cadenita, ¿no, pa' yo? O la del Espíritu Santo, o la de Sumer, déjeme, ¿cuál la aventamos? O hacemos una cadena, lo veamos al Santo, al Batman, al Robin, o aquí en Verga, ¿no? Mamá, me confunden los términos, neta. Yo, mira, pues por ello lo oigo a la banda, ábrete bien, ábrete a tu rama, porque si no lo sabes, es mejor ábrete a la verga, chile, ábrete a la verga. Ahí está esta carnada, yo no me meto con lo que estudió. A mí la psicología, pa' que chingue a su madre. No, mira, la psicología pa' que chingue a su madre andar haciendo dibujitos cuando la familia ya valió verga. ¿Cómo te verás haciendo un pinche dibujito? Mamá, papá, y como eres envidioso, tú en medio y el hermano hasta la orilla, hijo de tu puta madre. Ahí te voy a ponerse abajo la familia feliz. Ahora preguntemos al niño que va en la orilla si piensa lo mismo del que está en medio, güey. Ah, mira qué verga son los dibujos y luego este en medio se agarra de eso. Es que a mí me aplastaron, me tenían en medio y el marito ya no le tocó lo que me tocó a mí. No, mame. Él no sufrió los golpes que yo sufrí. O sea, bien, si no es una pinche locura en ese dibujo, ya está transmutada la emoción del niño, güey. Guárdaselo pa' cuando crezcan y le diré, hijo de tu puta madre. De aquí dice familia feliz, no lo somos, culo. No lo somos. Ni menos contigo, hijo de tu puta madre. Fíjate todo lo que te estoy diciendo, ¿no? Mi banda me está entendiendo, ¿no? Mis comunes, ¿no? Mis carnalazos que están como yo privados de su libertad. En este momento, porque te tenemos encerrado, pero no hay nada como buscar la liberación, ¿no? Libérate, libérate a la verga, quítate las ataduras, deja de vivir de esa manera, por urgencia, a propulsión, a chorro, por impacto, güey. Te vas a chocar, cabrón. O sea, por este, güey, yo no les tengo a dar la clase, pero si yo me pregunto, ponen a cualquier culero, vámonos, güey. Hoy te traigo un pleito casado con un hijo de su puta madre de Vallarta. Nos vamos a ver en algún lado con el libro, punto y coma, puta, y con lo que te agarras de la Biblia. Por eso me estoy asesorando con mi sensei. Ah, para rato tengo una hora de padrinamiento de Biblia con el gordo. Vamos, vamos, carnal. ¿Por qué tanta insistencia, carnal, con la Biblia? Oh, sácame el demonio, sácame ese mal. Güey, pues si no estamos peleados con el conocimiento y no me vengo a meter con mi carnal, dicen que tenemos un punto de vista y es básico. Dicen por ahí, ¿no? La religión y la medicina. Ahí está. Pero nada más es un punto de vista. Fíjate, desde ahí nos dice, ¿no? Yo me preguntaba, le digo al gordo que apenas volví a retomar la literatura, padrino. Porque a veces el poncho cree que lo sabe todo y no es cierto. Comete errores y flagrancias, güey. Hace horas te la acabo de compartir y estuve que he pedido una disculpa a un ólogo. Digo, discúlpenme, güey, por esta pincha actitud. Es un pinche arrebato y lo tengo que cambiar, güey. Fíjate, yo me cacho, madrina. No espero que ustedes me lo digan, güey. Ustedes a mí no me tienen que rendir pleitesía y se los he dicho, no tienen por qué, güey, estarme adulando. El que le tiene que bajar bien de huevos soy yo con ustedes, güey. Eso es lo que tengo que aprender, güey. A ser humilde ante los ojos de los demás porque Dios ya se dio cuenta de mis actos de golatría, güey. O sea, yo siempre se los he dicho, no quiero quedar bien conmigo. Yo tampoco con usted, güey. Y cualquier día me va a decir, gordo, ya estuvo ganar sacate a la verga. Usted no tiene que aguantar, güey. Uno trata de estar bien contigo y tú llegas en un pinche estado visceral, hijo de tu puta madre. Le digo, lo confundo todo porque yo soy una gente de muy pocas palabras. O sea, el chile a mí en el carro no me gusta venir como puto perico y ellos a mí me emputan, me aturden, en todo se meten, son metiches. Ya le he dicho, ¿cuánto hijo de su puta madre cuando están los grandes palinazos no se metan? A huevo, te encanta dar tu punto de vista. Ah, sí, ¿verdad? Calles a la verga, agacharles conmigo, no con usted, puto metiche culero. Ya luego me callo, digo, sigue participando tú, güey. Compañeros, ha habido momentos en la crisis de Alfonso que no lo deja ver muchas pinches cosas. Créemelo, yo me levanto con la convicción y plena de que mi vida sea diferente este día. He subido a huevo como muchos, güey, los tormentos de exclusión, güey, como lo dicen. Víate, ¿hasta dónde se dice el cuarto paso, no? ¿Hasta dónde en el cuarto paso nos hablan y nos dicen desde una candenta revolución hasta la fria indiferencia? Desde ahí date cuenta qué va a provocar que el instinto se revele y te lleve, no a la puerta oscura porque siempre ha estado cerrada, padrino. Pero decía mi padrino, ¿quién vas a poner tu voluntad en este momento? Tengo que seguir ejerciendo al Dios que yo hice, padrino. El de mi universo y mi pedo, lo siento, hasta que no encuentres referente como poder superior. Porque hay un factor de riesgo, bien se nos ha olvidado trabajar en los grupos, ¿no? El factor de riesgo, hablamos del poder superior y si podemos encontrar a dos o tres padrinos que han dejado de beber. El pedo no fue la bebida, el pedo fueron las emociones. Dicen que llegó con una enfermedad y después se convirtió en qué? Tú sabes, mi vida, la enfermedad se convirtió en un síntoma, güey. Ahora el pedo es el síntoma y el mal está bien profundo. A ver, ráscale las heridas, octavo paso, la lista es larga. Nos bajamos más abajito, humildemente, vida, ¿de qué tamaño? ¿De qué tamaño es la humildad para con Dios, hijo de tu puta madre? Si has sido bien generoso contigo. El pedo es de que tú no te quieres desprender, tú no quieres dejar ni madres, ahorita lo escuchaba. ¿Quieres ganar en todas, güey? Mira qué verga. No hay una vez, que puta madre, me decía la otra vez el gordo. ¿Y si se pueden tener dos amores? Le digo, sí, gordo, hasta cuatro, güey. Qué preguntas tan pendejas. Oigan, ¿se puede amar a dos mujeres a la vez? Le digo, ¿quién sabe, güey? Yo creo que sí, ¿no? Yo, apadrínate con el lobo, güey. Oh, pendejo, para eso son las experiencias, güey. No, pues tienes una relación a lo mejor no estable, pero una clandestina, ¿no? Y que la que quieres que no se sepa es la clandestina, la que maneja es bajito al agua y que nadie se entere. O sea, dice, mujer, el que no se ha enterado eres tú, güey, te estás jugando mal. O sea, desde ahí te das cuenta que a todos a lo mejor no les interesa tu vida ni lo que tienes. El pedo es de que te enteres tú que no estás haciendo las cosas correctas, güey. O sea, desde ahí hay pedo, la banda. Y no porque le juegue al salto, pues a huevo, que yo también he cometido, güey, faltas. Y qué crees, no han sido confesadas sino con Dios. A Dios que se le puede escapar. Y no porque Dios está al pendiente de ti si no eres el único, güey. Imagínate que Dios todos los días estuviera, este, a ver, mírate, Pedro, con el gremio hasta ahí lo corto a la verga, marcación personal, es mandarle un ángel. A lo mejor me manda el ángel, pero yo no me lo cojo, pero qué tal el lobo y el gordo. Ey, ¿por qué estás aquí? No, pues me dieron la verga. No se vale, señor. Y si bajo yo, no, ni lo haga. No, 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 no. Son culeros que a ti ni te conocen. Ni en esencia, ni en tu esencia, hijo de su puta madre. No dice que un Dios amoroso se manifestará en la conciencia. Escucha todo lo que te digo. O sea, yo no trato de venderte un Dios. A mí me quedó claro y me lo decía el padrino. Usted, culero, es un enigma desconcertante. Usted es un enigma desconcertante para su familia, pero para nosotros ya chingó usted a su madre. Pinche mentiroso, culero. Y yo, este, pues trataba de hacer las cosas de otra manera, la banda. Siempre he sido bien convenenciero. Siempre he hecho las cosas por conveniencia. A Chile. O sea, a lo mejor yo no llegué convencido. Llegué dando tumbos. Mi problema era el alcohol. Y después de que se vence la botella ya que en su momento no bajas la guardia. Me decía el padrino y ya bájala. El pecho con el alcohol ya se acabó, hijo de tu puta madre. Ahora son tus pedos emocionales. ¿Cómo le hacemos? Cuatro instintos y se revelan. ¿Ya viste de qué tamaño es tu locura? Delirio y casi persecución, güey. Y mira cómo andas, hijo de tu puta madre. No que el pedo era el alcohol. Ahora tu vida gira, güey, en torno a otra relación, pendejo, a los deseos ajenos. Anda buscando a Dios afuera, hijo de toda tu puta madre. En iglesias, en la hacienda, hijo de tu puta madre. Pues lee el capítulo, culero. No lo dice ahí, en todo niño, mujer y hombre, está Dios, pendejo. Ahí lo dice el capítulo, no lo digo yo. Ahí lo andas buscando donde quiera y no se diga en la hacienda. ¡Hay un Dios! ¡Chingen a su madre! No por ese día ni borría la verga. De hora que lo encuentren me lo traen. Y si es el hijo mejor porque ya nos hace falta crucificar a un cabrón, le digo. ¿Qué es eso, un gato? O ya se andan lamentando los pedos con sonido. ¡Ay, gordo! No sabes estos putos cómo cambian la materia. Que a muchos culeros no les gusta mi terapia, lo siento, yo no vine a agradarle a nadie, a ningún hijo de su putísima madre. A mí me lo digo, mi padrino. El día que tú quieras quedar bien con los alcohólicos, ese día chingaste bien a tu madre, güey. Porque a donde no les agrade lo que hagas, chingaste a tu madre y todas te las apuntan. Y no me digas que no. Pues ya viste, por eso te digo, yo no tengo pedo contigo y te lo he dicho. Yo me callo la boca y no te vengo a adular más que me ídela a la boca, güey. Aguas a la distancia con lo que avientas, si no después la boca sangra como el caballo que va buscando el cerro, hijo de su puta madre. Solo y en el olvido, padrino. Yo por eso le digo al gordo, no, conmigo se van a tronar a la verga con la terapia. Yo le digo, cuántos son de peligro y no te necesito, hazte un lado, no, ponte en la puerta, ponte verga, güey. Yo sé que este güey no es bueno para los vergas, el gordo tampoco. Yo lo sé, padrino. ¿Tú crees que yo los voy a exponer? Sí. ¿Yo qué? Sí. ¿No dicen en el barco? Primero los niños, luego las viejas, los homosexuales se quedan conmigo. ¿Y por qué ellos? ¿Cómo por qué? Para que se encuentren su machote. Vamos a ver a un pinche puto defendiéndome uñazos. De general Greñas. Entonces siempre hay algo por... Lo descubrí todos los días que yo encuentro algo, güey, en mi vida. Porque mi vida no es de 24 horas, ¿quién te dijo? La enfermedad sí, pero mi vida tiene un ciclo, güey. Escucha lo que te estoy diciendo. Desde el primer paso me dice el señor una vida útil y feliz, culero. Desde el primer paso me dice vida útil y feliz no es de momentos. No dicen que fuimos catapultados a la cuarta dimensión de la existencia. Y dice ahí aire reparador de espíritu. Espíritu que nosotros nos encargamos de llenarlo de basura, de porquería, de emociones, güey. Ahora le digo al gordo pues es que está cabrón a veces, carnalitos. Pues estas son las consecuencias. Yo le digo a la banda el mito se está cayendo. Pues yo no sé, no es mi pedo. Pero es que están ensuciando su nombre. No, mi nombre es Alfonso. El grupo no tiene el nombre de Alfonso. O sí, se llama el grupo el grupo Alfonso C. O Poncho el Greñas. No, güey, se llama el mito. Sí, porque el día que yo vea mi nombre en la puerta entonces vengo y le hago de pedo, ¿o no? Pero como aquí no hay personalidades, caballeros, tengo que anteponer la personalidad al principio. Pero aquí resulta que ya todos son personalidades. hasta los anexados y soy el espécimen raro de este lugar. yo, güey, me di cuenta a lo mejor demasiado tarde, no, güey. Yo nomás me hice pendejo por conveniencia. Siempre he sido convencional, güey. No dicen pinche individualista barato y pendejo. Ahí lo dice el programa, no lo digo yo, güey. Ahorita me decía el Guevara, ¿cuánto tiempo? Pues el necesario. El necesario. Yo aquí me voy a otra tribuna, ¿por qué? Porque ya es un pacto. Yo ya dejé pactada la escena, güey, a la verga. Pues aquí nomás un rato para desapendejarse. Hay un chingo de vana, ven un chingo de invitados, o me equivoco. Usted también tiene parte de y no es velorio, pero a usted cómo le encanta, güey, en los velorios ser el muerto, ¿no? Y en las bodas, la novia, hijo de su puta madre, y en los quince años, ¿ya viste? Ni la matriz encuentras, hijo de tu puta madre. Ah, pero espero que entiendan la terapia, gordo. Vamos, que ese pinche viejo es gólatra y tú no. Tú no eres gólatra, tú no eres soberbio, entonces resulta que el orgullo ya chingó a su madre como disparate o como locura. ¿Dónde empezamos la historia? ¿Con la de Bill o con la de Alfonso? Porque es bien verga hablar de Bill, ¿no? Y tal como la bebe, ¿y tú cómo la ves, hijo de tu puta madre? Bill ya la vio, pues tú crees que Bill huele pendejo. Imagínate el poncho asesorando a Bill W. No, no escribas esto, Bill, no haces daño, no mames. Estás viendo que luego estás pidiendo otra oportunidad y tú cercenando en el aspecto sexual y rectitud, no mames. y el único recto que conozco huele a mierda. ¿Nunca te has aventado un palo anal? ¿O son promiscuos o precoces y más las mujeres cuando son más puercas que uno? Las viejas son más puercas que uno, gordo, uno hasta pena tiene. Pero uno hasta miedo, ¿viste? No, mami. Mira nomás, lo que estaba en su lugar ya está en el piso y su hija. No me digas que andas regando la sobriedad, mi vida. ¿Y qué es terapia? Pues es terapia, padrino, todo lo que va a haber como terapia. Yo le he dicho al gordo, nos están pegando, me decía, es que nos están dando una chinga, no, güey, si tú lo ves así, yo no. No, cara, pues está pegándote a ti. Le digo, mira qué verde y a ti no. No, pues no es pendejo, dice, ay, te habla, cacana, no, mami. Pero también están hablando de ti, gordo. Más que tú no aceptas y yo sí, güey. Pues es terapia. O sea, dice que vamos a ser forjados en el que padrino, en el yunque, dolorosas, las de dolor y experiencias, aceptadas, las que no, puro drama y comedia, la verga. A mí es pinche drama y la comedia no me gusta, el chile. Ya vas a escuchar un culero dramático, eres hijo de su puta madre y comediante si llegara el chiste, entonces resulta que el escenario sigo siendo de él, güey. Y que sigue teniendo los reflectores al tamaño que él quiera, alimentando su ego y la luz se apaga, pero su vida también, hijo de su pinche madre. No, pues apúntate las ganas. No, pues de esas traigo un chingo. Lástima que hoy no vengo por las cuatro que siempre me aviento en una tribuna, ¿no? Vamos a dejarlo inconcluso, ¿qué les parece? Que ya nos volvemos a ver y encontrarnos a la fraternidad del espíritu. No, nieta, porque, pues puta, a veces, güey, yo vivo en paz, güey, yo vivo tranquilo, ya pasé las peores, ya estuvo, güey. Pues un hijo de su puta madre que tuvo que entender repetidas humillaciones, ya no quiero más, el temor es poliado por la ira, güey, mis miedos como complejo, güey, la frustración como justificación, hijo de tu puta madre, y el terror con puta vela vacilante en medio de la borrasca y la banca ¿quién lo ocupa, hijo de tu puta madre? ¿Cuántas veces me lo dijo mi padrino? Pinche idealista en bancarrota y la banca vacía, hijo de tu puta madre, ¿de qué familia me hablabas? ¿De qué recuperación me hablas, hijo de tu puta madre? Si a la distancia puras pinches crudas, emocionales, hijo de tu puta madre, loco culero. Ya después dejó de decirme tiroloco y me decía este, el apocalíptico. Gracias, padre. Pásenme apocalíptico. Me daba pena con los demás, le digo, no me digas así, padrino. Pues, ¿sabes, güey? Un apocalíptico. Vale ver. Terror, aturdimiento, frustración y desesperación, hijo de tu puta madre. Ah, me daba una chinga, yo por eso lo decía al gordo este, pues, ya me quiero ir. Le digo a mi padrino, si ya llegó mi tiempo, ¿de qué? Le digo, de partir, padrino. ¿seguro? Le digo convencido, viejo. No, si eres astuto, le digo, yo estoy desconcertante, güey. Sí, yo no creas que, yo no, ahora ya, apenas me cagaloteo y apenas que fui, tú no sabes. Me decía, ya de gastarme mencionando y que lo dije muchas pinches veces. A mí ya no me involucres, hijo de tu puta madre, en tus pinches relaciones de fastas y pendejas. Déjate mencionar, con dos que digas es suficiente y tantan. Yo no hice ese pinche monstruo que como semejanza, estás hablando de recuperación cuando nomás estás mintiéndole a la gente, puto mitómano, hijo de tu puta madre. Hay culeros que ni se apadrinan. Dice, no, yo me la llevo de a muertito, payo. Pues si muerto estás, hijo de tu puta madre, o si no eres Lázaro, hijo de tu puta madre. Lázaro se levantó con una llamada, pero tú llevas varias. Ahí todavía se vientan el pinche disparate de donde quiera y con cualquiera. Hijo de tu puta madre. Si a ti te gustan los servicios pequeños, güey, a ti te gusta nomás alimentar tu huevo y sentirte bien, pero dice el tercer paso y no se equivoca y lo que ves en el espejo te agrada de tu propia personalidad si tristemente te sigues atormentando por cosas banales, güey. Las viejas no me digas que no, güey. Las viejas bien vanidosas. No se aceptan como son. Ya se andan arreglando y poniendo de mal. No, pues no hay aceptación. No es que me quieras, eso no es quererte, te estás degradando como mujer. Estás queriendo buscar la compañía agradable de otro que te diga como suspiro que te ves bien. Nunca lo vas a escuchar. Mientras te esté cogiendo te va a decir a todo que sí. ¿Cómo me veo? De maravilla, de maravilla. ¿Verdad que no estoy gorda? No. ¿Quién te dijo, mamá? Estás un poco excedida, mamá. ¿No? No, porque lo dice el programa, esto tiene una intención, ¿no? Díate yo, pero no, pues apagones que luego no me duele con ese pinche panza de marrano. Pinche viejo jijo de toda su puta madre, marrano. Y bueno, yo tengo 56 años, pero tú que estás, chavo, hijo de tu puta madre. Todo dado a la verga y un cuerpo atlético no tienes, hijo de tu puta madre. maldita química hermana. No, porque sí me atacan los chavos, ¿no? Ahí está este cabrón y se lo he dicho. Usted se molesta por lo que le digo, pero ese pedo ya no le voy a decir nada. A este otro puto también y ya le diga al hijo de su puta madre y se droga y se droga y exigua a su madre conmigo. Le camina por otro lado. Conmigo no le andan caminando cualquier pendejo y se los he dicho. Usted se droga y se despide de mí, culero, a la verga. Y hágale como quiera y resiéntase que es lo que más le sabe hacer, y culero. Por chavo, ¿usted por qué se ha rescindido? Porque, ¿qué cree, hijo de su puta madre? Se lo tengo que decir porque no he encontrado a su padre tampoco a su madre y usted sí está huérfono por los dos pinches aspectos todo dado a la verga y este hijo de la chingada le anda jugando a tu tor. Ay, ¿cómo caga la verga? Mario, ¿no quieres? Cállate, le digo, que a ti que te valga, verga, él no quiere. Ocúpate de ti, culero metiche. ¿cómo caga la verga eso? Yo cuando le decía al gordo, este gordo, no, ahí está la mesa, sírvete. El domingo así estaba esperando a que los meseros les dieran de tragar. Le digo, párese, puto, párese, puto, quiere comer, párese, chingue usted a su madre. Aquí no hay gatas ni nanas, sáquese a la verga. ¿Quién es usted para que lo atiendan, culero? Es un grupo no restaurante, chingue usted a su madre. Tenga iniciativa hasta para tragar, culero. Está usted tan acostumbrado a alimentar su pinche pereza de esa manera que con un pinche chasquido de hielos quiere que todo le llegue, pinche perezoso, culero. ¿Eh? Mental, físico, hijo de toda su puta madre. ¿Y un culero a dónde cabe así? Se va a morir. Está acostumbrado a la puta dependencia, a la pinche pereza física y mental. Todo quiere que le den. Pásame la sal, pásame las tortillas, sírveme refresco. Hasta demandante, hijo de tu puta madre. ¡Háganlo usted, puto! No me dice a picar los ojos, estás viendo que no ve, güey. Yo no soy demandante y ahí está el gordo y yo me hago mis cosas, lo digo a mi canal, no hay pedo, va, 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 en corto. Yo sin darse cuenta de estos putos, el domingo yo ya había ido a correr, diate ni cuenta se dieron, güey. Ni cuenta se dieron. ¡Guajados a la verga! O sea, si se los cogen ni cuenta se dieron. Ahí te van a van con tanto miedo y... ¿Qué pasó, güey? ¿Dónde andaba, padrino? ¿Leo, te interesa mi vida? ¿Así, padrino? ¿No se va a bañar? Te digo, no, ya me bañé en caldo, güey. Pero el sudor atrae a las mujeres, güey. ¡Vamos! Todavía ni se despiertan y ya están pensando qué va a pasar después de la puerta, güey. Mira si no están bien enteros, güey. Todavía ni se quitan las chingitas, ¿qué vamos a hacer? ¡Despírtame! Dije, ¡Despírtame! 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 ¡Eh! ¿Cuáles son los planes del día, padrino? Digo, todavía no salimos de la puerta, síguete reuniendo. O a que no creo que quieras moverte de ahí, perezoso, culero. De los dos, te pides a la red y ya te imaginarán, ¿no? Atados al teléfono para que se muevan. Digo, ¿y así quieres aventarte una charlamena con una de japonías y con la de puta madre? Estábamos platicando en el corte, estábamos en el corte, pero ahorita es que me hablaba. Si te das cuenta que vas de verga todo, o sea, no puede ser posible, hijo de su puta madre, que no tengas un momento para ti, güey. Eso, que qué hace, lo he dicho al gordo, cuando tienes un pinche momento a solas contigo, no con Dios, güey. Siempre con ese maldito aparato, chinga, déjalo tantito, ponte en paz contigo, siempre el pinche distractor, tú sin esa madre no vives. Van el carro, vamos a chocar un día. Ah, no, ya está todo por control. El cabrón me dice, duérmete, carnal, no, güey. Dorsido, no voy a saber ni dónde quedaron mis huevos. Si quiera para irnos a recoger, ¿no? Te digo, gordo, yo ya puse mi voluntad en manos de Dios, en manos tuyas, güey, ¿tú en quién la pusiste? Desde ahí me doy cuenta en esa parte, dicen, pon tu voluntad y tu vida, dicen, voluntad es una cosa muy diferente a la vida, ¿por qué? Porque la voluntad es la que muchas veces nos cuesta, la vida sigue su curso. A veces hablamos de destino, de suerte, creemos todas esas putas fantasías que en el onceavo paso nos despegan, porque no hay un contacto consciente contigo, menos con la materia. ¿Cómo puedes estar pensando en Dios cuando no lo conoces? Cuando el Dios de tu universo ha estropeado lo poco que ha metido como esencia a Dios contigo, güey. Ahí está, ahí se lo digo a la banda nueva, hijo, solo un acto de la providencia va a remover, Alfonso no viene a remover ni más y los escombros son suyos. Esta banda tiene un chingo de escombros pero no los avienta. Son de los sujetos que los van a ocupar para justificar sus pinches pechorías, güey. ¿Cuántas veces me lo dijo mi padrino y ya está Alfonso para que la quiera? Le digo, déjemela. No, dámela, no, no, si no se la doy, no mames. Si no, ¿con qué me quedo? No me quería quedar vacío. Llegas al doceavo paso y dicen y los departamentos siguen estando, estando igual de vacío. Hablas de un lenguaje corporal y es abrupto, hijo de toda tu puta madre, lo que a veces dices. Sincronía, Alfonso. O sea, yo ahora que fui te digo y no le caigo seguido a Chile. Dicen que tengo un padrino en automático, que no se los presento y créanelo porque mi padrino me diga, me digo a mí, mire, yo retirándome la doble a lo único que voy a aceptar en mi casa es a ti, hijo de tu puta madre. A mí no me traigas a ovnis, hijo de tu puta madre. Pero ¿cómo ovnis? Objetos no identificados, hijo de tu puta madre. Porque la otra vez le quería llevar a un ahijado porque chingo mame, quiero conocer a tu padrino. Le digo, no, güey, mi padrino es bien celoso de su enfermedad y no deja entrar a su espacio a nadie, güey. Y tiene derecho, es su casa, no hay su grupo y me lo ha dicho, aquí nomás entra porque eres el único que ha aguantado la verga conmigo, bienvenido al apocalipsis, pásale, güey. Y deja tu pinche enfermedad en la banqueta y cuando te vayas la recoges y te la llevas, hijo de tu puta madre. Mi casa es mi casa y la respetas, hijo de tu puta madre. Y aquí no vengas a hablar de disparates ni venirte a quejar, hijo de tu puta madre. Porque es lo que hace un ahijado con el padrino, nomás irse a quejar, a mamar la verga. Es que no puedo, ayúdeme, chingas a tu madre, vete a Protección Civil, hijo de tu puta madre. Ve allá con los bomberos a que apaguen tu incendio emocional, güey. Ya, cuando no puedes de mi padrino, mira, fácil, te acompaño, vamos a la delegación. Oye, ¿quién te lo hizo de pedo? Mi vieja. Vamos a demandarla, ven. Y yo voy como testigo. Sí, pues es un buen testigo. Con él es el único que te has crejado de tu vieja. Con el único que ha llegado a quejarte todos los pesos que te pasan y está enterado es tu padrino y ya medias. Pero ya cuando el padrino te quita el disfraz, no te dice dejas de hacerte pendejo y háblame de ti. Ya es momento de atacar y contrarrestar el síntoma del cual vienes padeciendo, hijo de tu puta madre. Dime quién eres en el aspecto sexual y no me digas que no te causa pene y escozor, hijo de tu puta madre. Quedarte a medias y muchas veces hasta dormido, hijo de tu puta madre. Y entre sueños quieres hacer una relación tormentosa. Dime si no estás puteado, loco. No, pero yo no venía a hablar de eso. ¿Vino mi vieja antes que yo? Por eso dice, ¿no? Una pinche enfermedad bien visceral. O sea, donde muchas veces no te das cuenta en dónde estás caminando y qué has hecho con tu pinche vida. Son tantos pinches vacíos que como complejo ya viste a la distancia no has hecho nada, hijo de tu puta madre. Sueños disparatados de pompa y poderío, güey. Desde ahí me lo están diciendo, sueños disparatados de pompa y poderío. Y usted lo quiere ejercer y no con voluntad porque no la tiene y carácter muy poco. Y está acostumbrado, mujer o quimera, hombre, güey o mutante a recoger migajas, culero. Esa es su manera, costumbre, puto. No hay hábito en su vida, no hay organización, no tiene una sincronía con las pinches emociones. Usted es un pobre pendejo que nada más vive de chingiva, pinche idiota. Ese día me dio una putiza y yo no sé para qué vine a ver este puto. ¿Puedo terminar mi café y irme? Me dice, pues si quieres, güey. Luego es que usted ya se dio una curadota conmigo. Y es mi merga, mi padrino. Me dice, ¿y para qué veniste entonces? Si crees que yo me curo con tú, ¿a qué veniste? Yo estaba muy tranquilo. El que andaba en pedo eras tú, güey. Deja de mamar la verga. No te acabes el café y vete, sácate a la verga. A mí tú no me haces un pinche favor, pinche idiota. Le digo, hasta ofensivo, ya se volvió, le digo. Ya ve por qué no le traigo una puta manzanota todos los días. Oye, güey, me dice, a ver, güey, ven. Fíjate, yo creo que ya después también le pegó por ahí la conciencia. A ver, ven, güey. Es que no mames, Alfonso. O sea, te he escuchado muchas pinches, ves, y no has cambiado absolutamente nada, güey. Nada, güey. Y todavía te vienes a quejar, güey, de decisiones que tú tomaste. Porque esas decisiones tú las tomaste. Nadie te dijo que lo hiciera. ¿Quién te dijo que yo saliendo del grupo te di un chaleco de rescate? Está, güey. ¿Qué andas queriendo salvar la vida de todos, gran pendejo? Le digo, no, pues no hay que devolver la dádiva. Si sabes qué es dádiva, hijo de tu puta madre, yo te explico. ¿Tienes tiempo, Alfonso? Le digo, no, porque usted no es la charla de 15 minutos, se puede prolongar y toda la noche. Ya me voy, le digo. Ay, mejor me lo apunta como receta de cocina, ¿no? Me lo llevo a la casa, lo dicierno, lo vigiero y ya después lo practico. Ah, pues eres bien cómodo, güey. O sea, ahí pesa cuando el padrino te dice realmente quién eres y adónde vas, güey. O sea, ¿no te dueles? No te dueles, güey, no fue el alcohol, fueron las pinche emociones. El que se privó de la libertad fuiste tú, güey. El que vive con causas que no te pertenecen eres tú, culero. Fantasmas atormentadores de la York, pendejo, sufrimiento, llamado, clamor, hijo de tu puta madre. Me dice, mi padre, ¿sí sabes qué son fantasmas? Los que andan ahí en la noche, ¿no? Me dice, ¿y cómo se ve cuando cabalgan, güey? Como apocalipsis, cabrón. Se ven de la verga. Dice, pues ya viste, güey. Un fantasma es un resentimiento, güey. Ya tengo mi padrino bien verga. Me dice, mire, güey, un fantasma es un resentimiento no trabajado y no diluido, güey. Se está lleno de resentimientos, de cólera, güey. Y quiere un acto de venganza, güey. ¿Por qué? Porque lastimaron su ego, no su honra, güey. Compañeros, yo aprendí a no quejarme ya con el viejo al chile y no agarrar las tribunas de desecho, güey, de desperdicio. Pues de ahí vengo, me decía, vengo, pura puta de re mental y te está doliendo, pero como no tienes oferta y demanda te agarras de esas, güey, y crees que con eso vas a enfermar a tanto pendejo. No necesitas decir palabra, güey. El enfermo que está en un grupo ya viene mal a la verga. Muy pocos vienen bien o me equivoco. Cuatro instintos se revela, sensual, material, emocional y ya viste la locura que provoca la compañía de otro. Por eso mucho culero es bien cómodo, prefiere vivir solo si pendejo no eres, güey. ¿De qué humildad me hablas, puto? Y se avientan esa, ¿no? Más vale solo que mal acompañado. Lo mismo piensan los que estuvieron contigo, güey. Entonces, fíjate cómo todo tiene una sincronía, padrino. ¿Sí? Etapas. No, güey, decía mi padrino filtros, cabrón. Yo siempre he tratado de ver las cosas a mi pinche conveniencia cuando me hizo ver ni por qué a huevo va a ser como tú dices, güey. Si yo te digo que son filtros, ¿por qué son filtros? Digo, porque se filtra, pero no la información, güey. Tienes que pasar este filtro para llegar a lo otro, güey. Se llama crecimiento, no puedes quedarte enano todo el tiempo ni sacar tus vueltas de lo mismo. Es bien cansado, es bien desgastante y eso ya ni te duele, güey. Muchos hablan de una decepción amorosa, no fue una decepción amorosa. Bótate a la verga, el amor todavía no llega a tu vida. Mejor prepárate, güey. Esa fue una fuga emocional. No, roja, pues si nunca estuviste enamorada. Te trañé el miedo, güey. Sí, gordo. No, porque no le vengo a dar la clase, pero entonces cuando lees y te das cuenta de la letra y cuál es el síntoma, pues ahí te das cuenta que es de mal en más preguntas, pero me a lo mejor va a aprenderlo, como lo dice el cuarto por encimita, ¿no? El cuarto pasó no se equivocan y se por encimita porque el orgullo les está diciendo no paso por aquí porque lo que vas a ver te va a poner en tu puta madre. Césgale a la verga, vete por otro lado, agárrate un atajo, chingue a su madre. De todos modos ni se van a dar cuenta, son tantos que subren igual que tú, puto. Ah, voltea y se dice, sí, ¿verdad? No tiene pedo, Por eso me río de tanto culero que trae el punto y la coma, ¿no? El manual del servicio, el concepto de la recuperación, vacío y hueco, por eso te digo, yo no compro de lo ajeno ni un alcohólico, a lo mejor muy pocas, con experiencia, porque hay alcohólicos, si la tienen, a lo mejor la mía es la menos indicada en este pinche momento, porque yo no soy trampolín de nadie, de nadie. A mí cuántas veces se lo dije a mi padrino, mire güey, si cree que yo le debo a estos hijos de su puta madre, algo está bien equivocado, ¿eh? A mí para que chinguen bien a su puta madre estas mamadas. Se han botado a mi padrino, se bajan de huevos, son dos semejantes, no, vamos a la verga. ¿Cuánto culero no me lo dijo? Gracias a nosotros, ¿qué güey? ¿A ti? Lo que compartes es miseria, hijo de tu puta madre, es pura mamada, sufrió más Pancho Villa que tú, hijo de tu puta madre. Pinches viejas dolidas y acongojadas dadas a la verga, sin valor y sin vanidad, ¿qué es lo peor? ¿Eh? Abaratando la carne, hasta su puta madre y luego le digo, hoy sale más barato un taco de carne humana y más de mujer que un taco de carnitas. No, y el taco de carnitas lo disfruto, pero el de ellas y también son bien ventajosas. Pinches viejas melancólicas o suspiradoras. Ahí trae que dicen, ¿verdad que sí existe el amor? Sí, pero no contigo, hija. Entonces yo que tengo, padrino, vacíos. Vacíos, si la estás bien vacía, bien hueca. Tú una mujer inteligente no eres, créanme, porque las mujeres inteligentes no andan recogiendo moronas, si no se trata del intelecto. Oh, ya pujaron muchas. Eres la clásica ruña tragedias. Doña Suspirito, la muñeca rota. La que anda por los rincones, la que anda por los rincones, chille y chille con sus lagrimitas de acerrín. Pero te dice el ratón muñeca, ¿por qué lloras? Si te quiere el escoba y el recogelón. O sí, dice que recogelón y ni aguanta nada. Es de los hijos de su pinche madre que te agarra de báscula. Se sube, se pesa y se baja. El cinco segundos en la materia y no es gris. Los niños ya andan jugando en el patio y tú montado en ella, pendejo. Haga de bailar, pelucita, ya ponte en base. No te hay que hacer una chamba catártica porque estás confundido. Hay que encontrarte a tu José Cuervo, cabrón. Ay, carna. Son de los güeyes que van de subida y bajada. Bueno, güey, porque otro venía apadrinado a este tipo de gente. A veces los he sacado de su pinche con confión, ¿verdad que no es lo mismo? A mí también me agarraron las malgas. Sí, de chavito también me la atascaron y eso cómo lo escondo. Ese pinche secreto me lo quería llevar a la tumba y no sabes cuánto tiempo me dolió. Luego veía braguetas y me agachaba. Ay, temá, por eso te digo, hay una pinche gran diferencia en el niño que dejaste lastimado. ¿Quién le cura las heridas, güey? Hoy resulta que a la mayoría de edades piensa querer rescatar a un niño que se perdió y se confundió por culpa tuya y no por tus malas decisiones por la urgencia de otros, pendejo. ¿Tú de qué puedes sentirte culpable? ¿Eras muy niño? Estabas jugando un papel de víctima, te lastimaron y no el ego. En un niño no hay ego, güey. Ahí está para que te pongas vergas, tienes hijos, güey. Y más para las mujeres que ya tienen hijos avanzados porque prefieren porque prefieren andarle llorando a un pinche pitorizo que es el de ojete tu amante que al de tu chamaco que sabes que en su momento ni se le va a parar. Porque qué verga es andarle probando al papel de madre pinches viejas locas. Le lloras más a un pinche chile confundido que a tus propios hijos, culera. Y a esa mamada ni le cortaron el cordón umbilical, sigues jugando el papel de madre. Y tú hasta le dices te ves bien, chingas a tu madre, vete bien tú, pendeja. No, ¿cuál poca madre? Es la verdad. Tengo más madre que muchos cabrones. Tengo más madre que muchos hijos de su puta madre porque yo desde que me di cuenta que no era por ir el camino traté de cambiar las pinches cosas. Dime qué sufrí. Dime qué sufrí, güey. Dime qué sufrí. Sufrí más mi madre. A huevo. Sufrí con un pinche borracho dado a la verga. Un hijo de su puta madre que desde niño fue ingobernable. Fue sociópata. No le gustó la integración. Me decía, no eres sociópata, eres psicópata, hijo de tu puta madre. La estabas matando lentamente, pinche gólatra de mierda. Desde niño eras un caos y un cáncer, hijo de tu puta madre. Porque ya se siente ver la lluvia desde la ventana, hijo de toda tu puta madre. Nunca te dejaron ser niño, hijo de tu puta madre. Siempre fuiste un pinche convalenciente emocional por eso te tenían metido, hijo de tu puta madre. Eras un inválido emocional, pendejo. Vergas, metro, no. ¿Por eso vivo así, padrino? ¿Por esa invalidez mental? O sea, cuando te habla padrino verdaderamente con bases y del programa es cuando no necesitas un diagnóstico de Henry T. Wood, güey, ni de Jack Alexander, güey, ni tampoco, hijo de su puta madre. Dicen por ahí la crónica escrita, hijo de su puta madre, como un pinche adagio de muerte, hijo de tu puta madre. ¿Ah? A veces me pregunta mi padrino, es que no manes, pinche arroz y tienes una manera bien sutil. ¿Sí sabes qué? Es sutil decir las cosas de esta manera, aunque lastimes egos a la verga. ¿Cuánto culero no se apiada de los compañeros y dicen, apiádate de él, chingas a tu madre? No le dicen, rájale bien su pinche madre a la enfermedad. Porque si usted se colmisera de un puto, es que quiere decir que está atendiendo su cama. Decía la otra vez un puto a mentadas no se enderezan. Eso ya me quedó claro, güey. Es parte del control, es parte, güey, de lo que traemos de la calle, no es cierto, es nuestra manera de ser, a la verga. ¿Cómo nos identificamos, pues, para que me entiendas? Vamos, no es bien, verga, llegar con gente que te entiende, porque lo dice el programa. En otras circunstancias de la vida, ninguno de nosotros estuviéramos en este pinche momento, porque tú tienes una manera de ser afuera y yo tengo otra, ahí chocaríamos, ¿no? A vos dudes que yo ando afuera, ¡chíguenle a su puta madre todos! No, mames, ¿qué? ¿De qué, güey? ¿Como de parte de quién, puto? No, pues yo nomás decía, pensé que estabas enfermo, güey. Su puta madre. No, 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 no. Ah, monita, dos putos, te digo que al gordo le gusta el mitote. Le digo, ¿y qué ves, gordos, están peleando? Vámonos, a ti te vale verga. Bájate con la cámara, llevas al gordo, te lo entreviste. ¿Y si no son mamadas? Yo también, pues ya me involucro, ¿no? ¿Quién te entiendes? El gordo con el flaco, le mira, el flaco no es pendejo, se va a echar a correr, cada que el gordo lo quiera alcanzar, se va a echar a correr, es bien verga el flaco, lo va a cansar, güey. Ya que el gordo esté aventando, va a llegar el flaco y entonces chinga usted a su madre, güey. Pues ya ha cansado el gordo, ¿cuántas pinches carrerotas le hizo dar? Y nomás lo picudeaba, lo picudeaba y el gordo, ya sabes, con muestros, por impulso, ese gordo es alcohólico y se ve que es padrino. ¿Por qué él es? Porque es muy pendejo. Carnarazos, de verdad que es bien de poca madre cuando ya empiezas a ver las cosas de otra manera, no hay más pa' la banda. Ahorita que escuchaba al buen carnal de lobo, le digo, pues nadie puede ser pues y ve lobo de la conducta que no conoces, ¿no? Dicen por ahí que los rumores no son de descontento, son en el grupo, ¿no? Y a mucha gente no le gusta cómo eres, güey. Yo, bro, siempre te lo dije desde el principio, no hagas alianzas tampoco, amistades, porque tristemente te ocultaste con gente que créemelo, güey, no iba a caminar contigo a la distancia, güey. La fraternidad, dicen por ahí el espíritu, cuando tú te crees, cuando le quitas mucha pinche basura, entonces empiezas a respirar, en el sendero del cual muchas veces va a haber dolorosas experiencias, yo las viví, yo las viví, no me las necesitan platicar, pero ya las trascendí. Yo pasé esa parte, güey, de la locura, estar encerrado, no en el cuarto, en mí mismo, ensimismado, en mi pinche ego, en el entonces, ¿por qué yo? ¿Por qué Alfonso? Vale, verga, te había dejado de beber, me merecía lo mejor. Fíjate, por eso, a veces, güey, trato de ver las cosas de otra manera, yo no puedo darte un punto de vista, soy alcohólico, como tal me presento, soy el referente de la enfermedad, y cabalgan sobre de mí, güey, no la soberanía, porque no la he encontrado, güey, a veces me cuesta ver esa inscripción y caminar por ese sendero, porque pesa, hay cosas que todavía no acepto que Dios las cambie, güey, por eso dicen, vas a poner tu voluntad y tu vida al cuidado de Dios, güey, pero en el segundo paso te aniquilan, hay voluntades de Dios que no aceptas, güey, hay voluntades de Dios que no aceptas, en su momento por euforia, pues puedes ver, güey, el placer deformado, fíjate, yo por el levo a la banda que dice, porque a mí me dice, yo estoy peleando con el amor y con el suspiro, a mí me vale ver, los alcohólicos tienen derecho, güey, pero me decía, mi padrino, ¿y para qué quieres una relación si vas a ser bien torcida y confundida, Alfonso? No estás preparado, no te has encontrado, ponte en orden, date un espacio, dice por ahí, mi padrino, el décimo paso sirve para eso, admite y corrige, aíslate un poco y piénsalo bien, retírate de todo lo mundano y no eres San Francisco, porque tú no vas a dejar nada, güey, tú sí no vas a dejar nada, dice el programa que no estamos buscando un santo, ojalá que llegáramos a eso, señores, a que algún día dentro de un grupo encontráramos la santidad que estamos buscando, me decía, mi padrino, no es la santidad, es la sanidad, güey, y la sanidad es mental, cabrón, entonces por eso te digo, oye, cualquier culero se trepa a la tribuna, se avientan sus pinches pliegos petitorios de Mariano Osorio, mamadas de esas, este, cura reverenda mamada, fíjate que apenas allá en León, güey, vimos un padrino de 54 años de abstinencia, porque sobriedad no tiene, yo nomás lo quería ver y no por la sobriedad, a ver en qué estado queda una persona de ese tamaño, güey, y le digo al gordo, yo no quiero llegar a esa etapa, güey, en la neta, porque esa ya es una etapa senil, güey, infantiloide, ahí si vuelves a encontrar, tanto culero que se anda peleando por encontrar a su niño, lo vas a encontrar, pero de adulto, hijo de tu puta madre, y te van a tener que cambiar hasta pañales, hijo de tu puta madre, no te vas a dar cuenta en qué momento te cagas, hijo de tu puta madre, viene un retroceso, y esto lo dice la psiquiatría, no lo digo yo, ¿eh, señores? Esto lo dice la psiquiatría, aquí la ciencia no entra pero en cámara, tengo que hablar con bases, dicen ustedes, dame una base, dame un sustento, eres un milagro, ¿no, güey? soy un testimonio para aquellos que no creen y no están convencidos que esto opera a través de la voluntad, güey, pero ¿dónde está la obra? ¿cuál es ese escenario? Si prendemos los reflectores vamos a ver cuántos actores te quedan, ya todos se bajaron y te quedaste como pendejo aplaudiéndote solo, hijo de tu puta madre, otra vuelta alimentando tu ego y la conciencia, ¿cuándo, hijo de tu puta madre? Añoras los años pasados como Bill W y te ves como niño debajo de la montaña oliendo el rico sabor a pastaleles de chocolate que hacía su abuelita, así estás tú, hijo de tu puta madre, aspirando el rico aroma a chocolate de sepa la verga de dónde, pero ahí estás como pendejo. Dice, me encantaba caminar de la mano de mi abuelo para entrar a escuchar el sermón y no de la montaña y ver cómo mi abuelo después de la misa ha empezado a hablar de los fundillos que había visto. Fíjate, güey, tonto, o sea, no sé si eres un experto, yo se los he dicho, pongas alerta, tonto, para que entonces deje el pinche drama a la comedia, porque si no, entonces, ¿qué lo sustenta? Habla de una sobriedad que dice por ahí que ni siquiera la he encontrado y que anda dando tumbos, un güey que está sobio, un güey que habla de espiritualidad, nada más, dicen, se va hasta ver el reflejo de los demás para darte cuenta que esta es una atmósfera espiritual, güey. Pero como el acuélico está acostumbrado a vivir de esa pinche manera y por impulso, nunca va a encontrar nada, güey, y siempre puros pedos y problemas, desean por ahí, mi padrino, hijo de tu puta madre, experto para las malas y las buenas, las tuviste, pero de esas no hablas ninguna, hijo de tu puta madre, siempre las malas como si vinieras a exhibirte, y luego así no quieres exponerte a la terapia, Alfonso, si nunca te avientas una buena, no, pero es que luego los alcohólicos digo una buena y todas me las matan, dice, pues chingas a tu madre, a ningún pendejo vas a convencer, ya te dije, el único convencido tienes que ser tú, pinche idiota, entonces me bajo que te digo que soy feliz, fíjate como el programa dice, el segundo paso de que habla la banda, son padrinos, me imagino, es el fin de tu vida pasada y el principio de una nueva vida, ellos no, todavía no la han sentido, las pulsaciones, dicen por ahí del bienestar, con el tiempo, primera tradición, si hacemos la unidad tus señores no va a haber fracaso en ellos, los vamos a pastorear y no son borregos tampoco, becerros, wey, pero vamos a caminar en el sendero que ellos están buscando, tú ya tienes preparado no el colchor, a mí me caga la verdad cuando un culero da diagnósticos a los pendejos y dicen, en los anexos no se recuperan, digo, ¿quién te dijo que no? ¿vas por tus chulos y grandes huevos? ¿o por el manual del servicio y las trastreadiculciones que dices que practicas, hijo de tu puta madre? ¡Si estás vacío! Hace rato lo decían y no como pliego petitorio, no, no puedes dar lo que no tienes, no puedes dar lo que no tienes, deja de exponerte a un severo trastorno mental y emocional porque si no vas a caer redondito y de pies, hijo de tu puta madre, como vida, buscando y reclamando a Dios, si es que existen manifiestate pero no contigo porque no has hecho nada, bótate a la verga, ¿quién te dijo que a la primera mierda? ¿por cuánto culero no quiere tener ese pinche vento? ¿cuánto hijo de su puta madre no lo ha buscado desesperadamente? No me digas que no has hecho una catarsis en contra de Dios, ¿te ha resultado? ¿le ha inventado a la madre y de qué es culpable? Dios, ¿de qué es culpable? ¿de tus pinches malas decisiones? ¡Mira qué verga! Dios no es culpable de nada de lo que tú haces y has decidido, así es que con ese rollo otro pendejo, porque él es el más pendejo del mundo pero contigo es el más inteligente y ya viste de qué tamaño porque ni te escucha hijo de tu puta madre. Ay, para que le vayan estudiando, culeritos. Para que te siga resintiendo conmigo, no hay pedo. Eso es lo que más te sale, resentirte. pinche viejo está enfermo, ¿no? Tú llegaste por virtuoso, güey. No, pues has de haber llegado con alguna virtud pero ya viste, mejor te fuiste por los defectos, que no has trabajado ninguno pero no viste qué cualidades tenías y la familia es la primera que ni cuenta se da. tú viste que si hubiese tenido una familia en armonía de a poca madre no hubiese sido de otra manera pinche entorno dado a la verga, pinche viejo borracho irresponsable, ni pinche madre como muchas de ustedes pinches viejas pendejas, así era mi jefe igual de pendeja, ¿eh? pinche doña tragedias, hija de su puta madre, chillona, melancólica, pendeja, llore y llore. Digo, mamá, ¿qué tienes? ¡Nada! ¡Vete para allá! Pero jefa, ¿qué quieres? No, nomás preguntaba, no se enoje. A otra vuelta le hice llorar yo, jefa. El pedo es por mí, ¿verdad? Yo soy el culpable, ¿verdad? Estados melancólicos y sociópatas, ¿no? Porque él es bien verga. O sea, yo la he confrontado, es que no confronté a mi madre. Yo confronté a mi madre, yo para que chingan a su madre, yo le dije, vaya chingo usted a su madre, pinche vieja dejada. Yo no tengo la culpa, culera, de sus pinches decisiones, pinche vieja idiota. Se me está sufriendo, no, no, la estoy ayudando. ¿Cuántas pinches veces? No le dije de niño, a pobres que no viví las oscuras y frías noches, hijo de tu puta madre, cuando un pinche viejo borracho nos aventaba a la calle, hijo de toda su puta madre. Ahí estaba mi vieja echando poquitas cosas en cajas de cartón, en bolsas, quedándonos afuera de una puta iglesia, poniendo periódicos la pinche vieja pendeja, chiquichille. ¿Por qué estamos aquí, mamá? ¿Ya nos vamos a cambiar de cantón o qué? A vos, a mí las iglesias son vecindades. Ya me dijeron, estamos esperando a que abre el padrecito para meternos todos, ¿no? Porque no haría de otra, güey. El pinche viejo borracho, y digo, yo no tengo por qué decir de que no se... deja ese pinche teléfono, salvadora, la verga. Creo que estás igual que todos, ese pinche teléfono, y vieja no tienes, no sé a quién le manda el mensaje. El gordo porque tiene un chingo de fundillos, pero tú... Y eso le molesta, pon atención. Pon atención a lo que mejor va a salvar tu pinche vida, y va a haber un cambio. Lo que dice el pinche cuarto capítulo, dice, pues sí, tengo problemas para imputar, parece que no, güey, te vale verga, por tu vida te ha valido verga, y no has hecho nada por tu vida, güey, y eso le molesta que le diga. O sea, no mames, el tiempo dice el sexto paso, güey, la demora es peligrosa, cuando quieras hacer algo, ya chingó a su madre, ya no vas a tener fuerzas, ya pa' qué vergas vas a querer estudiar a los 50 años, culero. Ah, pues quiero acabar una carrera, me quiero ir con las manos vacías, puta madre. Mira, te aventaste 6 años en la primaria y sepa la verga cuántas reprobaste. Tres en la secundaria, la otra media, quién sabe si la terminaste, ahora vas a entrar a la más pesada, como ya dejaste de estudiar para que te empates, como la otra vez me decía el chale, oye, estudiale, ya deja de hacerte mamá, pendejo, güey, ponte a trabajar, güey, y se lo dije, vas a durar por euforia, a lo mejor 3 meses dicho y hecho, al otro día llegó, padre, no, ya no voy a la escuela, te lo dije, güey, y no haces gastar dinero a los pendejos y hacer enojar al profesor, güey, pues sí, porque luego eres bien culero o a través de la edad piensas hijo de tu puta madre que mereces otro trato y eres tan pendejo que te pones a debatir con el profesor, siempre me lo dijo mi padrino, ¿cómo era posible hijo de tu puta madre que siendo un burro y el profesor tú le querías decir en dónde estaban las vocales, pinche idiota? Pues tienes que bajarle de huevos el chingo de aspectos de tu vida, le tienes que bajar de huevos, si sabes cómo se llama, desinflar el ego, desinflar el ego y muchas veces el alcohólico lo que menos quiere es eso, güey, alimenta su ego, ¿de qué manera? pues ya vista la distancia, lo pego no es lo externo, es lo entero, lo de adentro, pero tú eternizas, güey, esa salida, o sea, a mí me decía, mi viejo, ¿a poco te gusta vivir de esa mano? yo la he padecido, ¿a poco crees hijo de la chingada que en el aspecto emocional o pasional no ha habido vergasos, ha habido unos vergasotes, güey, y ya fueron trabajados, trascendidos, ya no puedo andar con la pinche cueta de la culpa y andar chillando por los rincones, ya vete a la verga, es que me hiciste, es que no se vale, yo te lo di todo, es que entonces me hubieses dicho, ya cállate, luego el pinche chantaje, me voy a ir, no te vas a ir, mejor ya duérmete, güey, no, así lo hago, no lo haces, ya estás como pendejo, jugando a fuercitas, ella se queda callada, se te queda viendo y tú haciendo un puto drama, que haces, que sacas, que te llevas, que te mueves, ya revisaste, sepa la verga, cuántas veces, el cajón, no encuentras la playera de Mickey Mouse que te recoló tu ovelita, la pinche foto, la foto donde estabas abrazado de Charlie Montana, hijo de la madre, cuánto dolor por la mamada esa, todo en esa de luto, hijos de su, puta madre, chingua y madre, que tú con lo que traes, compones, la haces, güey, todo el drama que te ventes en una tribu, mejor dedícate a compositorlo, nada más te vas a aventar unas bien llegadoras, güey, a rat te va a pedir hasta que lo patrocines el commander, güey, esas que escucho de ustedes, no mames, pero sangran, ay, yo digo, no mames, si este güey convierte en canción, esa rola nos va a rajar la mano, si así duele, sin músico, ahora con música, yo no digo que no existe el dolor, decía el gordo, el sufrimiento no es la piedra gordo, es el dolor, la piedra angular del crecimiento, y lo dice como toque de queda, no como toque de espera, güey, es lo que nos queda el dolor, güey, la piedra angular, y no la vas a aventar cuando quieras, güey, una cosa muy diferente es el sufrimiento, porque son cosas que no ves, güey, y que ya estás sufriendo, por eso dice el padrino, sufres por no hacerlas, y sufres por hacerlas, güey, nomás dime que gran pinche preguntota, se avienta el padrino, no, la de sufres por no hacerlas, y por no hacerlas, pues es una mamada, es como cuando dicen en el libro, tomaste por todo y por nada, y dices a ver espérate, que es todo y que es nada, yo siempre he tratado de ver las cosas con claridad, a lo mejor me costó, yo se le decía al gordo, fíjate, volví a retomar los libros, y que crees, ahí es donde digo que cayó otra vuelta, mis pinches faltan, otra vuelta, volver a agarrar la literatura, empezó a ver que el Alfonso, había cometido otra vuelta, un chingo de agravios, en contra de él, y de los demás, a los demás no les interesa mi vida, el más interesado tengo que ser yo, con los problemas que les quiere, están resueltos, güey, el instinto se revela, y cuando se revela, y se vuelve al campo de batalla, el poder no ejerce, y la voluntad no la tiene, dice por ahí el libro, ese error de un joven, ya no eres joven, eso deja celestos chavos, yo se los he dicho, el nuevo, el lobo, todos tienen derecho, ir a hacer la prueba, las veces que quieran, padrino, sí, porque lo que te lleva a ver, no le podemos decir recaído, ¿sabes cómo se le dice actualmente? resentido, porque volvió a sentir, lo que en su momento, güey, no trabajó, o sea que viene resentido, el sentido, ¿de qué se compone? son cinco componentes, padrino, fíjate lo que te estoy diciendo, y de eso, puta madre, en el programa, a lo mejor necesitan los cinco sentidos, pero uno de ellos, cuál es el gusto, y en qué conviertes el gusto como defecto, en placer, y por qué se deforma, es como la gula, el pinche alcohólico, no se da cuenta, yo ahorita me decían otro plato, no, ya estoy lleno, está muy rico, pero ya estoy lleno, o sea, ya le puso un límite, padrino, pero en otro momento, otros puntos, dame otro, no es saciado el instinto, no, fíjate todo lo que te estoy diciendo, en lo sexual, vámonos a lo sexual, desde niño, dicen muchos, no es que lo descoyuntaron, a ver, vamos por partes, el instinto no se descoyunta, se deforma, ¿y por qué se deforma? por un placer, inequívoco, de que de alguna manera, algo está pasando en tu vida, güey, fíjate, ya no mames, a mí me decían, ¿y a poco no te dolió, que te metieran el pito? pues a todos nos duele, ser afromiscuo, güey, chamaco, inteligente y verga, a vos, que eso iba a apuntar en la libreta, me metieron el pito, me metieron el pito, digo que no hubiese sido malo, catártico, no escrito, y después tirado a la verga, pero eso te lo guardas, como reserva, como un puto secreto, que te da pena, aunque no sabes, que puede traer después, la gloria, güey, o sea, por eso a mucha pinche gente, no le gusta la terapia, nomás viene a hacerse pendejos, yo no sé, como putas madres, se manifiestan como en verbo, cuando no te gusta, que vengan a lastimar tu ego, y no hay conciencia, porque tu conciencia, te dice, ábrete a la verga, este puto, te va a hacer cagada, ábrete a la verga, mejor la confrontación, te la hago en la noche, vente, hija de tu puta madre, fíjate la conciencia, sabotea lo que estás escuchando, en una tribuna, la conciencia te dice, vámonos güey, te va a lastimar, y cosas que yo te he dicho, culera, o culero, dependiendo del caso, si llegara a lo extremo, por si no, entonces ya estuvieras en una grada, esperando a que llegara la locura, o le incidió esa botella, hijo de su puta madre, ¿tú crees que mucho culero, quiere beber? no va a beber, no va a beber, güey, usted no va a beber, deje de mamar la verga, deje de espantarse, que va usted a beber, usted puede hacerle las veces que quiera, culero, las veces que quiera, ir a reventarse su pinche madre, vaya y haga la prueba, y no de ácido, son las que con el tiempo, van a llegar, a una vida ingobernable, hijo de tu puta madre, porque nunca ha habido un gobierno, sobre tus pinchas, instintos, pendejos, rebeldes, sin causa, y sin bandera, ególatra de mierda, ya siéntate tú, hijo de tu puta madre, le va a marear, tanta puta vuelta, ahí todavía dice el niño, yo no estoy de acuerdo, con lo que el poncho dice, hijo de tu puta madre, es que tú y yo nos sentamos, a debatir, pobre pendejo, el día que le camines, lo que he caminado, yo entonces nos sentamos, y todo depende, con la urgencia, que llegues, hijo de tu puta madre, porque ahora resulta, que no está de acuerdo, con lo que digo yo, mira que verga, entonces nada más, es lo que dices tú, culero, has de llevar 30 años, en el programa, hijo de toda tu puta madre, si apenas con dos, sientes que las traes todas, querubí, sabes hasta cuando, yo empecé a crecer, en la doble A, después de los 15 años, después de los 15 años, y me lo decía, mi padre, no que es cierto, haberte aventado 15 años, siéntate pendejo, y aventar disparos, a lo puro idiota, wey, es cierto, haber desperdiciado 15 años, en la doble A, metido, en la misma cárcel, del abandono, hijo de tu puta madre, y me lo decía, mi padrino, a usted nomás le queda, hijo de su puta madre, terminar en la soledad, y el paso que sigue, puto, es la muerte pendejo, pergan metro, no, yo bole wey, ahí lo dice, el onceavo capítulo, no lo digo yo, a veces quisiera apuntar todas, como mucho clero, que las trae apuntadas, yo pa' qué, nomás te escucho, y me inspiro, y nomás te veo, y me motivo, y me vas a odiar, por el resto, de tus putos días, y muchos, en este momento, las 24 horas, que le quedan, este maldito día, me vas a cargar, y lo peor de todo, bajando, me vas a hablar de mí, ya viste, que no has trabajado nada, porque el que trabaja, se queda en silencio, lo analiza, lo concientiza, y después lo aterriza, y no anda deshojando, la margarita, como tanto puto, a mí me decía, mi padrino, qué wey, te la vas a chispar, le digo, solo por hoy, tengo que discernir, ¿qué vas a discernir? No, pues lo que dijeron, chingas a tu madre, no te regalaron, ni una, pendejo, ¿qué vas a discernir? Diciérame lo que tienes, tú, pendejo, ¿por qué no has podido, por qué le has puesto, un alto a tu recuperación, pobre pesejo? Fíjate, por eso luego le digo a la banda, cuidado, la sobriedad es muy corta, y precaria, ¿no? Y en lo que respecta, la confianza, ¿ya viste de qué tamaño es el gobierno que tienes? Sí, wey, tenías la copa, y eso me lo dijo, mi padrino, vámonos al grano, migreñas, le digo, sensei, a donde tope el kamasutra, chingas su madre, me decía, mira mi ponchito, antes usted, wey, con la copa se justificaba, de muchas, hoy no la tiene, ¿qué lo justifica? Y si hablamos de 100, no tienes ni una ya, wey, te las acabaste antes de llevar a la mitad del camino, cabrón, yo siempre llegué como víctima, yo siempre llegué a un grupo como víctima, yo al chile, no las padecí como tan, que no me metí en pedos, al chile, yo escuchaba mi junta, me ponía, wey, a la mejor, escuchar a la banda, y después me iba a la verga, al chile, yo no me metí en pedos, yo no hice clanes, wey, juntas clandestinas, yo no hice amistades con ningún pendejo, así como llegaba al grupo, así me iba, inclusive luego me decía, mi padrino, yo te llevo, le digo, no, evítese la pena, evítese la pena, yo puedo solo, me voy a ir caminando para ir decidiendo tanta mamada que escuche, me iba caminando, padrino, me iba caminando, yo sabía que ya tenía un problema, padrino, o sea, ¿tú crees que yo me hice pendejo con mi problema? o sea, yo sabía que tenía una pinche enfermedad, oye, entiendo, cuando decía mi padrino, a ti no te trajo nadie, wey, a ti te trajo el diablillo del alcohol, puto, manifestado, wey, en ego, ya viste de qué tamaño, no te gusta que te mienten la madre y te digan tu precio, porque si dijera preso en la doble A, como pinche mercenario voy y te compro, pinche esclavo de tus pinches emociones, wey, será bien verga ese viejo, cuando me le acercaba le decía, ya no me diga nada, ya, 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 seguro le digo convencido, puto, pues como iba a quedar mal con el padrino, pues como iba a exponer a ti, ahora que me dijera, siéntate, siéntate a la beta, ya, pues jamás demostré de que ya, wey, como, el poncho, el bien, el cedito de la perfección, el de la beta parada, wey, el de los huevos de camello, hijo de la puta madre, y a huevo que había emociones inciertas en la casa o en las cuestiones que no me competía y créeme lo que, y llegaba, en el transcurso de ir al grupo iba de la verga, de la reverga, echando pestes, mentadas, catarseando en la baqueta, la gente nomás se me quedaba viendo, wey, lloraba, mentiaba, y nomás era cuestión de que empezara a llegar al grupo y entonces este hijo de su puta madre cambiaba el disfraz, ¿cómo estás? bien, padrino, ¿cómo está la banda? ¿cómo está la banda? yo volví, ¿por qué no le decía manda cantando la fe? ¿cómo anda? ¿cómo está bien, padrino? todo es mordido, nadie nos puede componerlo. Oye, wey, ¿tú crees que no me pegó a mí la relación tormentosa? ¿tú crees que no me pegó el desdén silencioso, wey? ¿tú crees que la despachatez de una vieja cuando muchas veces me decía que no, wey? yo también, como todas nubes, de insistivo, wey. Un hijo de su puta madre que quería la compañía de otro, le decía a mi padrino, ¿para qué? si no sabe vivir, solo menos acompañado, hijo de tu puta madre. Y lo vio entonces que la vas a lastimar y la pendeja se le cuenta será hijo de tu puta madre. No, padrino, pero si, es que yo no la voy a lastimar. Ay, pendejo. Mírate, padrino, ¿cómo pides el filtro con el padrino? Y me decía, mira, wey, yo le voy a decir algo. No se enamore, wey. O sea, no es momento, está bien, chavo. Está bien, chavo. Había tenido por ahí algunas pinches relaciones medio destructivas, porque inclusive hasta en el noviazgo, wey, hay relaciones bien pinches nefastas y dadas a la verga o no. Ahí lo dice el segundo paso. Había una que viste de la muñeca que estaba consumadamente enamorado que le hiciera de manera de cambiar, de manera de pensar. Ella no cambió, se fue con otro. O viceversa, bueno, las mujeres se enamoran de su Robin Hood y luego le sale el chucho, el roto, el hijo de su madre. Más que las viejas dicen y lo que me prometiste, ¿qué? Yo no te prometí nada. Entonces me mentiste que no te diste cuenta. Entonces cuando el mucho culero dice, es que a mí el programa me ofrecí una... ¿Qué, wey? El programa en ningún momento te está ofreciendo mi madre, déjale mamar que el programa te está ofreciendo un amigo filipeíno. Mejor piénsale en los filipeíno. El programa tu vida se va a convertir en un tormento y te da una puta madre. Y ahí la vas a aparecer. Ah, porque luego el mucho culero dice, ¿y las mieles de doble A? ¿Y las abejitas, madre, no? No más deje que caiga una gorda aquí, hijo de su puta madre. No, wey, yo por eso es cuando el pariente dice, ven, wey, siéntate, vamos al primer paso. Tú ya bien verga andas quieta para la puta madre. ¿Dónde? Ah, te avientas un gran disparador, pinche francotirador, asesino de personalidades, hijo de toda tu puta madre. Y eso me lo dijo en anonimato, eh. No es, y a la próxima, hijo de tu puta madre, que andas de loco y de ojete, yo me subo y te vuelo a tu puta madre y te exhibo a ver a qué te sabe el caldo de verga, hijo de tu puta madre. Y vamos a ver en dónde estás borjado, wey. Cuando no entendí, wey, pues me tuvo que exhibir y delante de todo se siente de la verga, gordo, y todos se me quedaban viendo. Todos se me quedaban viendo y me decían, hermano, ¿a qué te supo tu caldo, hijo de tu puta madre, tú lo preparaste? Chale, joder, mire cómo se me quedan viendo. Se acabó la junta, yo no me morí de la puta silla y todos se fueron. Fíjate nomás de qué tamaño estaba mi puta locura, comprando lo que no era mío. Y me decían, ¿pero qué se siente, wey? Que le hagan pedazos suegos y tu ego no te va a levantar. No dicen los alcohólicos que los bullos te tire y te levanta, que te levante ahorita, hijo de tu puta madre. Háblame de tu ego, que te levante, wey, porque yo no te voy a levantar, hijo de tu puta madre. Te estás cagando en la silla y no te sabes ni limpiar el culo y menos la chinguilla. Ahí nos vemos. ¡Pero padrino! Bien atornillado. ¡Padrino! ¡Padrino! Le va a comienzo de huevo. ¿Qué? Le va a comienzo de huevo. Sáqueme la estaca. No me quiero conmiserar de ti, culer. Pinche baja de tu estima que traes bien dada a la ver, provocado por tus pinches emociones inciertas porque no sabes ni de dónde viene, culer. Estar sufriendo por la terapia de un pendejo, qué raro es verlo en un humano, es común en los enfermos, pero en ti humano, porque no estás exento, hijo de tu puta madre. No lo dice el programa, no hay ser humano por bueno que parezca exento de esto y tú excedes en todo, hijo de tu puta madre. Ah, le di una putiza. No he hecho oro, yo le he hecho al gordo, pues a mí me dieron terapia. Mira, güey, no en balde llevo tanto tiempo sin beberlo, bo. A mí me vale verga las etiquetas, yo solamente sé lo que traigo y de mi cabada ya te dije hay dos putos, dos putos vivo el que está hablándote y otro puto que por la gracia y no sé cómo le he hecho se mantiene firme y al pie del cañón ya sin un hijo de su puta madre que se ha pasado bien de verga pero no ha bebido. Por eso te digo que hay muchos que quieren beber pero no van a poder y otros que no deben lo hacen que es lo más raro, ¿no padre? ¿Y no? O sea, lo que queremos regalar a ustedes se los he dicho es el método de prevención de ahorros de 10 a 15 a lo mejor el alcohol que ahí tienen al Guevara. O sea, pero nunca te va a regalar el infierno como prevención porque no es pendejo. No, güey, yo le digo sus cosas porque luego lleva a su pinche parvada de enfermo le digo súbete tú, güey. ¿Por qué no te subes tú? ¿Por qué siempre tus lacayos, culero? O no, que usted es el estandarte de este grupo de la cara. Ah, pero siempre sube a los pinches enanos mentales. De pinches enanos ya son pinches chihuahueños hijos de su puta madre. No, no tengo nada con él, un güey dice por ahí que ama a sus semejantes con humildad le dice no su precio porque no está en venta, güey. ¿Pero quiere seguir escondido? Decía Bill W. ten cuidado ya no tarda en amanecer ponchito, eh. Y a la luz duele todo, güey. Y los defectos afloran, hijo de su puta madre. O sea, mi parir no era pendejo. Porque es que a mí ningún hijo de su puta madre luego me quiere atacar. ¿Por de dónde, lobo? ¿Por dónde me pegan? ¿Por dónde me pegan? Hay debilidad como todos, güey. Pero he tratado, hijo de su puta madre, de que el instinto se revele en la casa, no en la calle, güey. Decías tú, ¿a poco no dan ganas de cogerse estas putas enfermas? Pues a huevo, güey. A huevo. Si el instinto se disfraza de mil colores y el demonio lo traen ellas, güey. ¿Tú crees que a mí no ha tocado padrinar mujeres? ¿Tú crees que no ha tocado padrinar mujeres? ¿Tú crees que no sé por dónde metérmeles? No mames. Si luego, luego es su debilidad. No danme así una pinche vieja. Si no es mi tipo, si no se trata de tipos, hija de tu puta madre. ¿Quién te digo que a la vista de la enfermedad va a saber lo que traigo adentro para seducirte, pinche estúpida? ¿Eh? Pues se lo he dicho a mis ahijadas. Digo, ponte verga, hija. Porque en cualquier de estos termino metiendo el pito, ¿eh? Chaboco, sí, padrino. Por eso te digo, ponte verga, ponte verga. Ya vi, ¿dónde está tu debilidad y no la estás trabajando, hija de tu puta madre ansiosa e histérica narcomenudista? No, ya la grosa padrina contigo. No, no, pero yo no vengo a faltarle el respeto a mis damas. Jamás, güey, que te quede claro, Anaí. El hecho de hablar de la mujer es no en un tono despectivo. Es para que se dé cuenta del valor que tiene como mujer, cabrón. De lo que ha dejado de hacer. ¿Cómo es posible que una mujer que es vanidosa el día de hoy se anda arrastrando por un hijo de toda su puta madre le ve y le ha dado a la verga? ¿Dónde está esa mujer sota que se veía al espejo arreglada, apoteótica y que muchas veces arrancó los suspiros de muchos macuarros, maldita? Ahora un pendejo que ni macuarros es cuando macuarros chambean. Pero tú ya ni trabajas, vividor. Pinche padrote milpero. Pinche Brad Pideleza. Güey, por eso le digo el sendero pesa y el camino más. Me decía, mi pari no puta, cuando yo hice mi inventario después del proceso que dicen ustedes que se vive, más que ese internamiento mental güey, presa cautiva del delirio, no dice el cuarto paso, ahí está la rendija, ¿por qué no se escapa por ahí cabrón? No dice ahí el cuarto paso, la rendija es así de pequeña, yo no soy Nostradamus hija, pero todo lo que le he dicho a estos güeyes ha salido neta, ¿por qué? Porque esto es lo que te da la experiencia, fíjate yo, pues también le chispé por ahí de la locura, del caos, yo no soy para perdonar a nadie, a nadie, a Chile, yo al final de cuentas sí sé que la lista es larga güey, yo le he dicho a la banda, yo quisiera tener a mi madre ya, ¿para qué? si está muerta güey, padrino, serían mamadas de mencionarla en este momento cuando estuvo en vida güey, no le di nada, no dice por ahí mi padrino cuando me acompañó en el velorio, sepelio, como quieras llamarla, pérdida, desprendimiento, desprendimiento, como quieras llamarlo, lo que dice la puta canatología, las cinco bases en el concepto basado en la muerte, ¿no? pues si te lo sabes, pues si te lo sabes, estos güey no saben ni dónde andan caminando, ¿qué es lo que te provoca la pérdida? ¡Ira! ¡Ira! Estás molesto, ¿con quién? ¡Con Dios! ¿Por qué no te molestas contigo güey? A mí cuántas veces me lo dijo mi padrino, mira qué verga, ahora le reclamas a Dios la pérdida humana, es voluntad de él, no tuya, porque en su momento también tú le deseaste la muerte, mi hijo de tu puta madre, una vieja que se metía en tu vida, en corto salía el reclamo y el insulto, no se mete en mi vida, chingusé a su madre, ¿usted quién es? ¡Muérase! ¡pinche vieja metiche! Desde ahí chingó a su madre, desde ahí, ni no me digas que nunca le has dicho así a tu mamá, ah, porque luego resulta no, yo no, 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 no. hermano, no te caga la verga que quiera gobernar tu vida, hermano, hermano, no es bien molesto que te llamen la atención, me decía mi padrino, hijo de tu puta madre, ¿Cuánto tiempo viviste de arrimado ahí, culero? Y esa casa no era tuya. Mención que hacías a cada rato mi casa. La casa, hijo de su puta madre, no era de usted, pinche vividor, zángano, hijo de toda su puta madre. Usted no le puso ni un ladrillo. Fue huevón desde pequeño. ¿Y sabe por qué no lo corrieron? Por pendejo. Y tenían miedo que ya está afuera, se lo cargara su puta madre. Porque lo escuchamos en una charla y no amena, peleándose, güey, la paternidad de un pendejo. La madre permisible y defendiéndolo. Y ya, ¿y a dónde va a ir? Mi jefa, cerrado. No, córrelo a la verga. Córrelo a la verga. Y yo a escuchar a mi padre. Córrelo. Mañana que venga ya no quieres, hijo de su puta madre, huevón. Metido en mi casa. Y mi jefa, chille, chille. ¿Pero ya dónde va a ir, Alfonso? ¿Y recuerda que él es Alfonso II? Ya me sentía de abolengo, hijo de su puta madre. ¿Pero a dónde va a ir? Fíjate, mi madre, bien permisible. ¿A dónde va a ir el niño? ¿Qué niño ni qué la verga? Ya tiene más de 23 años, cabrón. Y se está comiendo lo de sus hermanos. Mándamelo a chingar a su madre. No escuchaba, padrino. No. Ahora sí la voy. Como cuando los vi coger por primera vez. ¿Nunca viste a tus padres sexal? De acuerdo, no se siente bien verga la aventura. ¿Te meten en ansiedad? Y quisieras jugar el papel de tipo, pero Electra no quiere, hijo de su puta madre. Vamos, si le sabes, puto. Hijo de tu puta madre, por Dios, por mi mente puerca y loca no pasó de estar montado en mi madre, güey. Cuando estaba chavo, cuando vi ese acto, dije, a huevo, yo quisiera estar en su lugar. Mi padre la maltrata y mira cómo la tiene. Yo quisiera estar en su lugar. Me entró el pinche complejo de tipo, hijo de tu puta madre. Y después se diluyó a la verga con el tiempo. Tuve que entender que estaba haciendo sacrilergio mental, güey. Ahí te va. Al que lees y no, pues ya viste. Y todos los hombres han muerto por una verija, güey, eh. Todos los hombres, a menos Dios, el hijo de Dios. Aunque dicen por ahí que se anduvo cogiendo a una mentada María. Ay, hija. Pues en la mesa no eran más que once. Y había una dama y estaba escondida entre tanto ropaje. Que le decían por ahí que para tener contacto con Dios, este güey se aventaba hasta sus toques de mota y hasta unas pedotas, güey. Dicen que cuando corrió a los fariseos de su templo, iba pedo. No me creen, gordo. A ver, dime, solo una persona que no está en sus cabales hace ese tipo de actos. Y no era cólera, tampoco rabia, andaba pedo. ¿A cuánta gente no has corrido borracho de tu casa? Bueno, hasta en tus cinco sentidos, ¿a poco no has corrido a tu vieja? Y cuando no cumple tus deseos más, ¿no? A vos no te has agarrado de esa debilidad. A vos no le has dicho, vete. Vete de mi casa, en mi casa. Sácate a chingar a tu madre, contigo no se cuenta, culera. A ver, la vieja temblando, ¿no? Y si te ve así con los ojos yietados de rabia, de ese pinche rojo púrpura, demonio maldito de las nueve de la noche, ni la vieja te tiene miedo, pero la vieja no es temor, ya es miedo, ya no estás así, güey. Pálmate. Pálmate, güey. Yo no te dije nada. Vamos, te ven bravo, güey, bravo. Ya no falta que le digas, te lo advertí. Fíjate, le hiciste de pedo por una cuestión emocional. Ahora si te enteraras, que creer que ya estás enterado de su vida pasada, ¿no? Porque dime, ¿en qué relación no apadrinas a la vieja o al güey antes de meterse contigo? Siempre hay un pinche apadrinamiento. Escucha lo que dice el cuarto paso. En esa búsqueda egoísta de satisfacciones, hijo de tu puta madre, no te has dado cuenta que desde ese momento ya estás lastimando a la persona. Lee bien la palabra, por eso te digo, apadrínate con un güey que sepa, puto lobo. Ay, tu culero sentenciándote a lo pendejo. Dice el programa, en esa búsqueda egoísta de satisfacciones sexuales o materiales emocionales, no se va a dar cuenta, no a quién lastima, cómo se lastima a usted, puto. Fíjate, yo lo he vivido. Tengo que las cuestiones en el escenario de la jefa o del jefe, era un pleito y todos los días, güey. Locura y caos, y la señora, ¿qué le hacía? Yo lo vi de niño, güey. Un pinche platote bien verga, con una pechuga, tortillas calientitas, frijolitos chinos, o sea, de poca madre, su cocota fría, o sea, al viejo no le faltaba nada, y nosotros como pendejos alrededor de él, a ver cuándo dejaba las obras emocionales y materiales, el hijo de su puta madre. ¿Sabes cómo se fastidiaba? Como este pequeño, que está ahorita de baboso, viendo aquí. no soy balú, hijo. Este no es el libro de la selva, chavo. Pero ya bien atento, viendo a sus perseguidores. Y al rato le vas a querer pasar el mensaje. Ya como los pendejos que andan llevando a los chamaquitos a las experiencias. Dime, ¿cómo es posible que un pequeño lo estés involucrando en situaciones que no debe? Dime, si no es tan malo, mame, sácate a la verga. Desde ahí no hay sentido común y tampoco pertenece. Es una desgracia y un disparate andarte llevando a un pequeño a una experiencia que nada tiene que ver en su corta y breve vida, hijo de tu puta madre. Y entonces tú como padrino, ¿es el precio, hijo de tu puta madre? ¿Es el precio que vas a tener que pagar? Hijos por donde quieras, hijo de tu puta madre. Y nunca te has hecho responsable de ninguno. Bien verga. ¿Quieres ver a Dios? Y cuando ves a tus hijos, mierda. Es que quiero ver a Dios, ya me urge. A tu chavo, y a tu hijo de tu puta madre. A ver, cuando te manifiestas, Dios de su universo. Sí, güey. O sea, mucho por eso, y mucho culero se hace pendejo con esta tarea. ¿Por qué crees que aquí muy pocas veces me invitan? Mejor previenen el desmadre, el desorden, los aplausos. Hay que hablar, es para ti. Vaya y chingo, usted a su madre, culero. Usted siempre se quiere ir por la tangente. Usted no agarra ninguna para usted, culero. Es más fácil, dice, ver los pecados en el ojo de la paja ajena que en el de usted, mierda. Ah, pero ya bien verga, el director de estas instalaciones. Pues ya vete a dar de alta en la C, güey. Kindergarten espiritual, güey. Pregúntale al gordo, ¿cómo crees que yo se las fío a este puto? ¿Cómo crees que se las fío? Y le digo su precio en anonimato, y a veces hasta lo hechivo. Y me decía, ¿qué, carnal? ¿Y si un día en una junta no aguanto la verga y me voy? Ya estás tendiendo el colchón, puto. Pues te vas a ver bien cobarde, puto. Te vas a ver bien puto y bien cobarde levantarte de la silla y irte bien atornillado. Pero no te lo sugiero, puedes chocar, güey. Chejuanito. Tú me necesitas, tú me necesitas para la velocidad, güey. No te digo, no tengo pedo, ya lo leo, pues el día que quieras nos sentamos a hacer tu cuarto y oscuro y ordenar las cosas que quieres que ya están ordenadas. Ya viste que la mercancía que dejaste está echando a perder la buena que según tú tenías. No vas a cambiar, culero. Porque cuando culero no llega al fundillo y dicen, esta vez sí es la buena. Llevas más de cinco, hijo de tu puta madre. Y así le dijiste a la pasada que era la buena y ahora ya la ves como una virgen cuando atuvo de puta, cabrón. Y lo que te va a atormentar no es tu pasado, es su pasado, hijo de tu puta madre. Y más, si por ahí le preguntas cómo la trataba aquel, no te va a decir cómo se la cogía porque eso te va a enfermar, güey. Porque tú le vas a quedar a beber, güey. Estoy hablando de mí, cabrón. Ahora es que no me lo dijo mi padrino. ¿Cuál es la diferencia entre tu relación y la tuya? Digo, son 20 años, si gasté a tu madre, mejor muévete antes de que llegue a la silla de ruedas, hijo de tu puta madre. Esa mujer ahorita está buscando leche fresca, la tuya ya está amarga, hijo de tu puta madre. Esa vieja lo que quiere es locura y caos, tú ya no lo tienes, tristemente no lo tienes, vas a quedar a beber. A ella le encantan otro tipo de cosas, nunca fueron afines a nada, hijo de tu puta madre. Nunca fueron afines a nada, ya viste cuál fue tu relación, tormentosa, y prepárate por lo que se viene, hijo de tu puta madre. ¿No lo dice el programa? Ahí está la bola y sigue rodando, no la detenga, usted va dentro de ella, por eso dice quien echó a rodar la pelota. Entonces yo no te vengo a dar la clase, pues se le ha padecido, pero he tratado, pues yo vivo feliz con mi pareja, como sea vivo bien al chile, y no me digas que nunca le he puesto una mano encima, pues como todos, me atrapó la cólera, porque hubiese sido ir a la mato a la verga. Pues sí, con ira matas, güey, lo tuyo es cólera, resentimiento, angustia, zozobra, duda, pena, sin gloria, güey. Un hijo de su puta madre, que no encuentra sus deseos del otro lado, y cuando no eres afín en la relación, y tu vieja te dice tu precio, te molestas, culero. Pero como la pinche vieja está maestrada, y le hiciste a tu puta voluntad, el día de hoy, te va a aguantar por un tiempo, pero después, te va a enseñar tu precio, y no te va a gustar, güey. Y en cuanto te haga una mala, la vas a mandar a la verga, como es costumbre, y luego, luego, la que sigue, padrino. Cuanto culero, no le he dicho por qué la dejaste. No, 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 padrino, pues no era compatible. A tus deseos vas a estar de la verga, no te vas a encontrar una persona a la distancia como tú, güey. Tiene que haber diferencias, a ella le gustan unas cosas, a ti otras, güey. O sea, a mi vieja no le gusta como soy, padrino, así. Ella quisiera ver un buen modosito, así, bien vestidito, bien fashion. O sea, yo no, yo así me siento verga, desde chavo. Yo no tengo pedo por la ropa, yo no ando buscando marcas, a mí me da lo mismo, chingue a su madre, a mí me da lo mismo, y me dicen pinches playeras, de 70 pesos te equivocaste, son de 30, hijo de tu puta madre. Y todavía ando pidiendo rebaja, hijo de tu puta madre. No, mames. ¿Qué? ¿Cuánto por la playera? 40. Mamá, me está muy cara, mira, ya está desgastada. Luego, la calavera ya le faltan tres dientes. Me lo descuéntamela, no mames. ¿Cuánto? Un veintón, me la llevo, vas. Una lavadita, y mira, como nueva. ¿Dónde la compraste? En galerías, güero. ¿Eh? A mi gordo, apenas nos regalaron esos zapatos del gallito. Pero a la gente no le digas que son del gallo, son nai, güey. Hasta la idea que siempre has usado nai. Oye, a veces que luego el pinche alcohólico usa tenis que no son de los que él quiere, al rato le salen ampollas. O sale con la madre que se le apestan los pies. Vamos, no hay diez pinches payasitos culeros. ¿No los hay? O sea, ¿ya se te olvidó de qué pinches desperdicios vienes? Yo no estoy peleado con la limpieza, güey. Yo hasta la pinche mugre disfruto, padrino, ¿eh? Valiendo, verga. A veces mi vieja quiere que me bañe diario de la morga. Bueno, me voy a bañar, aguanta, me gustan estos olores. Fíjate, yo, pues esto es de trascender, ¿no? Porque yo no sé cuántos anexados hay, ya les sé, todos se les van. Ahora ya estamos como los del pinche como el cuento de nueve perritos y ya nomás nos quedan seis, seis, seis. Pero ¿sabes por qué? Porque se ha dejado de trabajar, güey. Hemos perdido el objetivo, carnal. Mira, allá con el grupo del gordo, no es porque le pare el cucurucho, los dos disciplinarios y nombre que tuvimos que cambiar y por sugerencia de su chulo y grande padrino que soy yo, güey. Aunque nunca se apadrina el güey, yo tengo que darle sugerencia por mis huevos y mi cuenta. Luego no le gusta, le digo, cállate, güey, cállate, gordo del chile. El lunes se lo hice ver, le digo, ¿qué está haciendo allá adentro? Acá está la banda, tú eres el africión, yo no, güey, el dueño del grupo eres tú, yo no, güey, soy yo nomás, atienda a la banda, güey. O sea, una banda bien desprendida para los que nos conocen, güey. O sea, a mí me late la banda que es desprendida, el sin migreñas, le podemos quedar con su tropa con su tropa, 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 güey. Es en él, queremos hacer un refín en el grupo del gordo y usted, digo, no es mi grupo, es del gordo, yo soy uno más, pero no del montón, pero ahí estamos al pie del cañón y no somos sensibles, tratamos de ver las cosas de otro lado, se fueron a desprender bien verga para toda la bandota, pinche cazote de carnitas, de poquísima madre, mis pelones felices, de poca madre, le digo, ahora sí vamos a comer bien cabrones, le digo a un pendejo que vamos a comer, no me daniza, chingas a tu madre, no me daniza, no me daniza a la mía, hijo de tu puta madre, no me daniza, no me daniza a una pinche vieja, me salió con la mamada de que su niñita pelona, mi madrinita, le digo, no te gusta esta y también está pelona, hija de la chingada, neta padrino, pues hasta donde llegamos de vacíos el humano, como tiene que llenar esos espacios con cuestiones que no tienen sentido, güey, ahí está el segundo paso, dice el señor, no le vamos a imponer, desde el segundo paso te dicen, busque su propio concepto de Dios, güey, busque su propio concepto de Dios y no nos vamos a meter con el Dios que usted cree que es conveniente, no convencional, conveniente y no a sus intereses porque el convencional ya viste de que tamaño, a veces doy para recibir algo, dicen el poncho viene y se baña con jícaras que no le corresponden, no güey, la gloria es de ellos, les llevaron de comer, la banda les dio un aplauso, de poca madre, digo yo no traje nada, soy conducto pero no de ellos, les nació la voluntad y miren como está el plato, rebosante y no es ofrenda para Dios, es para ustedes culeros, los matos, hija, ¿por qué? porque les infiltro la gratitud, les infiltro la gratitud, un güey tiene que ser agradecido, no sé cómo, pero si no hay gratitud, si un güey no es agradecido, va a vivir el hijo de su puta madre como fantasma, atormentando la vida de otros, de esos culeros que cuando veo a alguien, puta, no necesitas preguntarlo, güey, yo cuando veo un güey hasta lo agarro, le digo déjame te toco, ¿por qué? le digo te ves bien, güey, pero es un hijo de su puta madre, porque yo ya los veo, ¿cuánto no? no, hasta para allá, ¿por qué? le digo estás de la verga, hasta lo agarro, mira padrino, a veces güey, el entender que el crecimiento, güey, yo he escuchado a muchos culeros que dicen pinche enano mental, ¿no? pinche enano mental, hijo de su puta madre, viene, insulta a la banda, viene, los agrede, los ofende, y así le aplauden sus mamados, yo no vengo a ofender a nadie, si tú no has entendido que es enfermedad, entonces hazte un lado, mijo, hazte un lado, entonces tú no estás enfermo, y lo dice en el mismo programa, si ya encontraste donde te perdiste, regrésate a tu, regrésate a tu religión, güey, regrésate a tu religión, pero igual fantasean y igual engañan, y lo peor de todo es que ya no concebiste un Dios, ya concebiste un ego, hijo de tu puta madre, ahí es donde dice el segundo paso, güey, aguas con el intelecto que no rebasa el de sus padres, porque la humildad va a valer verga, usted pierde el piso, deja de ser humilde, es sublime, y lo digo con esta frase del éxtasis a la agonía, güey, ayer bien feliz, ayer bien feliz, y hoy a punto del colapso, güey, ayer quería que todos se enteraran, como disfrazas el defecto, y no te hagas pendejo, hay suspiros, y sueñas, y no son mojados, los estás sintiendo, hijo de su puta madre, hicieras que todos se enteraran, pero algo te priva de esa libertad, que deberías de gritarla a los cuatro vientos, libérate, porque esa madre te está matando, oiga que escuchaba al lobo, ¿no? El tener otra pareja, ya te andaba porque lo supiera, tú lo que menos querías era mantenerlo en anonimato para que se diera cuenta que hay culote, te andabas comiendo, güey, o la vieja igual, ¿no? Porque la vieja es igual, se agarra cualquier pendejo mutante, dado a la verga, el único que hace es meterle el pito, y quisiera que todos sepan, pero como tiene pareja, en silencio, y muchas veces se ríe de ti y enfrente, güey, y piensas que se está riendo de ti, y hasta le preguntas, ¿de qué te ríes? De nada, y la vez le dices, ¿eres feliz, verdad? Y ella te dice, sí, pero en su ser te dice, pero no contigo, güey, ahorita estoy disfrutando una relación que ni siquiera te hace enviado, tú conoces a la vieja, has convivido con ella mucho tiempo, para que no te des cuenta cómo es que en ese momento empieza a entrar una deficiencia mental, espiritual, y física, güey, ya la vieja no quiere que la toques, güey, cuando en su momento le encantaba, decía por ahí, mi padrino, ¿cómo le encantaba a la vieja que le metieras el dedo del gatillo, hijo de tu puta madre, y que estuvieras jale y jale sin disparo, güey, nunca le jugaste al gatillero, así en corto el disparo, chingue a su madre donde tope, si luego ni le atinas, güey, hay que meterle el dedo, mira, es este, pero hay que saberlo mover, mira, ya después terminas con la lengua, güey, pregúntate por qué dice uno de los capítulos el hombre y la mujer pugna por sexo y más sexo, güey, ¿sabes por qué lo hace? No porque el skin se haya revelado, porque eres un puerco, güey, que no está en paz con lo que tiene, culero, y anda en esa búsqueda y es tan egoísta el placer que se lo empieza a deformar, güey, y con tal de no perder a la pareja que tienes de miedes en el momento, porque desde el primer momento que tienes una relación con ella, no le gustó nada a la que le hiciste, hijo de tu puta madre, pero te miente con tal de que no se vayas de tu lado y todavía le preguntas ¿qué tal? Bien, 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 ya es de los culeros que ya te diste cuenta que anda que tuvo otras relaciones y le preguntas y con los anteriores sentiste lo mismo, dime si no estás re bien pendejo, comparándote con hijos de su puta madre que nada tienen que ver con el escenario tuyo, güey, oye, con los anteriores sentiste lo mismo que conmigo, obvio que no te va a decir, no, contigo fue espléndida, es terapia para digerir, no es para llevar, ¿eh? aquí la terapia se queda y que ustedes lo han dicho desde el principio, de estas cuatro paredes que nadie sepa, salen de un pinche mitoteriolla afuera, traen un desorden, todos se enteran de tu vida, todos se enteran, yo ya soy persona pública, güey, ya donde quiera que ando, ¡Greñas! ¡Oh, que la verga! pregúntale al gordo, ¿no? todo el león es nuestro, güey, ya donde quiera que vamos y al mercado, migreñas, chubolas, el que viste y calza, ¿a dónde voy a ir a compartir? solo por hoy ando paseando en este mundo no se habla de terapia, vine a ver las pieles, váyase un putero, no digas, ¡Papá! las pieles de un putero no son exóticas, güey, son mujeres de trabadas sin tema, de costes a dentro de un amigo barato que le debía desperrar aunque sea, güey, el abrirle la puerta es mi pared, en las buenas y en las malas para yo, muy pocas buenas y un chico de malas, ¿no? y la banda de SIDA, güey, ahí me dan de todo, güey, llévese una playerita, llévese unas plantillitas, me montaron zapatos, no se puede, no, padrino, le digo, ¿por qué? porque son de pitón, y a usted le hace daño el pitón ajeno, le digo, no, pues, ¿quién te digo que me voy a andar pateando yo solo con los zapatos, con los zapatos? y ahí van a estar y ahí van a ser estos pendejos, digo, puta, güey, nada, ahí la bola, boten el teléfono a la tienda, ahí van todos, y no compra nada, luego, salgan, 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 sacan, 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 ¿Cómo di eso? ¿Vas a decir con la mamada que no hay el dedo? ¿Dicho y hecho? ¿Te vas a llevar uno? No, no es que quiero, no está. No, no es que quiero. No vas a andar de farolón, güey. Pues yo un gordo, yo ya me di unas pinches botas. A lo mejor no de mi agrado. Pero en ese momento me las me di, me quedaron y póngamelas. No hay pedo. ¿Cuánto se le debe tanto? Ahí está. Por allá no me privo. Anche, hijo de su puta madre. Para comprarme cualquier mamada, le tenía que pedir permiso a mi vieja. Oye, si me compro estas, oye, pues si no se las va a poner ella, me las voy a poner yo. Yo gordo de mamón, le digo, ¿qué tal se me ve? Si son para mí. Porque cuando yo le compro ropa íntima y no tengo por qué exhibirla, yo le escojo y se lo digo, este me gusta, este también, y te los voy a comprar yo. Yo te los voy a comprar y yo te los voy a romper. Ay, gordo, no me conoces. Por eso te digo, te digo, que no me quiero quedarlo contigo, güey. ¿Dónde vas a amanecer con los pinches calzones rotos? Yo era ganante, pasó por 15 años. Y luego, y luego, que tú a la primera pregunta, ¿te duermes, güey? En el pasado y actualmente, pa... Se queda dormido la primera pregunta, güey. Ya no es la actualmente, le digo, lo siento, te dormiste, güey. Si, carnal, me duele la cola, le digo, pues él sabe, güey. Pero yo lo tuve que entregar, güey. Pero nos divertimos. Nos divertimos con la diáfrica. ¡Pinche ese verbo! ¡Ay! Ya me viste en la cama. Sí, ya me viste que se vaya a escribir, pero no de esa manera, güey. Pues se divierte uno, padrino. Mira, ya se pasaron las pruebas bien cabronas de una vida. Yo, y no he hecho oro. Ahí está el carnal, piensa que luego le damos terapia, neta. Y no, güey. Yo les dije algo. Yo con la gente que las queme y no, no le camino al chile. Usted, soy de una línea y me mantengo en esa. Y empiezan los rumores y no de aquí. Y no sé quién, vergas, anda de mi toteo. ¿Por qué me tienen que preguntar cosas que yo ni sé de este grupo? Pues de ahí los mando a la verga. Pues de ahí los mando a la verga. Una, no le camino. La otra, tu vida no me interesa. Estupendo y fueran tus decisiones. Pero no puedes dar lo que no tienes. ¿Cómo te verás, güey? Yo espero que con el tiempo perdure la relación porque sé que vas a terminar llorando y tocando la puerta de donde te fuiste, a la verga. Yo lo he vivido, güey. ¿Cuántas veces no he lastimado a mi pareja, güey? ¿Cuántas veces no le he dicho cosas que no debo? Y luego me ando arrepintiendo a lo pendejo. Y ya, ¿pa' qué? Me lo decía mi padrino. Ya se la dijiste, sosténgala, güey. Aguante la verga. En la mañana la maltrató, la insultó. Y en la noche, un estado de melancolía. No le tenga lástima porque ella no se la va a tener, hijo de su puta madre. Y en cuanto pueda, le va a volar su puta madre, güey. Yo luego veo que está durmiendo, güey. Le hago la prueba de los cinco dedos. Está dormida, güey. Yo no puedo dormir, hijo de su puta madre. Y si me duermo y me horcan. Y si me duermo y se llevo a las pocas cosas que tengo. Y entra tu pinche mente en rescate la sugerencia. ¿Qué tienes, hijo de tu puta madre? Ni vergüenza ni dignidad. Y es lo que creo que vale en tu vida, hijo de tu puta madre. ¿Qué se puede llevar? ¿En dos horas qué se puede llevar, hijo de tu puta madre? ¿A poco te va a vaciar la casa? Como si la tuvieras muy lujosa. O de tu puta madre. A esa mujer nomás la has dado miserias, hijo de tu puta madre. Y te ha aguantado como eres, mierda. ¿Eh? Porque muchos colores dicen, ¿y por qué no nos dices cómo te hizo, pendejo? No, a mí no me hizo. Y si esa fue decisión de ella, no hay pedo. Soy el menos indicado para ser juez y verdugo. Ni una necesidad que tuvo. Y si fue por urgencia, con el tiempo ella va a pagar la factura. ¿Yo por qué, vergas? ¿Yo por qué, vergas? ¿Yo por qué? ¿No? ¿Yo por qué? Ah, siente bien de su puta madre. Si yo lo viví, lobo. Amor, es que fue fácil, hijo de tu puta madre. Meterte al cuarto. Oler la cama. Revolcarte con sus olores. Hijo de su puta madre. Despertar con las tinieblas, güey. Y nada te llena, güey. Aprende los pendejos que en su momento lo que quieres es que regrese, culero. Ahí estás, ahí estás. Que venga, la voy a perdonar, no hay pedo. Decía por ahí, mi padrino, las excursiones que tú has tenido, puto, tú también las has lastimado. ¿No dice la Biblia, gordo? En obra y omisión, güey. Una cosa es la obra y la otra cosa es lo que omites, güey. No te sientes invito, no te sientas que eres, güey. El plus ultra de la recuperación. También tienes problemas de cuatro instintos, pero no nos dices cómo se rebelan y cómo cuando obtienes las cosas que quieres, ni siquiera eso te complace, hijo de tu puta madre. Siempre la estás haciendo de pedo por todo. Te acabas de dar las nalgas y ni eso te llena, hijo de tu puta madre. Te la acabas de coger y a medias. Dime que se sienta a ventarte un palo de ese tamaño, hijo de toda tu puta madre. Y así la estás buscando desesperadamente. Mejor, hijo de tu puta madre, píjate tanta basura que traes en la cabeza, mierda. No chale, vale ver este pinche viejo hijo de la chida. Nada, no tengo contento, vale ver. ¿Ya tan pronto? Ya apenas voy empezando. Pues no dicen ustedes, póngase bien. No siempre han sabido con esa mamada. Póngase bien, yo vengo bien. Los que andan mal son ustedes, güey. Usted no han aprendido a vivir de su naturaleza ni tampoco de sus sentidos, porque son agudos y te reclaman a cada uno. Trato el gusto, ya viste, tú lo echaste, hijo de tu puta madre. El oído y te haces prender porque luego estás sordo eres, hijo de tu puta madre. El taco y lo que tocas, como piel, güey, aventurera, no te gusta, hijo de tu puta madre. ¿Y ya viste de qué tamaño es la vista? Fue por atracción y después por alemisión, hijo de tu puta madre. Ahora le digo muchos culeros, dicen, ah, pinche greña, se siente la verga. No, no soy la verga. De los hijos de Dios soy el más humilde, hijo de tu puta madre. He entendido de mi devastadora debilidad y yo también me he revolcado, hijo de tu puta madre. Pero ese pinche gusto a estos hijos de su putísima madre, no se los voy a dar, hijo de tu puta madre. Así sea el último que me lleve en la vida y no es sobriedad, es abstinencia. Pero este periodo sí es largo, no fue como tantos que en su momento hice allá afuera, breves y cortos, hijo de tu puta madre. Porque a poco es un choculero, no quiere que me vaya a beber. Es como cuando tanto pendejo le desee a estos cabrones víctimas que vuelvan a beber. No está en ti. ¿Quién eres, hijo de tu puta madre? ¿Quién eres para decir si se va a quedar o no? Ese es pedo de Dios y de él. Si está dispuesto, va a ser catapultado y si no, va a ocurrir el mismo riesgo que tú estás corriendo, hijo de tu puta madre. Pero así como para que te conviertes en hués y verdugo de una conducta que ni siquiera has escuchado, no mames, no mames. Luego mis alijados me dicen ya bebí, bravo, güey. ¿Y por qué me aplaude? Le digo, no por pendejo, es una decisión que yo hubiese querido tomar hace mucho tiempo. ¿Qué huevotes tienes, güey? ¿De verdad, padrino? Le digo, a ver, déjate los agarro, hijo de tu puta madre. Son huevos, ¿no? ¿No son huevos? No lo dice el segundo paso. Llegaste en un estado beligerante, salvaje, en un estado salvaje, beligerante, hijo de tu puta madre. ¿Ya viste que los cambios no te gustan? Pero yo siempre le he dicho a la banda, güey, a usted la vida tranquila no le gusta. ¿A usted le gusta su pinche vida disparatada, de confusión, de causa y de justificación? El padrino justificación justificación siempre. A la boca. ¿Cómo andas? Bien. ¿Seguro? Sí, padrino. Nada, que no se pueda resolver. Ahí está, mi hijado. ¿Y no te lo dije? Demasiado tarde llegó, güey. Demasiado tarde llegó la superherbia. Déjala que haga su vida. Deja de hacerte pendejo. Cuando pudiste jugar con ella, no lo hiciste. Ella tomó esa decisión que la viva. Ábrete a la verga. Si cree que ella es feliz del brazo del pendejo ese, tú no te metas, puto metiche. No, porque maman la verga. Yo soy práctico a la verga. Por eso conmigo no te apadrines, hijo de tu puta madre. Porque te va a doler lo que te voy a decir. ¿Sabes que le quiero ayudar? No, ni te ayudas, tú ni la vas a ayudar a ella. Ábrete a la verga. Déjala, déjala, hijo de tu puta madre. Metiche, rescatista, culero. Es su vida. Déjala que la viva. Y después que te platique la historia de tu nieto, hijo de tu puta madre. Bien vergas. Ahí está el pendejo ese. Primero mami, mami con su hija. Anda en problemas y su puta madre. Y después que se le fue de las manos, nunca pudo. Ahora ya quiere vaciar sus sentimientos de culpa con su nieta o nieto. Pague y chinga usted a su madre. La niña por eso cuando lo ve, se espanta. Ve el mismísimo coco, hijo de su puta madre. ¿Por qué es que yo no me meto? ¿Eh? Me decía, ¿cuándo vas a ver a tu niña? Ya no es una niña, ya es toda una mujercita que tome sus propias decisiones. Y con el tiempo me quiere ver, qué bueno. Y si no, lo siento, ya me cansé de andarla buscando y no está perdida, hijo de su puta madre. ¿Ah? Porque qué fácil es. ¿Ah? Háblanos de una buena greñas. ¿Cuánto, hijo de toda su puta madre, no anda mamando? ¿No te gusta mi terapia y ahí estás metido? Hijo de toda tu puta madre. Yo no necesito el pulgarcito para arriba, hijo de tu puta madre. A mí me vale ver qué piensas y qué digas. Es tu pedo, no el mío. ¡Mierda! Ahora resulta que el hombre feliz de la flauta de Camelot, hijo de tu puta madre. Pichas mierdas putos, ahí anda mamando la verga con sus padrinos. Pero se lo he dicho al pinche gordo, a mí ni me defiendas, a mí déjame solo a la verga. Por eso luego le digo no me den noticias ni buenas ni malas a la verga. ¿Eh? ¿Ustedes les gusta andar en las pinches redes? Yo no, culeros. Bastante tengo con mis pedos como para andar cargando pedos que no me corresponde, ¿no? Es que dijeron unos de allá. Es que ya vio lo que dijeron estos. Es que fue el greñas. Es que vuestichico usted a su madre, culero, tenga huevos, tenga valor y quédese callado. ¡Mierda, mi totero! ¡Chichismo culero! ¿Por qué ha de quedar bien con otros? Ahí está todo lo que te dije. Ahí está, güey. ¿Cuánto, hijo de su puta madre? No se lo está cargando la verga. ¡Te lo dije! ¡Que no iba a tardar! Ahí está, hijo de tu puta madre, yucateco de mierda. Voy corriendo, parándote el culo con gritos a lo puro pendejo. Tú sí escondes tu miedo con tu terapia, ¡puto! Y gritos desesperados de una terapia así, media gresca, justificando los hechos. Vas y chingas a tu madre. Y usted, hijo de toda su puta madre, le dije que enterráramos el hacha. Pero ¿quiere guerra? La va a tener mi pato, ¿eh? ¡A la verga! El día que vaya para Toluca, ojalá y me des la cara, hijo de toda tu puta madre. Y si no voy y te busco. ¡Mierda! ¡Ya estoy hasta la madre! Pues tengo huevos, ¿eh, güey? Yo no me ando con mamada, yo sí digo nombres. ¿Eh? Yo sí no me ando como tú, en anonimato, para que chingues a tu madre. Tú sí eres cúmplice de muchos, yo no, puto. Yo no vine a hacerle caravana ni a rendirle culto a ningún pendejo. ¿Eh? Que te quede claro, hijo de tu puta madre, a que después conmigo no andes mamando la verga. Es que el greña, a mí me pelan la verga. ¿Eh? Se lo he dicho al gordo, y hazte a un lado, hijo de tu pinche madre, este pedo me lo como yo. Pero carnal, quítate a la verga. Pero carnal, está más grande que tú. Ahorita la distancia lo ves así, pero ya de cerca es un pinche enano mental, pendejo. ¿Cuáles son los tres gigantes o los cuatro de lema? Por eso los vemos como gigantes. Hay miedo en todo ser vivo, carnal. Pero ese tío, para mí, para que entiendan mi terapia, está de la verga. Tu miedo lo hace ver un gigante, güey. Ese pedo. En lo emocional estamos del mismo tamaño, güey. Me decía mi padrino Albocho, ¿cómo es posible que siete pinches enanos anden brincando sobre este cuatro gigantes, güey? Imagínate, siete defectos de carácter o enanos, padrino, andan brincando sobre el de cuatro gigantes, güey. La ira, el amor, el miedo y el deber. Los defectos, orgullo, pereza, gula, envidia, avaricia, ira y lujuria. No más, eh, chaval, güey. Pues estoy a las vergas. Ayer le decía a mi compañera, este, apunté varias cosas que encontré en el libro en otra libreta aparte. Espero que no te molestes si no la vayas a arrancar como es tu incostumbre. ¿Por qué luego crees que es Rosetta de Cocina? Digo, no. Empecé a sacar varias cosas del libro, hoy de un capítulo que creo que fue el onceavo y empecé a ver que realmente hay una visión diferente a la que yo tengo y la que tenemos muchos. Empecé a encontrar palabras que en su momento, compañeros, me pesan y un chingo y las apunté en una libreta aparte. Sé que las voy a buscar algún día, padre. No sé cuándo. No, sí. O sea, sé que todo lo tiene el libro, pero hay cosas que para mí se me hacen muy importantes o relevantes, güey. Yo soy de los que raya el libro, lobo. Neta, ahí está mi pareja y me ve de vez en cuando. Hasta hablando solo, me dice, este, güey, ya está hasta loco. ¿Con quién hablas, Algonzón? Le digo, si te digo, no me vas a creer y no es confusión. Estoy andando en una charla con yo porque no me oye. Ayer estuve hablando, le insistiendo, toco y toco en la puerta, metí la llave, no vi la inscripción ni hice pendejo. Porque hay una gran diferencia entre el camino que conduce a la fe y el otro camino que quieres tú, tus deseos, tus delirios, tus huevos, güey. A ti no te gusta la voluntad de Dios para ti, güey. Y Dios, ¿qué quiere? A bajar y Dios te ha dicho, oye, güey, este lobo, no te las cojas, lobo. Porque ellos, hermano, para ti, no lo acaban de escuchar. Tienen una debilidad, pues ese instinto se revela. No hay controles, es ingobernable el instinto. No tiene gobierno el día que le ponga gobierno al instinto, entonces no se va a revelar como cree, güey. Escucha, padrino, por eso dice pinche vida ingobernable. Contra usted el gobierno no le gusta. A usted no le gusta ser rígido en muchas pinches cosas. Le gusta el disparate, la locura y el libertinaje, güey. Oye, mira lo malo que te estoy diciendo, decía mi padrino, ahí pregúntale a mi parellega, luego hemos escuchado algunos compartimentos y le digo, este hijo de su puta madre, qué diferencia hay de lo que digo yo a lo que dice este puto. Somos idénticos que con otras palabras al huevo y a lo mejor este güey con más conocimiento, güey. Un culero que sí tuvo una universidad, un hijo de su puta madre que lo tuvo todo. Yo qué vergas tuve, primaria, y no por culpa de mis padres. El culero que ya lo quiso estudiar fui yo, güey. Mi madre cuántas veces me mandó a la escuela. Al monso, la secundaria, al monso una carrera. A mí me valió verga. ¿Qué carrera ni qué la verga? Pero este chavo no quería jugar canijas. Mira, vamos a jugar canijas. No, güey. Yo no quiero jugar canijas. Yo quiero robar. Y aquí vamos a robar un banco. Este bien loco, padrino. Y ese que no había llanero solitario. Imagínate ver el comandé con la película del cochiloco, padrino. Antes la de Mario Armada daba el sueño. Y ese Mario Armada mataba a un chingo con ocho balas. Yo no me decía a mi jefe ¿y en qué suceso la volvió a cargar? Y ya mató más de veinte el puto y nomás trae tu rosón en la ceja. Y eso porque tuvo miedo a depilarse la solo. ¿No son balazos los que traes en el pelo, tú? Algunas rosones, cariño. Ahí están estos chavos bien necios y bien indisciplinados. Yo ahí en mi club con el gordo lo primero que se les enseñan la disciplina y el respeto a la verga. Y el día que quieras te invito para que veas de qué tamaño doy las juntas y sin recargones ni sin insultos ni sin emproterios. Se les involucra, se les hace ver el deber que tienen como enfermos, güey. Y no estoy ofreciendo como se lo dije alguna vez al Guevara. ¿Quién te está ofreciendo mis servicios, güey? ¿Quién te digo que yo me muero por darle una junta a estos güeyes y si vengo es por ellos, no por ti, culero. A mí tú no me interesan, me interesan ellos, güey. No les has dado ni madres, güey. ¿Crees que con una pinche pantallota y poner videos es más que suficiente? Ponernos a jugar en el futbolito, hijo de tu puta madre. Mejor agárralos, güey, en la sala de a caballito y saca al baseado. ¿No? Ahí está mi banda y no están adiestrados, tampoco es lógico, padrino. Son seres humanos y son seres pensantes y tienen el mismo derecho que yo, güey. Y no han visto su fracaso, tampoco su delirio. Y se les involucra, se les empapa, se les habla del bienestar y de la unidad y qué depende. El corazón está a punto de flagelarse, güey. Mirate, me decía la banda pinche greñas, chingón, padrino. Apenas oíate un pinchadito y me da un chingo de gusto, gordo. O sea, que un pinchadito, güey, de esa magnitud y el día de hoy a lo mejor es muy poco el tiempo después de salir, ¿no? Pero te da gusto que te hable y se acuerde. Me diga, mi greñas, gracias a la distancia estoy viviendo de este lado y estoy asistiendo a un grupo y me quedé con las suyas. Que Dios lo bendiga. No he podido ir al grupo, lo quiero ir a visitar. Llevo medio año solo por la gracia de Dios. Nunca dice por la gracia del poncho, güey. Entonces sí serviste como conducto, güey. Con un adicto que no duraba ni un día y tú lo sabes, ni un mes, güey. Ahora tiene que ir en contra de su puta naturaleza y me lo ha dicho y me cuesta un huevo, greñas. Y quisiera hacer un chingo de cosas que provocan el placer deformado, pero tengo que ir en contra del delirio. La causa es mía. Fíjate, carnal. Y se siente chido cuando te dicen que Dios me lo bendiga, padrino. No soy padrino, carnal. Yo se lo decía a la banda a veces, güey, que nos primamos de una libertad, neta. ¿A dónde está, güey? Dicen por ahí la ausencia de Dios. No, la ausencia de ti, güey. Aquí a Dios no lo metas, güey. Dios está en tu interior, güey. Se lo digo en el segundo capítulo. Dice en todo niño, en todo niño, niña, hombre, mujer, quien sea, está Dios, güey. El pedo es encontrarlo, güey. ¿Cómo lo encontramos y lo andamos buscando afuera, güey? ¿Cómo, güey? Y luego la bestia que te acompaña, la que te aniquila, la que cabalga, güey. Yo le decía la otra vez, güey, por eso te digo, yo hago comparativos, y digo, pues, a huevo, me falta un chingo de conocimiento, güey. Ya a veces quisiera irme con el suspiro, pero no se puede. Hay cosas que me atormentan, a huevo, pero ya no estoy pensando en mañana, güey. Ahorita traen un desmadre con esa mamada de ese pinche virus. Le digo al gordo, o estamos muy bien pinches reforzados, güey. O al chile tenemos un chingo de defensas, porque llevamos cuánto tiempo saliendo y nos ha valido, verga, gordo. Ahora yo ahorita en mi barrio, le digo, gordo, no vas a poder entrar al barrio, ¿por qué, gana? Le digo, porque la zona está restringida, güey. Me dice, ¿cómo crees, cana? Le digo, sí, güey, hay un letreroto que está contaminado en mi barrio, no te metas. No quiero que después me eches la culpa de algo que te pase, güey. Me dice, pero entonces, ¿tú cómo le haces? No, yo ya tengo parte con esa mamada, güey. Padrino, yo no sé si sea cierto, no, güey. Yo, yo de verdad, llevamos dos meses saliéndole desde que provocaron esta mamada de quédate en tu casa. No mames, si así que duramos poco y yo y mi pareja me quedo, ya lo hubiera matado, pali, no. Güey, ya me matan. O sea, ¿vos crees que no me tiene ganas? Si también tiene ganas y deseos de volarme el pinche casco. O sea, entonces, güey, pero tratamos de muchas veces, güey, de equilibrar nuestros deseos, güey. Antes, güey, a lo mejor no la respetaba y la respeto, güey. Hoy trato de ver muchas pinches cosas, güey, que no veía y que me hacía pendejo, ¿no? A veces, compañeros, este, la privada de su libertad y decía, pues no te vayas, güey, ¿no? Aguanta. ¿Quién se va a quedar conmigo? Pues si no es mi presa, güey, ella tiene derecho a hacer su vida. Pero eso se me olvidó, güey, ¿no? Un hijo de su puta madre que siempre la tiene que tener bajo el yugo. Pues si no es mi mamá, me lo digo, mi padrino. ¿Quién te dijo, hijo de tu puta madre, que esa mujer la compraste, güey? ¿Por qué tiene que estar contigo todo el tiempo? También se cansa. Está hasta la madre, güey. Tiene derecho de ir a visitar a su familia. Es su familia. Tú eres su pareja. Hijo de toda tu puta madre. ¡Tenco, loco! ¿Por cuánto culero no le dice a la vieja o al pendejo? Oh, porque ahora hay viejas que dominan bien, cabrón, a su macho, a su José Cuervo. Ahora por tu vieja tiene tiempo que no vas a ver a tu jefecita. Díganme, si no, güey, como mujeres, ustedes son más culeras que uno. Ustedes son más culeras que uno. Son bien vanidosas, son bien envidiosas. A nosotros nos dicen misóginos cuando ustedes son más misóginas que uno. Y no me digas que no te atrapan los celos como si te hubieses llevado un buen pinche espécimen a tu vida. Y piensas que a donde vaya alguien te lo va a tumbar. No, pues el único la única pendeja que se fijó en esa mamada fuiste tú. Uy, sientes que te llevaste el Oscar del barrio si supieras hija de la chingada que te llevaste a Nemo. Sin carácter, sin valor, disfuncional, estéril para amar, este, manipulador, chantajista, ególatra, hijo de su puta madre. Ay, todavía sales con la mamada pero así lo quiero. Pues hay una gran diferencia entre querer y amar. No lo dijo mi padrino José José. Querer y amar no es lo mismo, querer es deseo, amar es intenso, es vida, es sublime, es de poca madre cuando amas a alguien. Un güey que ama no se arrastra, no suplica, no mendiga. Y tú por posesión ya viste, mides hasta el terreno, eres territorial, hijo de tu puta madre. Eres peor que los perros, ya nomás te falta orinar abajo de la pata de la cama, culero. Se los va a cargar la verga. Ni pedo, caballeros. Son las diez, ya no da tiempo de ir al otro. No, pues me extendí un poquito. Pero fue muy poquito. Yo tenía que estar en otro lado la banda. Pero mira, para que veas, hijo de tu pinche madre, lo que hago, güey, lo que hago. O de tu puta madre, yo ya tenía esa fecha, dada. Pero ni pedo y no lo estoy cantando, aquí estoy, a donde tope, chingue a su madre. No dicen que donde quiera y con cualquiera. El pedo es quien sigue atrás, güey. El pedo es quien sigue atrás así que hacemos, güey, de nuestra gloriosa recuperación, güey. O sea, fíjense la banda. Yo estoy bien agradecido en su momento con la banda que me sigue. Ahí está mi carnal, que Dios te bendiga, si te he servido y he sido útil. Nada más es por intuición, carnal. Lo tuyo ya busca una promesa, intuye, antes de que llegue. Dicen por ahí la de black emocional, güey. El carnal no tiene pedos con el alcohol y mira, ya está presente, dice gracias por la ayuda. Yo nomás soy útil, güey, a la distancia. Dicen por ahí yo soy el puente y hay comprensión. Yo no puedo ser, güey, si perdugo de la conducta que no conozco. Dicen por ahí conócete tú para que conozcas a los demás, güey. Ese es el pedo contigo, no te conoces y quieres, güey, conocer a los demás no se puede, no es el club de Toby, güey. No, neta, yo, mira, a final de cuentas yo no tengo pedos y se los he dicho, güey. Este tiempo, güey, de la pandemia o de la locura se me cayeron en muchos compartimientos y muchos dicen dependes de los grupos, güey, si no ya me hubiera cargado la verga. Yo todos los lunes no dejo de ir con mi carnal. A mí un chico me dice, ¿en verdad que no es lo mismo, pinche poño? Pues ya viste que no es lo mismo abrir un grupo de Alibaba y los 40 ladrones, güey, ¿para qué, güey? Un consorcio de delito, de caos y de delirio, ¿no, hijo? Yo pa' que quiero un grupo de esos de libertinaje de putas y de verbajes extraños. Vete a la verga, güey. Yo estoy bien el día que quieras ir a darme terapia los lunes, yo te abro la puerta, yo me siento hasta enfrente a ver qué traes, güey, y me voy a quedar calladito, calladito, güey. Y ahí voy a estar, yo si no ando parándome a cada rato, desde que empieza la junta hasta que se termina. Y luego me dice el gordo, sube a quedar las gracias, no, güey, a digerir. Si me tecaron algunas me las llevo y si no lo siento. ¿Tú crees que a mí me van a enfermar ustedes? ¿Tú a mí me vas a enfermar? Si nomás con verte ya me enfermaste, güey. No necesitas ni hablar, nomás con verte. No te menciono, gente, ahorita voy a poner mano desde que llegaste, güey. Desde que llegaste, tú pones mal a la gente, nomás con tu presencia, pero de eso no te has dado cuenta, caes en la verga. A vos, nunca te ha gustado, nunca te ha estupado un güey así, de esas características. Y yo si no tengo pelos en la lengua y se lo digo, usted me calle en la verga, güey. Y nomás lo saludo por respeto, güey. Pero usted, como para que haga alianzas con usted, está de la verga. Es más que irse a chingar a su madre, güey. O sea, yo soy así de ojete. ¿Por qué? Porque el programa es egoísta, es personal, es para mí, güey. Fíjate. Ahora le digo al gordo cuántas pinches cosas hay en la locura del hombre, ¿no? Y de la mujer, cabrón. Y es una pinche confusión que a veces dice separarla está bien de la verga, ¿no? No separo lo mío como para estar separándolo de ellos, güey. Está cabrón, padrino. Ahí les dejo la aventura a ustedes. Póngase el chaleco, antiterapia, póngase el chaleco de protección civil, chingue a su madre, llegue con pico y pala, no hay pedo, y quita escombros de otros, aunque los vea usted, no hay pedo, se los esté llevando a su puta madre, güey. Será cuestión de quitar escombros, nada más, güey. A la banda déjala que se meta su pasado, estos chavos que llevan un año poco, déjalos que se revuelquen en el pinche negal, ya encontrarán a la figura humana y cuando some la pinche cabeza agarra de los pelos y sácalo a la verga, güey. Ellos sí que toquen su bondo, pero tú, güey, ya con un chingo de tiempo y sacando las pinches cubetitas de mierda que traes acumuladas desde hace tanto pinche tiempo y luego resulta que vienes a competir con un historial que ni es tuyo, mentiroso culero. Regálame un papelito, hijo. Ah, si este puto mató dos, yo maté cinco. Ah, si este hijo de su puta madre se fumó diez piedras, tú te fumaste una de tonelada y media. Gracias, viejo. Ya vimos quién se está llevando el papel, ¿eh? No es cierto. A ver, no, aquí siquiera les dan papel en otros siguen dando la sección amarilla. Ahora hasta el fundillo quieren que lea. Entonces, fíjate la banda, es chingón cuando te das cuenta. Ahí está mi compañera y créemelo, me duele un chingo, no sabes de mi pequeña y ya no es una pequeña y ni pedo y me las tuve que tragar, güey. A poco, quizás que fue fácil que llegara a tocar a la puerta y dice, no, de mi casa, del alma, porque me lastimó, güey. Me lastimó el alma y no sabes cómo, güey. O sea, con el reclamo encima y me lo dijo. ¿Qué pedo con usted? Bien, verga, abrazando alcohólicos. A mí, ¿cuándo me abrazaste, papá? Muchos culeros dicen a mí que no me graben, no quiero que la familia se entere. Hijo de tu puta madre, ahora te escondes. Si con la familia fue como viviste de la verga, ahora resulta que nadie se entere. Chingas a tu madre, si lo que provocaste en tu casa no fue dulzura, fue caos, culero. Y de eso se enteraron tus hijos, tu esposa, tu madre, tu abuela, hasta el barrio, hijo de tu puta madre. Y ahora quieres pasar bien anónimo. Como si de veras, güey, dice el cuarto paso en relevo y por encimita, güey, ¿no? Lo más cabrón de tu vida es tener el octavo paso y la lista con quien empieza. El reparar los daños ya con consciente podrás. Si sabes que es consciente nos aventamos la de, la de, la de, la de carchón, el inconsciente. El inconsciente con el consciente y terminamos hablando del destino, ¿no, güey? Es que es mi destino. Es que es la suerte. No hay suerte, aquí no hay suerte. A mí esas mamadas me caen en la verga. ¿A dónde está la suerte? Yo he ido a la hacienda, agarro un pinche trebol de cinco hojas y no pasa nada. Otra vez me encontré un cascabel de víbora, también las nubes sonaron. Y ni puta madre pasó. Ahí andaba como pendejo abajo de la pinche de la sábana azul y suénelo y suénelo y suénelo y suénelo. No vale verga, esta madre no causa efecto. ¿No lo estaré sonando bien? Bueno, pues, ¿a poco no todo lo que te dice? Pues lo compras, güey. Ahí está un güey que dice es que vamos allá con la santa muerte. O sea, qué verga, si yo lo que quiero no es verla, güey. Imagínate, imagínate en ese momento llego y me da la mano no que le diga solo por hoy. A donde me diga por pinche en mi totero, vámonos, hijo de tu puta madre. ¿Quién te faltó a traer aquí? No, pues yo nomás te vine a visitar. Dicen que eres bien bondadosa, dame vida. Vas y chingas a tu madre. Léete el segundo paso al boso y el día que vaya por ti espero que aceptes la voluntad de Dios no la mía, hijo de tu puta madre. ¿A vos crees que yo llego nomás por mis chulos y grandes huevos, puto? Sí. O sea, no dice el décimo paso y se lo dije al gordo apenas. Güey, nosotros estamos viviendo horas extras, güey. Y ahora resulta, güey, que ya le tienes miedo a la muerte. Ya deberíamos de estar muertos, güey. Por el consumo, por el estado beligerante en el que anduvimos, güey. En cuantos pedos nos metimos. Y no, güey, por las broncas, padrino. De un pinche borrachazo a la verga. O de una sobredosis de droga. Ya ves que luego eres atascado, maldito. ¿Eh? Que tú te fumas la primera, la que sigue y no sabes cómo hacerle para la última, hijo de tu puta madre. Mi gallito, si es que hay infierno, regrésate, viejo chaparrito, aunque sea decirnos qué pedo, mano. Ay, se nos acaba de ir el gallito. Y el pedo es de que se llevó el secreto a la tumba, pinche juliancito. Ay, le digo al gordo señor cómo me ponía re bien, mano. A mí me encantaba el bien cuando decía amiguitos, una cosa hermosísima. le decía, no es tu envidia, pinche viejo mustio, hijo de toda su puta madre. Y mira, con tanto tiempo y se sentía bien joven porque entonces ¿por qué se murió? Le decía que tenía la vida de uno de veinte. fíjate luego dice mi vieja y si te mueres ¡pues me entierran! ¿Y cómo te quieres morir? Como sea la voluntad de Dios, a la verga. Pero yo no quiero ser como el del capítulo saliendo de aquí me aviento un puto camión de mazucra. ¿Sí me entiendes o no? La vida es corta y breve, mi carnal. ¿O qué estás esperando? ¿O qué alguien te diga un rayo luminoso que ya vayas en el metro si te manifieste Dios y que llegues a tu casa bien contento y le digas a la pinche vieja de tu casa que no tiene dinero ni para hacer de tragar y todavía le digas bien emocionado tu buen despertar espiritual te va a mandar a la verga. Se te va a acabar bien pronto viendo la cacerola y el tortillero y no hay para tragar hijo de tu puta madre. Acabas de tener un despertar espiritual y aquí hijo de tu puta madre hacen falta muchas pinches cosas si vienes con ese disparate loco hijo de tu puta madre. Pero vengo pero vengo bien pero ya viste a tus hijos como están de mal hijo de tu puta madre. Bueno pero no es mi pedo aquí no se respira tranquilidad mi vida si nunca la ha habido hijo de tu puta madre maldita la hora maldita la hora en que me junté contigo hijo de toda tu puta madre. ¿Qué dijiste? Que Dios te bendiga. Si vienes bien espiritual no puedo lastimar no tu ego tu conciencia pinche inconsciente hijo de tu puta madre. ¿Si sabes que nomás te fuiste por impulso? ¿Si sabes que te fuiste por impulso? Dime de qué tamaño es el amor del que hablas hijo de tu puta madre. Si ni lo tienes una persona que se ama no se anda arrastrando como tú. No anda mendigando no anda suplicando recogiendo moronas y el pan en la mesa pero tiene miedo de comérselo y compartirlo más culero culera. Ahorita se hacen pendejas o pendejos. El señor ya se está yendo recio que chiquita su madre. Es mejor que se lo lleven y que le hablen a la patrulla. No vamos a ir a acusar a Central Mexicana de servicios generales. Yo no entiendo a los alcohólicos al chile. Ustedes cuartomaníacos confundidos y dándonos a la verga aleluyos pendejos. Humo y humo preguntas y preguntas y las respuestas ¿Cuándo, güey? ¿Cuándo? Mirando el pasado. Ya lo vimos. Sí, porque así dicen Mirando el pasado. Ya lo vimos. ¿Ahora qué sigue? No lo dice el programa, gordo, me equivoco. A ver, sácame de la duda. Porque tú eres mi sensei. Mal, gordo, sabe un chingo de programa. Pues es mi maestro. Le digo, pero tu filosofía con la mía puede chocar. Pero acepto las que me regala, padrino. Este güey me regala un chingo y se los he dicho. Luego no quiere hablar. Le digo, regálame una, güey. Necesito de ti, güey. No, gana, no seas egoísta, güey, te lo estoy pidiendo yo. Regálame una, aviéntate un salmo, güey, que reconforte el espíritu. Le digo, el alma no depende de ti, depende de Dios. Si quiero caminar de la mano con él, contigo no, güey. Escucha lo que te estoy diciendo. Se lo he dicho. El espíritu como gracia te necesita, pero el alma la necesita, Alfonso, para caminar de la mano de Dios, güey. Si sabes que estamos enfermos, ¿sabes qué es salmo y qué es espíritu? Y eso apenas me di cuenta, madrina. Yo soy un hijo de su puta madre, blasfemo, irreverente. Sí, pero yo necesito andarte rodillas para ver a Dios, güey. Yo necesito ver a mi interior, güey. Por eso dice el culero, le va a echar un vistazo a su pasado, pendejo, para que se dé cuenta en qué momento le empezó a aventar basura al Dios, no de su universo, al Dios vivo, que habita dentro de usted, pinche bestia apocalíptica. Entonces, ¿por qué manejan los dos entes? Los dos entes. Espíritu interno, espíritu maligno, güey. El de afuera, el salteador rapaz, güey. El que te despoja de las facultades y si sabes que es una facultad, gordo, no sabes, güey. No te has metido ni siquiera a saber qué es Providencia y qué va a remover, hijo de tu puta madre. Y paradojas donde quiera. El programa está lleno de paradojas. Yo se lo decía al gordo. La Biblia transmutada, güey. En un paso de reconciliación contigo y ya después vemos con los demás, güey. La conciliación es contigo, güey. El que se lastimó fuiste tú. El que vive la imaginación, güey, eres tú. El que se hace abominable con el tiempo eres tú, Alfonso. ¿Cuántas veces me lo decía mi padrino? ¿A qué hora vas a sacar a tus parientes ricos, hijo de tu puta madre? Pues yo tengo familia pendiente. Ah, pinche gordo. Pregúntale a la Gaby. Tengo un primo que es doctor, un hijo de su puta madre que es director de un hospital de paga, de pedigrí y su familia tiene un corte ligero con la experiencia, güey. Y a veces lo visito y me dice mi primo, ¿cómo estás, Alfonso? Le digo, bien. Dice, no es cierto. Por la percha que veo no tienes nada, güey. ¿A qué te veniste? Le digo, en micro. ¿Y no te da envidia ver mi carro? ¿No te da envidia ver cómo tengo un pinche carrazo de poca madre? Y les habla a sus hijas y me dice vengan hijas, saluden a su tío, al indingente. ¿Vean? Y eso que voy bañado. ¿Sabes por qué me dice indingente? Mental, pinche indingente, emocional. Y me exhibe delante de las chamacas y me ruen, me truena, güey. Me truena. Y a veces me da envidia y me envidia pues mi envidia no es la del carro, güey. ¿Sabes qué es lo que quiero, hijo de su puta madre? Que pierda una de sus hijas, güey. ¿Eh? Quisiera que perdiera una de sus hijas a ver qué se siente y cómo digiere ese trago amargo, hijo de su puta madre. Aburres que no ha pasado por mi pinche cabeza loca. Pero espero, hijo de tu puta madre, que una de tus hijas o se vuelva puta o se muera, hijo de tu puta madre. Para que entonces me llegue suplicando y pidiendo ayuda, hijo de tu reputa madre. Porque así estoy de enfermo, güey. Porque esa es la envidia y no lo que tiene. A veces quisiera que lo perdiera todo. ¡A la verga! Porque envidiar no es querer hacer las cosas que él tiene. Y a veces quisiera que todo lo perdiera el hijo de su puta madre. ¿Sí? Le digo, pero vas a ver, hijo de tu puta madre. Si no estoy bien enfermo, güey. O sea, me invita un cafecito. Le digo, por ahí me dice, ¿cómo andas de fondos? Le digo, bien. Dice, no es cierto. No traes dinero. La bolsa de atrás se ve muy vacía y las de enfrente no creo que sea la verga o sea, Alfonso. Sí, güey, es bien verga y me llevo muy bien con él, neta. Me decía, ahí le va, puto. Alivianese, mijo. Y es bien verga ese carnal. Y no es choro. Mira, ni siquiera quieres que te eche una chicadita a ver cómo andas físicamente. Le digo, me siento bien. Tú te sientes, pero no estás, güey. A las vergas, a ver cuándo vienes a hacerte un chequeo, cabrón. ¿Eh? Le digo, no creo andar mal. No, pues ya sabes, el clásico culero que hasta ya se siente doctor propio. Finche Mr. Hate. ¿Vas bien? No, digo, no vas a echarle el pedo de afuera, ¿eh? Alí vas que luego salen y hasta mareados de vergo. Allá estaba, o sea, toda madre, nomás dio el aire y valió verga. Adentro no pasaba nada. El pedo era cuando llegaba esa hueá. Ya hueá, chingue a su madre. ¿Qué es el pedo? Uy, ayer le gustábamos. Sí, güey, mira cómo me dejó el aire, güey. Ahora el aire, embriada, hijo de puta madre. Pura mamada, ¿no? Ese es chido, güey, porque te digo, pues ves esa parte, güey, chingona, de la otra parte puedes estar, ¿no, madrina? Cuando ya dices, bueno, este güey, pues se lo ha ganado. No le tienes por qué envidiar de esa manera, güey. Mejor, güey, bienaventurados aquellos que la bolsa siempre esté llena. No puedes pedir para otros lo que tú no tienes, güey, y se mocha, padrino. A veces me regalan ahí una milpita, dos milpitas, me dice, ahí le vale, viene ese güey, y no hay rebote. No hay rebote, y no quiero que haga nada, quiero que ande bien, cabrón. O sea, es malo, y me lo está diciendo un normal, güey. A mí mi padrino me enseñó de esa manera. A lo mejor yo y el gordo no tenemos muchas pinches cantidades, créemelo. Y ahí está, güey. O sea, nos damos unas pinches divertidas, de locos. Y ellos saben, yo se los he dicho, mira, ellos son solteros, ahora que van ellos, pues yo a Chilogo le digo, váyanse a aventar un disturbio. Vayan ahí a un puterillo, váyanse a poner bien, güey. ¿Qué tiene? Pues están solos, lobo yo. Pues mira, ya no puedo, y a mi edad, ¿cómo, güey? Y neta, no están chingando, vamos, no, güey, ustedes me quieren involucrar, yo no puedo. ¿Para qué? ¿Para qué, cariño? No, pues nunca hacemos eso, güey. Borra eso. Yo sé que nunca hacemos eso, yo inclusive le he dicho, mire, güey, a dónde vamos, tantán, a compartir y a la verga. Pues Charlie. ¿No? O sea, no tenemos esos pinches deseos indignos últimamente que creo que ya tiene recuperación, ¿no? Hace rato lo decía lobo, ¿no? Mantenerlo en anonimato y se podrá por cuánto tiempo mantenerte en lo oscuro. Decía a mí, el día de mañana te va a dar el sol y no te va a gustar, güey, porque pudiste haberlo evitado. Y no le vengo a jugar al pito fiel ni al moralista, miren, de su vida haga lo que quiera, el pedo es cómo lo vives y lo peor de todo es que después no te quejes, güey, fueron decisiones tuyas, güey. No le puedes desear a alguien, güey, lo que sabes que con el tiempo, güey, le va a llegar, le va a llegar, nomás espérate, sé paciente. Luego muchos me dicen, ¿y cuándo le va a llegar? Pues no sé, güey, y no es voluntad de Dios, güey. Si estás esperando a que Dios, güey, se cobre venganza por un acto que este hijo de su puta madre no quiso entregar en el sexto paso, estás equivocado, güey. El solito se va a poner la mortaja, porque la cruz que le pedimos a usted como individuo de causa es la de la sobriedad, culero. Ahí va a ser crucificado usted, pinche enfermo loco. En la cruz de la sobriedad, güey. Esa es la cruz que usted va a tener, güey. Yo siempre se lo he dicho a la banda, la única cruz que usted va a cargar en la AA, güey, sin clavos y sin corona, es la de la sobriedad, güey. Nomás échate la, lobo. Por eso tú decías muchas pinches cosas y de poca madre la banda, la banda es de poca madre, de poca madre saber que estén de pie, vivos y no sé si hay gangustia, ¿no? Yo como sea, miren, yo no sé cuándo Dios me diga, vámonos, greñas, vámonos, yo mira, al día de hoy ni pedo ni bronca, mano, vámonos. Que hay pandilleros en la doble, pues la primera tradición no se equivocó, abrimela, luego cuando me dice el gordo liberal es gordo, los pandilleros existieron desde hace mucho, ahí está escrito, güey, en la primera tradición, gente individualista que lo único que hacen es llamar la atención, pandilleros de tribuna y tienen razón, nadie los puede obligar a la causa que tristemente no es la misma, güey, yo por eso no tengo pedo con los grupos de arrebato de delirio y sin causa tan tan, no dice que la anarquía no se apodere de nuestros grupos, que tiene que haber tranquilidad, la facultad más grande, dice por ahí la edad de Dios amoroso del grupo, güey, cuando hay conciencia, pero cuando no la hay, tú crees que para mí no es fácil tocar un pinche abrir un grupo de desmadre, de desorden, gente culera y loca, conozco, güey, y no me paro el culo, lobo, ahí está un güey y lo digo en anonimato, chido por el palo, me decía, ¿quién quiere que ponga en su lugar, greñar? nomás es cuestión de que me diga, ya que dejen de estar mamando la verga, por aquí lo veo pasar seguido, quiere que le huele su puta madre, o nomás le vemos un estatequiendo, digo déjalo, güey, tienes que andarte metiendo en pedo, vive tu vida, güey, que se encargue en la misma vida de acomodarlo en su lugar, luego nos fuimos a compartir un grupo, padre delincuenta, y estos putos de todos se dan cuenta, me decía el gordo, ¿no viste? pues yo como no ando de pinche baboso, pues nos vamos a meter a terrenos que a lo mejor, güey, ni siquiera me aceptan por ahí, güey, pero ahí voy, pongo en riesgo, no, mi pellejo, tampoco mi integridad, no dicen que la fe es confianza, no desafío, tú crees que yo voy a desafiar la gravedad, güey, sigo en el piso, voy caminando, no estoy flotando, lobo, y es bueno que en su momento te hicieron creer a ti, güey, por eso cuando el gordo te dicen, bájale, bájale, no es momento de exhibirse a lo puro pendejo, con el tiempo, ¿no padrino? fíjate, y ojalá hubieran llegado, bordo, si hubiese armado un desmadrote, un desmadrote, güey, me decía el padrino, mire güey, ahorita que venga padrino, póngase verga, nomás agachese de la que no les se oye balazos, ¡sáquese a la verga! y yo digo, no, entonces mejor no compártelo, se vayan a equivocar de personaje, al menos ahora con la madre con una bala perdida, jajaja. Ya que qué necesidad hay con el churro, ¿el churro? ¿Qué de otro churro? ¿Qué de otro churro? ¿Qué de otro churro? Ya lo tienes hasta la madre, ya lo tienes hasta la madre, Y si viene un armar pedo con los gregas, se los va a llevar su puta madre. Yo no vi el cuerno de chivo, vi cuernos otros, pero no vi el chivo. No, no, parrino, yo soy así, muy padre. Así, así con mi perfil bajo de humildad. ¿Qué tiene el parrino? ¿Está deprimido? No, es humildad, güey. ¿Qué tiene la banda? ¿O chido la bandota, no? Gracias, canales. Chingona la banda, chavuechele. ¿Tienes la mano sudada? ¿Qué pasó? ¿Qué es el campeonazo, eh? ¿La mano la banda? No, no, soy perrino, el cuerno, el cuerno, el cuerno. El único, el cuerno, el cuerno. El único, nadie como... Ahí está una puta copia pitera y barriquera. Parece ser el cuerno, macho. ¿Qué pasa? Echale ganas, ¿eh, carna? Chingona, mi mala. No, gracias por el papelito, carnal, corte que viene y déjate ya. Quieres una palocha y yo te daré. ¿Qué pasa? No, vas a irles, carnal. No me quiera, 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 no, no me quiera, no me quiera, no me quiera. Soy, güey. Soy el más humilde de todos, al chile. El día que yo pueda ser un buen, no a tus intereses, a lo que quieres encontrar, no es el buen. Yo te llevo a la vida, yo te llevo, no necesitas, no necesitas, güey. Oye, no, 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 pues todos somos iguales, güey. Todos somos iguales. No, por eso muchos, por eso, joder, su puta madre, más bien enganchar a los anexados. Pues con ellos se trabaja contigo ya, ¿pa' qué, güey? ¿No? Chida la banda, toda la bambota, ¿no? Cuídate, hija, yo tengo pedo con lo que estudias. Antes de que tú llegaras Henry Table, ya la estaba haciendo de pedo con Bill W. Y Henry Table, pues la estaba haciendo de pedo. Decía, ¿cómo es posible que este hijo de su puta madre, alcohólico de mierda, sepa más que yo que tengo un título y está recuperando más alcohólicos que yo que no mame la verga, ¿no? Pero con el tiempo se tuvo que dar cuenta que Bill W. estaba iluminado y él nomás estaba precisamente instruido, güey, le dio la fe, la pinche enfermedad. Al pinche Bill le dieron un don, güey. Imagínate un hijo de su puta madre que a todas las pegaba el güey. No acabó una pinche carrera, no acabó ni madres y todo lo que emprendría le salía, güey. No dice cuando en la bolsa de valores muchos estaban aventando de la ventana. Ese puto no fue como tú, no se desesperó. Le dijo a su vieja, agárrate de sus papeles esta pinche cochila y vámonos a la verga que se maten ellos. Y mira, otros putos estaban aventando él. ¿Cuándo? Nomás dime si no era verga. Ese hijo de su puta madre tuvo la pinche disparate como muchos de ustedes, nomás que tú sin avión. ¿No? Dice ese güey, yo andaba volando de un lado a otro para una puta borrachera. Cuando desperté, el chofer que más parecía mi vieja me andaba cuidando, güey. Fíjate, así eres tú. Nomás que sin avión, hijo de tu puta loca madre. Nomás andas avionado, güey. Y yo por eso les digo que un personaje grande que tengo en la doble se llama Bill W. Wilson. El otro no me interesa y se lo he dicho al gordo. Muchos culeros dicen, es que Bill recayó, ¿tú lo viste? ¿Cuánta banda pendeja, jóvenes, dice, ¿verdad que Bill recayó? Le digo, tú se la has de ver servido, hijo de tu puta madre, loco. Aquel único que bebió se llama el doctor Bob a la verga. Era el más terco, era el más necio. Bill todavía le tuvo que ofrecer su última copa en una cirugía. Dice, ya, hijo de tu puta madre. Doctor, hijo de tu puta madre. ¿Verdad? Así como tú cuando te dice el padrino, ya párale, culero. Y tú no eres cirujano, hijo de tu puta madre. Bueno, ni enfermero eres, hijo de tu puta madre. Cuídense del virus, lavanda, a sus cubrebocas. ¡Va, póntelo, güey! Bueno, entonces, en ratito se lo ponen, luego se lo bajan. Fíjate, salen afuera, se lo ponen. Y no sabe este muchacho que se vino a meter a la zona más contaminada. Ahora yo le digo al gordo, a ver, ¿cómo identificamos a la gente que tiene esa mamada? No, quisiera que el gobierno o nuestra pinche cuestión médica nos dijera, miren, vamos a darles playeras de diferentes colores a los hoteles. ¿Cómo lo identificamos, padrino? ¿Cómo? No lo entiendo al chile. Te digo que a mi cantor, allá en el barrio, pusieron un pinche letrerote. Zona contaminada, zona de riesgo. Ahorita que lleguen los voy a tener que quemar. Es que no anden engañando a la gente, que no mamen. Ahorita el gordo no me va a querer ir y dejar hasta allá. Y le digo, ¿cómo identificamos a esa gente? No se puede. Unos te dicen una cosa, otros te dicen otra. Y todos se han muerto por lo mismo. Y le digo a la banda, ah, mira, qué casualidad, o sea, todas las... Ahora sí estás enterado de todas las pinches muertes. Inclusive hasta Nacional, hijo de tu puta madre. Antes te valían verga, te decían, vamos al velorio del vecino. ¡Que chingue a su madre! Ahí no preguntabas de qué murió. Oye, ¿estás interesado de la muerte de él? Oye, ¿de qué murió el vecino ese, güey? Ni modo que te digan que de ansiedad, güey. O de depresión, si aguantaste tú, ¿por qué no? Si la pinche depresión, igual que el miedo, te mata, güey. Somos muy diferentes. Dime un hijo de su puta madre que sobre una decepción amorosa. Dime si no se está muriendo y solo, güey. Y la muerte no es física, es espiritual, güey. Y duele de la verga. Mejor muérete físicamente, güey. Porque nada más te están matando lentamente y poco a poco en la parte espiritual, güey. Y valió la pena estarte revolcando en el mismo pinche sieno del cual te levantaste. ¡Hijo de tu puta madre! ¡Hijo de tu puta madre! Pinche locura, ¿no? ¡Puta madre! Pinche locura de la verga, de la verga. ¡Ahí están los putzaditos de mierda! ¡Que no pueden! ¡No, güey! ¡No es que no pueda! ¡Usted no quiere! ¡Hijo de su puta cobarde madre! ¡Usted no quiere! Y todavía la va a ir a fumar. Y todavía la va a ir a consumir. Y va a buscar un pinche pretexto para reventarse bien su pinche madre. Y me lo decía mi padrino. Si estás buscando un pretexto para volarte tu puta madre, no lo busques. ¡Reviéntatela, hijo de tu puta madre! Pero deja de estar mamando la verga con los demás, hijo de tu puta madre. Y hazte responsable hasta de tus datos, mierda. ¿Cuánto culero no se agarra de esas? De las patoaventuras. ¿No? De las fantasías animadas de ayer y hoy, hijo de tu puta madre. Pinche caricatura de vida que tienes, hijo de tu puta madre. Entiendanme, estoy enfermo. No, yo no, hijo de tu puta madre. Me di de alta, culero. Ay, a mí me encantaba el pinche alcohol, padrino. No, un pinche borracho, hijo de mi putísima madre. Me encantaba el alcohol, güey. No mames, pinche lobo. Me encantaba el pinche alcohol a madres. Y no había fiesta que el poncho no se pusiera unas pedotas a la verga. Y era de los hijos de su puta madre que se acababa la botella y ya empezaba a sufrir con la otra. Todavía no se acababa la pinche botella y ya estaba sufriendo, güey. Vaya por otra, güey, vaya por otra. Vaya por otra. Oye, pero todavía no se acaba, pero se va a acabar, güey. Ya si era loca, güey. Y era de los putos que competía. De los hijos de su puta madre que no se llenaba con una botella y con la pinche borrachera. De los putos que les gustaba andar sincidiendo en el barrio, en la pinche madrugada sin playera y sin zapatos. Y esa era fiesta, hijo de su puta madre. Te veías a ver a los lados, a los gultos, y decías, ni aguantó nada. Y miren yo, estoico y firme. Así deberías de estar, hijo de tu puta madre. Estoico y firme en tu recuperación. ¡Pendejo! ¿Se han escuchado esa palabra de estoico y firme en la doble A? Y tú haces un estado, tú dices, tú haces un acto de estoicismo, no de heroísmo, pendejo, eh. El mantenerte firme y convencido de que algún día la vas a pescar, güey. No sé cuándo, Gordoet, no sé cuándo te vaya a llegar el rayo. Y si tienes que reclamarle a Dios, es buen momento para ponerte al pedo. Y ojalá y que te caiga un rayo y que llueva para que sea eléctrico, hijo de tu puta madre. Córreme, hermano, porque mañana tienen que ir a chambear. No hagan oraciones a Francisco de Asís, ángel de mi guarda. Al novato se le pide primero el ángel de la guarda, no te metes en pedos. Deja la oración a la serenidad porque de sereno no tienes nada. Y de un miel de menos, hijo de tu puta madre. Tú aviéntate todavía la del ángel de mi guarda, mi dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día. Sí, güey, tú no puedes meterte en una oración que ni siquiera cumples, culero. Dios, concédeme serenidad. ¿Para qué la quieres? ¿Para qué la quieres? Para que ahorita que te vayas del grupo te pases de verme con la gente que tienes en frente. Para que entonces, si no tienes a nadie, te empieces a sabotear y a tirotear a lo puro pendejo. A lastimarte, a flagelarte. Ya se acabó la santa inquisición, hijo de tu puta madre. Deja el látigo para otro. Ahí estás como pendejo. Por mi culpa, por mi pinche culpa. Y no valgo verla. Y yo como tu hijo soy indigno. Vengas a tu madre, pinche idiota. No mames, padrino. Pinche camota bien grande y sufriendo por el espacio y duermes en un espacio corto y breve. No mames, güey. Pero decía mi padrino, si el pedo no es la laguna de la cama, es la laguna mental, hijo de tu puta madre. ¿Y qué es cierto? Estarte atormentando con puras putas mamadas, güey. Pinche locura, padrino. Y llegan a las cinco de la mañana y es cuando te vence el sueño. Ya te levantas a la una y dices, ¿qué pedo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no me despertaron? Si no hay nadie contigo, hijo de tu puta madre. Ya se fue tu cucú. Ya está despertando a otro. A ti la depresión te va a llevar a la verga, a la verga, a la verga. ¿No dicen? La depresión se encamina a la botella. Prepárate, güey. Prepárate, güey. Y Dios no baja a hablar con pendejos, ¿eh? Porque va a tu culero no anda buscando a Dios a tientas. Como si anduvieras en las tinieblas, ¿no? Uy, te sientes afortunado y venturoso con lo que te llevaste, hijo de tu puta madre. Ya no mires tu pasado, mira el de tu pareja, hijo de tu puta madre, para que entonces sufras. De todos modos, con el tiempo le vas a cantar su precio, güey. Es antes de, porque el método es de prevención, güey, ¿no? Y a ti todo lo que tiene el programa, mano. Y ni cuenta te has dado. Y ya te colgaron la etiqueta de padrino y la medalla de pendejo, güey. A muchos no les gusta la terapia y lo siento. Yo se lo decía al gordo. Nosotros estamos en otros terrenos, güey. A donde quiera que vamos, ponemos mal a la gente, mano. Me dice el gordo y te sientes a gusto. Le digo, yo no vengo a poner bien a nadie. Mira cómo lo dejaste. Le digo, no, esa culpa no es mía, es tuya, güey. No, bien verga. Y tú no los pones mal, ¿no? Le digo. Te digo, bien vergas esos güeyes. No, vieron el escenario de damas. No, hombre, le digo, ya no más faltó que repartieran leche de alitro, culeros. Hubieras puesto la pinche el letredo de liconza, hijo de tu puta madre. Ay, todavía está hablando de medidas. Me gustan de este tamaño. Si con uno chiquito no pudiste, hijo de puta madre. Fíjate un culito que cabe en la palma de la mano. Te provocó el dolor. Ahora imagínate un culoto en marcha. No, no. Vas a andar rebotando. Dicen por ahí que el que en pan piensa, no sabe ni dónde está la masa el hijo de su poquísima madre. ¿Qué dice eso? Sala de terapia. Venga, su madre. Ya le hubieras puesto mejor jardín de niños, güey. No está chingona la banda, no porque se bien, chavos. La vida es de ustedes, no mía. A mí ya me queda muy poco tiempo. No sé cuándo, porque quisiera decirte que mañana. Pues quién sabe, ya es voluntad y yo sí la acepto. Al chile. Yo sí, yo no tengo pedo, amor. Y ahí padrino, no sé cómo tanto culero. Ahí ya está. Tapa, te cubre. Cuando te llega, te llega, hijo de tu puta madre. Y no sabes ni dónde va a caerte la verga. Oye, yo sí vio que te cuigaras. Oye, yo sí vio que te cuigaras. De nada. Gente que no se mete droga. Gente que lleva una vida bien plena, bien de poca madre. Se lo lleva a su puta madre. Ahora tú, pinche disfuncional. Píralo, píralo. Todavía no te toca. No fui yo, güey. Échale la culpa a los de atrás, güey. Ah, antes se levantó. Yo me caigo por la verga que me levantó. No, la otra vez me caí. Caí bien culero. Y la mando a padrino, ¿verdad? ¡Déjame a la verga! No, pero padrino, se peguete aquí. ¡Sala verga! ¡Déjame estarse riendo de mí, culero! Y luego ya con artritis, ¿cómo me levanto? Me quería aventar la maroma del luchador, ¿no? Balancearme con las piernas y levantarme de putazo. No puedo. Ya no puedo. Ahí está el pedo con el pinche enfermo. Un hijo de su puta madre. Y me lo decía mi conciencia. ¿Por qué no, pi? ¿Por qué no, hijo de tu puta madre, aceptas la mano del que te está levantando? Hijo de tu puta madre, gólatra. Fue un accidente, hijo de tu puta madre. Y hasta eso te molesta, hijo de tu puta madre. En corto acepté la mano. Ah, se le digo, levánteme. ¿Está bien, padrino? Le digo, sí, güey. No pasa nada. No se crean esa de que lo chupó el diablo. No, a mí no voy a chupar nada. ¿Qué hubo, bolas? ¿Estás necesitamos más? No nos gusta la ayuda de nadie, güey. Pinche pedo erróneo que tenemos, güey. Siempre ha sido ese nuestro pedo, padrino. ¿Cuándo, puta madre, vamos a entender que sí necesitamos la ayuda de otro, güey? ¿Cuándo? Mi madre, quítense. Yo me levanto. Déjame ayudarte, güey. No puedes, cabrón. Fíjate, ya yo lo entendí, luego me dieron la mano de los coleros y me levantaron. Me sacudieron la espalda. Me limpiaron las nalgas y no de mierda. Y me dijeron que Dios lo bendiga. Mejor que te bendiga a ti. Me acabas de ayudar, güey. Gracias por el acto generoso que tuviste en la voluntad. Fíjate. O sea, yo soy bien verga. Por eso te digo, Dios, es bien grande con lo que te regalan, ¿no? Cuando muchas veces acepto la ayuda y la voluntad de otros, güey. Cuando no hay un interés. Así quiero que piensen ustedes, carnal. La gente lo único que quiere es ayudarlos. Yo eso, carnal, lo aprendí con el tiempo, güey. Por eso te digo, hay muchas cosas. Créanme lo que les falta por descubrir, güey. Por descubrir. Yo siempre le he dicho a la banda, metes al programa. El programa lo tiene todo, güey, ¿no? He encontrado muchas frases muy buenas de mi propia enfermedad ahí, güey. Y no como vaticinio, carnal. Cada que te metes a los pasos, siempre va a haber una frase que te pueda ayudar. Y pueda ser útil. No para justificar tus hechos, güey. Para componer y corregir tus errores como experiencia. No va a cambiar nada el error a la experiencia. Es muy diferente la banda. Entonces, gracias a la bandota del grupo Despertar, güey, ¿no? Ya mito, no. Grupo Despertar. ¿Sí? A final de cuentas, siempre voy a estar con aquellos que en su momento, güey. Dicen por ahí. Con la mente alerta. Para los gritos desesperados de auxilio. De otros que no han podido abrir la mente, cabrón. Ahí voy a estar nada más. Yo no tengo pedo con la banda. Y créanme, lo güey. Es de poquísima madre. Estar con ustedes y más con la banda nueva, ¿no? Porque las gracias son de ustedes, ¿no? Yo siempre he entendido, compañero. Se lo he dicho a Lobo, güey. O sea, güey. A final de cuentas, nadie puede ser juez y verdugo de lo que tú hiciste, ¿no? ¿Cuántos culeros no me lo han puesto enfrente para que le vuele el caso? Yo no puedo ser juez y verdugo de la conducta que no conozco, güey. Si él ha recaído, ¿sabe por qué? Si ha reincidido, él solamente sabe por qué. A final de cuentas, dicen que nadie, güey, va a experimentar en cabeza ajena, güey. Yo no tengo nada en contra de los reincidentes. Muchos dicen hijos del caos. Yo soy hijo del caos, güey, también. A veces no estoy sujeto a los principios. Que yo ya no debería de hablar de principios. Ya debería de hablar de crecimiento, compadrito. A veces me dicen, pocho, bueno, ¿por qué no cambias tu tesitura, no? En la terapia, ¿por qué no? Eres un poquito más prudente con tanta mentada y con tanta averija y verga, poncho. Porque no es lo mío. O sea, porque a final de cuentas, si yo dejo... Si yo cambio, yo cambio la personalidad de Alfonso, le estoy haciendo caso a la gente que no dejo, güey. Yo no, es que no pueda. Mira, yo cuando voy, no soy conferencista, güey. Pero yo cuando voy a pasar el mensaje a aulas terapéuticas, dicen por ahí, de escuelas, güey. La conducta cambia, la palabra y la frase va conllevada con una recuperación, güey. Nada más. No hay mentadas, no hay insultos. Se les trata de hablar de otra manera. Soy sutil, pero no pendejo, lobo. ¿Sí? Oye, ha ido a los grupos de Alanón. Y otra vez, dígate, voy a ir a un grupo allá, asilado de Alanón, güey, que abrieron, güey. Y luego a veces quiero llevármela así despacito, porque casi son puras mujeres las que hay, cabrón. Les quiero hablar de actos aberrantes que no sucedieron en mi vida, tampoco en ellos. Pero yo no puedo despertar su egolatría, maestro. O sea, con mamadas, güey. O sea, por eso te digo, tú muchas veces piensas que tienes que estar a mi nivel. Tú no tienes que estar a mi nivel y no tienes que estar de acuerdo conmigo en nada. Entre tú y yo ya hay una gran diferencia, segundo paso. Cuando yo me siente contigo va a ser una discusión inútil, estéril, güey. O sea, ¿quién te dice que yo te quiero ganar, güey? A mí me vale verga. A mí con hechos y con el tiempo, güey. Pues no mames un pinche zurrado y cagado de circo de tres años. A mí me quieres ir en dónde está el huevo. Cuando yo me lleve a la gallina, pendejo. Yo con la gallina encima, pues imagínate tú empollando el huevo. Dime si no te vas a ver bien, pendejo. O sea, yo tengo la gallina, la merga. Porque sé que de esa gallina van a salir más huevos y no de oro, güey. Y los puedo repartir en cada cabrón que me encuentre. Ahí te va el huevo, ahí te va otro huevo. Y la gallina la tengo yo, puto. Ay, cuando se muera un caldo, puto. Y las plumas para un padrino cuartomaníaco, para que se haga un penachote. ¿Cómo se vería un pinche cuartomaníaco con un penacho de apache viejo? Yo le decía a un culero, ¿no? Otra vez que ponen, güey, guerreros que no deben. Ponen aquiles, ponen, sepa su puta madre. Pon un azteca, hijo de tu puta madre. Pon un azteca, nuestras raíces son mexicanas, güey. ¿Sí? Somos aztecas, pon un pinche azteca, verga. No, ponen el casco de Aquiles. Pon un pinche verga ahí, culero. También es casco. Ahora vamos a ir a compartir al Valhalla. Dime si no son mamadas, padrino. Por allá hasta viquismos nórdicos, hijos de su puta madre. Juegos de mierda. Y viven en Padierna. Y vamos a tener que ir a hablar de Odino. Dime si no estamos rimadas. ¿Cuánta razón tiene el programa cuando dicen, este bueno sabe ni a quién le tira, cabrón? Le anda buscando por todos lados, se llaman atajos. Y el sendero es largo y se priva de la libertad. Ahí les vaya para que vayamos a chingar a nuestra madre. Primer paso. Providencia y solo renueve, no desaparece. Segundo paso. Y ya viste de qué tamaño es el charpi. Nada más es cuestión de que lo brinques para que termines encontrando una figura humana. Hijo de su puta madre. Aquí el pedo no es el humano. Aquí el pedo es el duelo. Y no estás dispuesto a aguantar muchas sugerencias. Y no de Dios del Padrino, hijo de su puta madre. Tercer paso. Voluntad. Y ya viste de qué tamaño es el camino. El sendero es tuyo. Y la lápida no exista, güey. Y la inscripción sigue siendo muerte, güey. Cuarto paso. Introspección y no clavado. Y el trampolín es tuyo. Y el ego te va a cerrar la puerta. Y la llave. Cuatro, hijo de tu puta madre. Quinto paso. Y a fin, muchos, güey. Y ahorita se lo decía al gordo. Imagínate la confesión con tu pareja de tantas mamadas. ¿Te creería? Se enfermaría, hijo de tu puta madre. Tu mamá también, güey. Porque hay cosas que tu mamá no se enteró, güey. Tienes que encontrar a una persona. Dicen por ahí al tamaño, no, de tu ego, de tu enfermedad, güey. Y la confesión con quién es? Con Dios. Después contigo. Y al final con tu padrino. De todos modos te vas a tener que confesar con alguien, güey. Pero a mí la más importante es contigo. Porque mientras hagas contigo, se van a superar muchas pinchas pruebas, güey. Sexto paso. La demora es peligrosa. Y la rebeldía fatal y la cruz se llama sobriedad, güey. ¿No? Séptimo paso. ¿A quién le gusta ser humilde? El paso de las rodillas y no peladas, güey. Tampoco sangradas. Vas a entrar de rodillas y vas a salir de nalgas, hijo de tu puta madre. Es el paso que muchos de nosotros no queremos dar. Humildemente le pedimos a Dios que nos ayude con lo que no hicimos en el sexto. Quieras o no. Tienes que entrenar a uno, hijo de su puta madre. Y ahí hay una oración en el séptimo paso que te sugiero que la leas, güey. Ya déjala andarte aventando esta. O la de Dios me ofrezco a ti. No, vas y bota talavera. A Dios no le hagas ofrendas. Hácelas a tu familia, hijo de tu puta madre, loco. Octavo paso. El verdadero inventario. A donde ya sabes que la lista es larga. Y aquí lo más cabrón de todo, que el inconsciente ya no va a funcionar. Aquí ya con conciencia, hijo de tu puta madre. Y hablar de cuatro instintos y ponerlos en la lista. Y a cuánta gente le ha rajado su pinche madre. Te va a pesar. Y las heridas son tuyas. Son tuyas, de nadie más, güey. Noveno paso, la oración y la práctica no resulta. Entonces entrega a su enemigo. Y el enemigo no está afuera, está con usted, culero. Ahora ya es enemigo de usted, güey. Todo lo tira, todo lo tira a la verga. Todo lo sabotea. No vale la pena. Chinguen a su madre. Van a ver el acto de venganza. Y la oración. A mí cuántas veces me sirve, hermano. Haz una oración por tus enemigos. Vaya a la verga. Y ellos, ¿para qué están en un grupo? ¿A poco ellos lo hacen por mí? O sea, no seas egoísta. Chingue usted a su madre. Qué vergas. ¿Ustedes que a mí me van a vender el caramelo muy barato? Que sea la verga. Pide por los compañeros. Que chinguen a su madre. No, mames, pocho, eres bien culero. Ellos también. Décimo paso, el paso olvidado. A mí los demás decían pasos olvidados. Hay varios, güey. Todo, ninguno se practica. El primero por la providencia. Porque tú qué hiciste, culero. Tú qué hiciste. Nada. Nada has hecho en el programa. Todo lo ha hecho el programa. Y ni así crees, hijo de tu puta madre. Lo poquito que tienes es por el programa. No por tus chulos y grandes huevos, puto. Conciado paso. Agárrense de las manos rápido todos. Contacto consciente con Dios. ¿Sabes, sabés? Si lo único que haces es quejarte, güey. Si nomás buscas a Dios para la queja. Así no funciona el contacto consciente. Dice el contacto consciente. Por medio de la meditación y la oración. Tú lo primero que haces es estar peleando. Y ya luego te quieres poner bien con Dios. ¿No? Y por eso te pierdes en el bosque y el puente. Es solamente comprensión. Si no la lavanda, ponte verga. Porque si no... Ya se están llenos los alcohólicos. Ahora pónganse vergas. Pónganse vergas. Se están yendo todos, todos. Se están llevando el secreto. Yo no me lo quiero llevar a la venda. Y antes de que me muera vengo y te aviso. Sí. Sí. Pónganse que morir. Si no soy eterno, pendeja. ¿Cómo me vería como el padrino Munra? Espíritus del mar, apodérense de este cuerpo decadente. ¿Cómo me vería con el pito bien parado en la hacienda? ¿Cómo me vería tú llegando al grupo con una tónica con la pincha pitota? Abriendo puertas. Lástima que no me puedo encuerar. No somos liberales. ¿Tú crees que es esa aceptación de andarte desnudando? Del tamaño que tengas. Del tamaño que tengas la verga. Con Elsa puedes hacer feliz a muchas, güey. A muchas. Pero eres tan pendejo que no sabes ni usar el juguete, hijo de tu puta madre. Pero bueno. Doceavo paso, calidad. Cuidado, los departamentos tuyos, la llave ya la tienes. Vacíos siempre han estado. No los vas a poder llenar de un día para otro. El lenguaje del corazón. Dice por ahí del sentimiento, sin la culpa. Porque el sentimiento con la culpa choca, señores. Y aquí tiene que haber crecimiento. Ponte verga, lobo, ya júntate con gente verga. Yo no te quiero decir júntate con los triunfadores. Porque a lo mejor soy el menos indigno de hablarte de recuperación, güey. Y no se trata de la palabra. Pero dice por ahí, la otra vez hablaba con un güey. Padrino, ¿y por qué abajo usted ya no padrino igual que en una tribuna? Porque los escenarios cambian, puto. Porque ya abajo la charla tiene que ser amena. ¿Quién te dijo que con mentadas te voy a alivianar? Caca. Yo abajo los apadrinamentos ya soy otro pedo. Soy otro pedo, menos con el gordo, porque no entiendo. No, al gordo nomás le suelto tantito la rienda y se me va. Otra vez entré en depresión y lo tengo que levantar a patadones como él. ¿Cómo le mi gordo? Dos, tres días llevas en depresión, güey. Pero carnal, no mames. Tú eres de los sujetos que en un ratito y te levantas llevas tres días con esa pincha cara de idiota. ¡Volvió a caer! ¡Volvió a caer! Y nomás está cira, güey. ¡Mama, para la verga! Yo llegaba y le decías que para allá, güey. Y luego mi compañera ya no lo regaña, pues si no es mi hijo. Y deja de andar de metiche, a ti que te valga, verga. No lo regañas bien feo. ¿Pues qué se merece? Es, güey. No, hasta que me hice amputado, güey. Ya, hijo de puta madre, ya estuvo, sácate a la verga. Ya te digo, hay dos días para que te la volvamos. Ya levanta de tu madre, hijo de puta madre. Déjame tomar la verga. Ya estuvo suave, güey. Mira qué verga, ¿no? Hijo de toda mi puta madre. En las otras saliste el muro y en esta que no la hiciste, te estás jolgando la medalla. Deja de hacerte pendejo, hijo de toda tu puta madre. ¡Levántate a la verga! ¡Oye, te levanto a vergasos! Y le digo, güey, tráeme una pinche cubeta de agua fría, hijo de su puta madre. Ahorita lo voy a levantar, güey. No, ya caral, ya estuvo. No, le voy a asombrar a su mamá, güey. Mames, güey, tienes un ratito, güey. O sea, ya viste, ¿por qué no le puedes dar consola a la afligida, güey? Porque muchas veces lo quiere ver como lástima. No se puede, güey, no se puede a la verga. Le digo, te quiero ver más verga mañana. Y eso es lo que transmites, güey. O sea, a mí como en puta ver a un culero que no transmite nada, lobo. Nada, a la verga. Que vienen las tribunas bien huecas, bien falsas. Por eso luego nos levantamos. Vámonos a la verga. Le digo al gordo, vamos, que este puto me va a mandar al pedo, a la verga. Luego salgo a decir, güey. Y ahora, general, no sé, me marió su terapia, güey. Me jai de madre, no, porque yo no puedo muy brincarme, porque ya estoy viejo. Me jai de madre, lobo, que si no, hijo de su puta madre, llegara a todos mis compartimientos así, puto. No, madre, no. Ya los pinches maestales fueron más cerrados. Ya no, mames, púntate una brema, una palomita. A poco, púntate para abajo, se está en la avena. Motívate, chica, madre. No, que es pendejo, pues sí, es pendejo, pero no hay pelo. No, mames, no, mames, yo también tengo un momento de, neta, de meditación, padre, y no. Ahí está mi compañero, te lo vuelvo a repetir, güey. A veces me aíslo, güey, neta. Y si él le he dicho, dame chance, deja ponerme bien, güey. Y ahorita te veo, ¿no? No te quiero lastimar. Neta, le digo, dame chance, deja ponerme bien. ¿Con quién? No sé, dame chance, güey. Algo voy a encontrar ahorita sola, güey. Lo que no quiero es el siguiente paso, que no me quiero morir, güey. O sea, espiritualmente, no quiero dejar de sentir lo que sigo sintiendo, güey. El amor a mis semejantes, güey. La humildad que me enseñaron ustedes a través de la dádiva, güey. De trabajar con ellos desinteresadamente, güey. No ponerle un peso a su perdedad porque es que tu camarga es útil para otros, culero. De esa manera es como se paga, lobo. Que no saben los resultados, güey. ¿Tú crees que yo soy el beneficiado en este momento? La verga. Estoy ante los ojos de todos. Aquí el único beneficiado y en silencio es usted, puto, aunque lo dude. Y no por lo que diga yo, güey. A usted le va a caer una. Y viene de arriba, pero no de la tribuna. De arriba, pendejo. Yo solo soy conducto, puto. Y las palabras, ¿quién las pone? Dios, güey. Aunque ya pusiste tu voluntad y tu vida al cuidado de Dios, puto. Yo bolazo. Aunque ya puse su voluntad y su vida al cuidado de Dios. Usted nomás es conducto. No es traductor, pendejo. Ya sale mucho pendejo. Es que Dios me dijo. ¿Qué te dijo? ¿No lo dice el quinto paso? Que hasta aquellos que tienen una cúspida espiritual más grande necesitan de la ayuda de otro. Ahora usted, dado a la verga, sin consuelo, conmiserado y haciéndose pendejo. Pinche energía, ¿no, padrinos? A mí te da una porra, ya te la mereces, güey. Ahorita que llegue ese corto, chinga a su madre, el poncho, rara, rara. Así la hago yo, carnal. Y ahorita me charla con Dios. No importa. Oye, te digo, lo mismo, dice mi pareja, ¿a qué horas ahorita? Duérmete. Aguanta, dame una charla con este cabrón. Y dice, ¿por qué te llevas con él así? Y le digo, no sé si me está escuchando o no te metas hasta para allá. Porque antes deje de hablarle a Pedro, ¿no? Y le digo, ¿Pedro está despierto del señor? Pues tú no crees nada porque no lees nada. ¿Ya viste por qué estás hueco y vacío? Porque tú ni siquiera tienes una charla, güey. Tú ni siquiera tienes un contacto consciente contigo ni con tu... ¿Verdad? ¿Cómo crees que va a bajar Dios contigo, güey? Tú las mamaras, ¿no es cierto? ¿Por qué eres que duermo como querubín, hijo de tu puta madre? Después de que platico con él. Le digo, señor, lo siento, te voy a dejar hablando. Me voy a dormir. No, al otro día es el pedo, gordo. Cuando buscamos, me chingas a tu madre. Ayer me dejaste hablando solo. Le digo, es que no me di cuenta. Aquí a él me atrapó la trenza. Te recuerda que ese proyecto no te lo he entregado. Ya te entregué alguno, si créeme no quisiera volverlos a tener porque fue un desperdicio de no haberlos disfrutado como se debía. Mergas, güey. Yo no entregué el sexual, hijo. O la lujuria, como ves. Pero ya no puedo ser potente como muchos, puto, y me pesa. Y a poco no has hablado de eso, güey, de tu deficiencia. Tú necesitas un azul para inspirarte, güey. Tuyo no, güey. Y agua se te para la verga. Pero también el corazón, hijo de tu... Y así como eres de intenso... Sí, porque de esas no hablas. Tú también te chingas tu pastillita y escondida. Deja que te vea tu vieja. Se va hasta espantar y te va a decir, qué pendejo. No hubo necesidad de pastillas, hijo. Yo te acepto así, con ese pinche flagel humano que traes, güey. Bueno, no me crees, güey. No me crees, güey. Es la neta. ¿Pero crees que no me pegue eso, madrina? Yo quisiera estar activo en lo sexual. Ya tienes sueño. Vete a dormir. Se ve que estás cansado. Te has de ver aventado un palo grande. Magnánimo, ¿no? Dime qué, padrino, te habla de eso. Eso lo esconden. Eso lo esconden, no te hablan de eso y les pesa. Ese es uno de los pedos que más les pesa, güey. Lo han intentado por un lado, lo han intentado por otro. Y ha sido un pinche fracaso total. Y ya le hasta dicen, dame chance, deje estar bien y vas a ver. Ya no, güey. Neta, padrino. Pero ya lo disfruté en su momento. Ya lo disfruté. Ni pedo. Hoy estoy pagando, ¿no? Mis consecuencias. El tiempo ya me ganó. No puedo comparar un pinche chamaco de 20 con un hijo de su puta madre de 56 que ya nomás agotes a bien talgo, güey. Más pinches chamacos lechones a la verga, ¿no? Estos putos brincan tope, salpican gente. Y ya qué vergas. Y hasta me dan ganas luego de echármelos en la palma y aventarse. ¡Gracias! ¿Puedes sentir más rico, gordón? Hay más fuerza en la palma que en la verga. ¡Rájale! No es pa' ti, carnal. Gracias a toda la bandota. A toda la bandota. ¡Tototototota! ¡Ánimas del purgatorio! ¡Escombros y esqueletos inmundo! ¡Apocalípticos indeseables! ¡Indestructibles y no en la materia, en lo emocional y pendejos para tomar decisiones! ¡Hijos de su puta madre! ¡Caóticos, compulsivos, urgentes y efervescentes, hijos de su puta madre. ¡Ya se le botó la cadena al grega! ¡Va a su madre el payo! ¿Qué le pasó? ¡Ahora ya esta pueta es! ¡Llegamos, carnal de la poca madre! Yo ya me cansé de sufrir al chile, por eso yo los motivo. ¡Ya, güey! ¡Una risita, ya! ¡Uy, bantón! ¡Ánimo! ¡Uy, bantón! ¿Pares vergatriz? No, oye, pero es ahorita que te vaya, ¿no? Oye, nada más que salgas del grupo así, así, güey. ¿Verdad que el greño se está mal, güey? ¿Verdad que no regaló nada, güey? Si no soy Santa Claus, hijo de... Gracias, mi padrinazo. Jóvenes, salen renovador a través de la gracia y la voluntad, opera. Y el corazón no va a dejar de latir, y menos el culio. No es decisión del poncho, tampoco del grupo. Depende de ti, cabrón, ¿no? Se lo he dicho a mi compañera, ¿no? Te sigo amando como la primera vez, aunque no me creas. Y dejaste de hacer muchas cosas. Que en su momento no debiste de haberlo hecho por mí. Al chile, y no le estoy echando la culpa. Neta, ¿eh? Créamelo, y a pesar de los pesares, me vale verga. A veces le invitan para saber cómo es el poncho. Nunca te lo va a decir, güey. Si le invitas, si le invitas para saber quién soy poncho, no te va a alcanzar el tiempo para saber todo lo que le doy, hijo de tu puta madre. Porque antes de que yo me dé, güey, le doy a ella, güey, ¿eh? Y no terapia, y ella lo sabe. Lástima que ya no puedo, güey. Yo luego la quiero meter cargando y no sé, déjale, ¿o no? Parezco Frankenstein, güey. Pinche lobo, quisiera ser como yo, no puedes, güey. Gracias a toda la bandota de poquísima madre. Cambia, pero con otra manera de pensar, güey. No, mami. Mírate, mejor este chabura conmigo se anda quedando. Cuando tú lo traías, caía cada rato. Porque no le he sabido decir cómo es, güey. Yo le dije al puto que nomás se vuelve a drogar y conmigo no cuente, güey. No cuente. Ahí está el otro puto mejor, se paró y se fue, te digo. Nomás esperan un descuido. Y a la verga, güey. Y al rato, te digo, se va a resentir conmigo, como es su costumbre. Y me va a terminar diciendo, ya no camino con usted. Que Dios lo bendiga. Si supieras cuántos culeros me quieren grabar, güey. No mames la verga. ¿Sabes cuántos culeros me piden que si puedo darle chance de que me grabe? No mames, güey. A ver, me dijeron los 45. ¿Qué hay pedo? ¿Hay modo greña? Le digo, no, güey. Primero un contrato con estos chavos. Ahorita deja que termine, güey. Terminando el contrato con ellos, sigues tú, culero. A ver si me das algo de lo que muchas veces dicen que me estoy haciendo rico con los videos, hijo de tu puta madre. A mí no me dan un pinche centavo. No me compran ni cigarros y no me dan ni madres. Al contrario, les tengo que dar cigarros, refrescos. Pero si tengo que ser, padrino, para que al rato no digan que no se les da. Y donde como yo, comen ellos y lo han visto y se les ha jalado y se les ha dicho, siéntese, güey. No se haga menos, güey. No se sienta diminuto ante los ojos, sino de lo humano, de Dios, güey. Dios lo está viendo y el escenario es de él, güey. Y hágase para acá, porque el día que yo haga esa mamada, padrino, entonces ese día chingé a mi madre, lobo. Sería una mamada decirte que no participaras, ¿por qué no? Ya participó el chale el domingo. Y ahorita lo vamos a tener así un poquito ahí en... Ahí en uno, el chábado, el domingo. Es una mamada que no debía. Y esa se la apunté. Luego ya nomás te faltó, hijo de tu pinche madre, que subieras con toalla y con sombrilla. Las tribunas se respetan. Ya cuando le caminas como yo, entonces sí, bájate, güey. Bájate a la verga. ¿Una por qué? Porque esa manera de trabajar con los demás es empezar a vencer tus temores, padrino. A un nuevo, siempre le he dicho nuevo y ustedes no lo hagan como nuevos. Agárrese de aquí, güey. Aquí, manténgase, porque no sabe si esta madre se va a tambalear. Siempre agárrese de aquí. Ya con el tiempo, entonces sí bájese. Yo le he dicho al gordo, güey. Irá, güey, se lo he dicho al gordo. Un día, güey, estos güeyes se van a querer parar el cungurucho en otro grupo. Les van a dar una pincha desconocida. Les van a volar el caso y van a salir peorando, güey. No es fácil. O sea, ¿tú crees que esto es fácil? Sí, ¿cuántas pinches desconocidas me han dado, güey? Qué greñas, ahí te va la verga. No sepan, sepan, le van a dar un pinche calzadón de verga, con bases, con hechos, y se lo va a cargar su puta madre, güey. Yo le digo a la banda, mire, visión, güey. Siempre tenga visión. Yo le he dicho al gordo, porque luego me pregunta, ¿cuántos de peligro? Le digo dos, uno en la puerta y el otro hasta atrás. Ponte verga, güey. Me dice, seguro convencido, los otros huelen a podrido y los otros a estiércol, güey. Le dice, ¿y los viejos? Le digo a fierro y oxidado, ponte verga, güey. Y son los que hacen más daño, güey, con óxido. Unos gente que le ha trabajado, que le ha caminado y sigue trabajando. No hay pedo, güey. Por eso te dirá. A las vergas. Todo chingón a la banda, ¿no? No ha sido en balde, muchachos. De poquísima madre el espacio y el tiempo es de ustedes. Don Chavo, capítulo, muy poco, nos veremos. Y ya viste de qué tamaño es el sendero. Muchos se han ido. El gallo, el giro, y no sé cuántos más, pero no han regresado. Espero que el siguiente no seas tú, culero. A ellos siquiera le hicieron, güey, una rembermanza. ¿A ti qué vergas te van a hacer? Chingón a la banda, portense bien, amiguitos. Chabelo ya no da bicicletas. Muy poco, nos veremos en la fraternidad del espíritu en busca del destino feliz. Le mando un saludito, hermano. Ve, mi buen tigre de Atlacholulla, penal de Morelos, sé que te la debo. Mi bueno, eh, penitenciaría de Santa Marta, Catilita, reportes, eh. Mis canales del penal de Tula, Chión, firme y convincente en todos los departamentos de su vida. Aguas, güey. Ya vieron, está por un delito. Dice por ahí mi padrino, salir con un delito es como buscar, güey. Dicen por ahí un abogado, tú tienes la llave, se llama voluntad y la rendiga. Así es de pequeña. ¿Crees en los milagros? Empieza a creer, pero cree, crees, güey. Primero tienes que estar convencido. Para mí se manda saludos. Mi canalito del Gabacho, mi buen Luis, chido, chido, canal. Mi Eddie no se ha reportado de Nueva York, ya se debe haber muerto, canal de Porto. Será que la mata. Entonces, gracias a toda la bandota de Coca-Madre, ¿no? Ah, mi canal de Querétaro, chido por los paros, canalito. No voy a dejar de fumar, no puedo. Se me hace un pedote bien pesado y no es un despertar que debería. No puedo justificar mi fumadera. Y tienes razón, con el tiempo lo he intentado y he fracasado. He fracasado, canal. El café tampoco lo puedo dejar, ni más con esta gente. Véanlo nomás, no se puede, no se puede. Gracias, ya trae los tenis el gordo. Chido por las botas. Todo lo que me den, no hay pedo. Aunque me digas que ando de pedinche y de amiserable, a mí me vale verga. Sigo recogiendo migajas, hijo de tu puta madre, y más de tu experiencia, mierda. Y el día que quieras, chaparrito, nos vemos las caras a la verga. Gente que manda atacando, no se metan. Muy bueno, nos veremos en la fraternidad del Espíritu en busca del destino feliz. Que Dios te guarde y te conserve. Hasta entonces. Entonces, que Dios te guarde y te conserve. Hasta entonces, que Dios bendiga a los locos.